Hola a todos si te gusta mi contenido considera hacer una donación en el enlace de Paypal que está en la descripción del vídeo. Capítulo 401. Aunque Richard podía sentir que el maná fluía sobre él, era débil. Ni siquiera era comparable a un tesoro estratégico de 3 estrellas, y mucho menos a su capa legendaria. Mientras fruncía el ceño, abrió el panel de atributos. No tenía ninguna esperanza al principio, pero en el siguiente segundo, se sorprendió. Pero, signos de interrogación envolvieron su corazón. Maldita sea. ¿Incluso podría obtener tal tesoro? ¿Este tipo desenterró el tesoro del dios? Semilla marchita del árbol del mundo. Nivel. Especial. Estado. Marchito. Atributo. La semilla del árbol del mundo. Aunque no ha absorbido suficiente energía durante su concepción y está muy arrugado, aún puede crecer hasta convertirse en un árbol del mundo que soporte un avión de tamaño mediano si puede germinar. Descripción. Requiere toneladas de energía para devolverlo a la vida. Es un tesoro invaluable que puede conmover los corazones de los dioses. La semilla del árbol del mundo. ¿Qué era el árbol del mundo? En las leyendas de la era brillante, esta cosa era un tesoro supremo usado por el dios de la creación para sostener el plano primario. Ahora, el jugador frente a él, que ni siquiera pudo resistir el aliento de dragón de Alves, había obtenido un tesoro de este nivel. Aunque era una semilla marchita y en un estado marchito, requirió una gran cantidad de energía para devolverle la vida. Sin embargo, ninguna razón podría ocultar el hecho de que esta cosa era la semilla del árbol del mundo. Ricardo estaba celoso. Pensó que su suerte era lo suficientemente buena. Pero en comparación con la chica afortunada frente a él, cubierta con la falda de la diosa de la suerte, todavía no era guapo. Los ojos de Richard estaban muy abiertos, y amante del bollo al vapor suspiró. Kinky todavía sabía lo que era bueno. Jefe Kinky, ¿podemos tener una conversación adecuada ahora? Richard volvió a sus sentidos y miró al hombre. Trae tu tropa y ven conmigo. Sintiéndose aliviado, amante del bollo al vapor inmediatamente agitó su mano e hizo que las arpías detrás de él lo siguieran. A la señal de Richard, el dragón real de Alves permitió que las tropas de atrás recuperaran el aliento. Amante del bollo al vapor siguió a Alves y rápidamente se acercó a Duilig City. La curiosidad llenó sus ojos mientras miraba a su alrededor. Era el territorio de Kinky, y todos en el foro tenían curiosidad acerca de este gran jefe. Lo primero que llamó su atención fue el muro exterior de 30 metros de altura. La feroz tropa de momias amortajó el muro. Después de cruzar la muralla de la ciudad, las tres altas torres de flechas eran como los colmillos de bestias feroces. El denso aluvión de flechas sobre ellos hizo que su corazón se volviera frío. Después de volar a la ciudad, varias casas y edificios ensayaron de manera ordenada. Cientos de cañones de alquimia de tamaños exagerados esperaban en el suelo vacío. Estaban listos para disparar un golpe impactante en cualquier momento. Amante del bollo al vapor sonrió amargamente. Reflexionó sobre la pequeña pero ordenada ciudad crepúsculo. Comparado con la ciudad de la otra parte, su territorio era como un hombre primitivo. Aunque a las arpías les gustan los bosques, ¿quién no querría construir una ciudad magnífica si sus habilidades no los limitaran? A los elfos también les gustaban los bosques, pero las ciudades élficas eran famosas en la era brillante. Las arpías aterrizaron en la pequeña plaza frente a la mansión del señor. Fue bajo la guía de la tropa que despegó al frente. Los dragones de sangre esqueléticos que los rodeaban miraron a estos forasteros. Inmediatamente sabrían qué dolor era si se atrevieran a moverse. Richard ordenó a Alves que regresara a la parte posterior de la pared mientras aterrizaba en la pared. Este Ahmed Boonlover también lo siguió de cerca e hizo que el águila cornuda aterrizara en la muralla de la ciudad. Las águilas cornudas eran un tipo de montura que amaba la facción de la naturaleza. Tenían una alta tasa de producción. Eran pequeños y ágiles y eran bastante exigentes en la batalla. Después de que amante del bollo al vapor se bajó del águila cornuda, inmediatamente caminó hacia el lado de Richard. Justo cuando estaba a punto de hablar, de repente vio a algunos héroes por el rabillo del ojo. Podía sentir la presión sufocante y la incredulidad llenaba su corazón. En la arena, los pocos ero este rango a que habían sorprendido a innumerables personas ni siquiera tenían la fuerza total de Kinkyu. Richard de repente dio dos pasos hacia adelante, y la valquiria oscura apareció frente a amante del bollo al vapor. Estaba atónito al principio, pero cuando vio la figura claramente, sus ojos se abrieron y su rostro reveló una conmoción sin precedentes. ¿Era este el jefe oculto que había cortado la transmisión en vivo en la arena del cielo? ¿Cómo, cómo fue esto posible? Recordaba claramente cuando apareció esta jefa llamada valquiria oscura, sus atributos estaban en el nivel 15, con potencial de rango A. A Kinkyu solo le quedaban tres héroes cuando Livestream se volvió a conectar. En ese momento, había pensado que este jefe había matado a toda la tropa de Kinkyu y Kinkyu perdió, por lo que parece, esto no fue así. Fracaso. Pero una gran ganancia para Kinkyu. Y lo que más le costaba entender era, ¿se podía domar a los jefes? Amante del bollo al vapor miró a la valquiria oscura y sintió que su mundo estaba a punto de colapsar. Sabía que Kinkyu era fuerte y podía enfrentarse a 100 enemigos a la vez. Pero no esperaba que fuera tan fuerte como para incluso someter a un jefe. ¿No es esto una maldita violación de las leyes fundamentales? ¿Hay algún lugar para que viva la gente buena? De repente pensó en el héroe cazador del vacío de nivel 16 con potencial de rango B que había encontrado cuando atacó la fortaleza del monstruo que custodiaba el cristal oscuro. La otra parte sacrificó a su tropa como si fueran corderos. El héroe con potencial de rango B ya era tan poderoso que lo hizo temblar. ¿Qué tan poderoso sería este jefe con potencial de rango A? No pudo reprimir la conmoción en su corazón incluso después de tomar algunas respiraciones profundas. Al final, solo pudo sonreír irónicamente a Richard. Jefe Kinkyu, ¿no esperaba que derrotaras a un jefe de este nivel? Capítulo 402. Lo elogió y le dio un pulgar hacia arriba. Impresionante. Richard lo encontró un poco divertido cuando miró su expresión. Parecía que la Valkiria Oscura había dejado una profunda impresión en él. ¿Cómo sería su expresión si supiera que Richard tiene dos jefes como la Valkiria Oscura y que no son más débiles que ella? Hablaremos de esto más tarde, ¿cómo debo dirigirme a ti? Jefe Kinkyu, mi ID foro es este Ahmed Bunlover. Ricardo se rió. No está mal. Los bollos son buenos. Es blanco y limpio. A mí también me gusta. Amante del bollo al vapor reveló una sonrisa ambigua e inmediatamente sintió que estaban mucho más cerca. Jefe Kinkyu, déjeme decirle, no se deje engañar por las alas de las arpías. El resto de sus cuerpos están desnudos. Richard agitó la mano con desdén. Ejem, hablemos en privado más tarde. Mientras hablaba, hizo un gesto hacia la semilla del árbol del mundo en su mano. ¿De dónde ha sacado esto? Cuando se trataba de asuntos serios, los amantes en ciernes también se volvían solemnes. Encontré esto en una ruina élfica hace dos meses. Encontramos un total de diez semillas. Pero las otras semillas se han desgastado. Solo esta marchita todavía tiene sus atributos. Richard pensó inmediatamente en las ruinas de las nueve puertas de bronce. Había ganado mucho con eso la última vez. Tendría que encontrar tiempo para explorarlo de nuevo en el futuro. ¿Encontraste otros tesoros? Amante del bollo al vapor sacudió la cabeza con pesar. No, solo hay una semilla. Los ojos de Richard se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Amante del bollo al vapor dijo seriamente. Jefe Kinky, la semilla del árbol del mundo tiene un nivel demasiado alto. No puedo usarla ahora. Quiero dártela. Richard lo miró con calma. Todo el mundo conoce el dicho no tomes una recompensa sin hacer nada. ¿Qué quieres? No creía que su encanto fuera tan grande como para que otros jugadores tomaran la iniciativa de ofrecer sus tesoros. Podría ser posible si fuera un nativo. Después de todo, su encanto ya era bastante impresionante con los beneficios de algunas habilidades. Si no pudiera sobrevivir en el futuro, incluso podría ir a una ciudad NPC y encontrar algunas jóvenes nobles para vivir. Amante del bollo al vapor suspiró aliviado y reveló todo con un poco de amargura. Jefe Kinky, mi territorio está en peligro. Necesito una tropa poderosa. A partir de su explicación, Richard entendió la situación de amante del bollo al vapor. En el plano principal, el territorio de este Ahmed Bunlober estaba en las llanuras. Y había una poderosa fuerza orca alrededor de su territorio. Los hombres bestia eran del campamento tribal y actuaron con arrogancia. Trataron a otras razas como presas. La otra parte podría haberlo eliminado si no fuera por su territorio débil. Pero aún así, a medida que el territorio creció, sintieron gradualmente la malicia de los orcos. El enemigo tenía más de 20.000 soldados. E incluso tenían tropas de alto nivel como el Uyvern. El otro rodeaba su territorio y podía devorarlo en cualquier momento. Por lo tanto, necesitaba una fuerza poderosa para romper la situación. La semilla del árbol del mundo era preciosa. Sin embargo, esto estaba demasiado avanzado. Amante del bollo al vapor no tenía idea de cómo usarlo. Aunque lo había intentado innumerables veces, no pudo restaurar su vitalidad. Por lo tanto, la semilla del árbol del mundo se había vuelto de poco valor para él. No sabía cómo usar este tesoro a cambio de espacio vital, o moriría de sed en el desierto con el oro. No fue una elección para él en absoluto. Pero inicialmente planeó hacer una gran apuesta después de ingresar a la mazmorra de instancia. Pero la cruel realidad le había hecho darse cuenta de lo débil que era. Solo podía esperar la muerte si no usaba las semillas del árbol del mundo para intercambiarlas por una posibilidad de supervivencia. El estado de ánimo de Richard era un poco extraño después de escuchar las palabras de este Maed Bunlover. El entorno geográfico de Duilig City era duro. Y los recursos eran escasos en una medida escandalosa. Sin embargo, tenía que ser preciso porque estaba en el desierto. Y no había enemigos alrededor para los que tuviera suficiente espacio para desarrollarse. Puedo hacer un trato contigo, ¿pero qué quieres? Richard lo miró con calma. Este tesoro es supremamente precioso, pero estoy seguro de que sabes que no tiene precio. Indique sus condiciones. Procederemos con la transacción si están dentro de un rango razonable. El deseo llenó los ojos de amante del bollo al vapor. Jefe Kinky, espero que pueda ayudarme a ganar puntos. En la mazmorra de última instancia, muchas personas cambiaron por una poderosa guarida de tropas. Ricardo negó con la cabeza. Cambiemos la condición. También necesito varios puntos, y necesito más que tú. La sangre divina de la oscuridad y la corona del rey de la oscuridad costarían 13 millones de puntos en total. A Richard todavía le quedaban decenas de millones de puntos. Así que no podía renunciar a estos dos equipos. Además, es demasiado tarde para desarrollar una tropa ahora. ¿Los orcos te darán tiempo para desarrollarte? Cuando este Ahmed Bunlover escuchó esto, estaba en un dilema. Después de reflexionar, vio a la Valkiria Oscura a su lado. Sus ojos de repente se iluminaron. De hecho, fue como la otra parte había dicho. Todavía había tiempo si este Ahmed Bunlover solo quería ganar puntos para intercambiar por un nido tipo tropa para desarrollar. La otra parte no le daría el tiempo. Respirando al pensar en las acciones de la bestia. Decidió en su corazón. Lo miró con una mirada ardiente. Jefe Kinky, usaré la semilla del árbol del mundo a cambio de su ayuda. Ricardo enarcó una ceja. ¿Ayudarte a lidiar con esa fuerza de la bestia? Así es. Nuestros territorios no están conectados. Tengo una forma de conseguir un pergamino de teletransportación. Cuando Richard vio la anticipación en los ojos de amante del bollo al vapor, inmediatamente lo conmovió. No quería ayudar, pero me dio demasiado. Una semilla del árbol del mundo a cambio de su ayuda. Podía hacer este trato diez veces al día sin sentirse cansado. Claro, pero déjame aclarar esto primero. Si la fuerza de los orcos excede mis capacidades, solo seré responsable de proteger tu seguridad. Si tienes que ceder tu territorio, entonces ríndete. Pero también puedo prometerte que haré todo lo posible para ayudarte. Si no puedes conservar tu territorio, puedo darte algunos recursos para iniciar un nuevo negocio. Después de escuchar estas palabras extremadamente responsables, amante del bollo al vapor se calmó rápidamente. Miró a Richard con gratitud. Después de decir que no tenía amigos, le entregó directamente la semilla del árbol del mundo en su mano. Richard tomó la semilla del árbol del mundo de él. Miró a amante del bollo al vapor y no mencionó firmar un contrato ni ninguna otra forma de protección. No sabía si reír o llorar. No tenía miedo de ser engañado. Pero como lo había prometido, lo haría. Era su resultado final. La promesa de un hombre pesaba mil pesos. Mientras lo sostuvo y lo sintió por un momento, pudo encontrar un rastro muy débil de vitalidad en la semilla del árbol del mundo. Su corazón se calmó. Uno solo podría encontrar este tipo de tesoro por casualidad. E incluso si fuera una semilla sin vitalidad, todavía tenía un valor infinito. El Black Gold System de repente se iluminó con una notificación. Semilla marchita del árbol del mundo. Actualmente marchito. Uno. Se puede usar agua de vida para regarlo y restaurar su vitalidad. Se pueden consumir 2.100 puntos de divinidad para fortalecer su vitalidad y restaurar su energía. Sorprendió a Richard al principio. Pero después de leerlo varias veces, se llenó de alegría. El valor de una semilla marchita del árbol del mundo no estaba al mismo nivel que el de una intacta. El Black Gold System siempre fue un dios. No sabía que era el elixir de la vida, pero la divinidad, Richard volvió la cabeza para mirar a René. Su cuerpo todavía era un poco ilusorio. La otra parte tiene 4 puntos de divinidad, que se pueden recuperar por un punto cada semana. Ya se había recuperado por completo cuando salió de la mazmorra de instancia. La anticipación ahogó su corazón. Llamó a René. Inyecte una gota de divinidad. Su voz entró en los oídos de la otra parte, pero no le dio a amante del bollo al vapor ninguna oportunidad de escucharla. René asintió y extendió la mano para tomar la semilla del árbol del mundo. Entonces, la energía oscura surgió en su cuerpo. Luego, lo inyectó en la semilla. Unos minutos más tarde, la divinidad de René en su panel de atributos ya se había reducido en un punto. Al mismo tiempo, la divinidad requerida para la semilla del árbol del mundo había alcanzado los 99 puntos. Realmente funcionó. Una enorme sorpresa llenó su corazón. Levantó el ánimo de Richard. Capítulo 403. Richard podía sentir la semilla de la vitalidad del árbol del mundo, y su sonrisa era expresamente brillante. El único problema ahora era que sólo podía restaurar la divinidad de René con moderación cada semana. Se necesitaban 100 puntos, lo que significaba 100 semanas para reavivar la vitalidad de la semilla del árbol del mundo. 700 días. Además, tuvo que reservar alguna divinidad para la batalla. Probablemente, le llevaría dos años recuperarse. Aún así, Richard todavía estaba encantado. Aunque había pasado mucho tiempo, esta era la semilla del árbol del mundo. No sería una exageración describirlo como un arma divina. Richard miró a amante del bollo al vapor después de que se calmó un poco. Puedes tomar tus tropas y colocarlas en la muralla de la ciudad con Duilig City. En cuanto a cuántos puntos puedes obtener, depende de ti. La mazmorra de instancia ha terminado. Cumpliré mi promesa y te ayudaré a salir de este apuro. Richard se volvió hacia Gray y esperó a que respondiera el amante de los bollos. Haz arreglos para su gente. Amante del bollo al vapor lo miró agradecido. Liberó la presión de la crisis de vida o muerte con la firme promesa de Richard. Jefe King Q, seguiré sus arreglos. La persona frente al amante del bollo era el jugador más fuerte entre los 20.000 millones de jugadores. Si King Q no pudo ayudar al amante del bollo, entonces nadie podría. Amante del bollo al vapor no había estado tan confiado y preocupado antes de llegar a Duilig City. Después de todo, esas bestias eran nativas y tenían una fuerza aterradora. Sin embargo, incluso un jefe como la Valkyria Oscura se sometió a Richard. Su confianza en él se había disparado hasta el punto en que estaba casi ciega. Ricardo asintió. Presta atención a tu seguridad. No mueras tan pronto. Después de algunas palabras de advertencia, no dijo mucho y dejó que amante del bollo al vapor se fuera con Gray. No le importaba a Duilig City si las tropas de la otra parte se unían o no a la batalla. Fue una guerra de desgaste. Y fue bueno tener más fuego de artillería. Rugido. En este momento, un rugido particularmente agudo atravesó el cielo. Ricardo se dio la vuelta. El monstruo del vacío se acercó a mil metros de la muralla de la ciudad en unos minutos cuando Richard se comunicó con este Ahmed Bunlover. Los números oscuros eran como un montón de langostas. Le dio a la gente un enorme impacto visual. El sonido profundo de sus gargantas era como el rugido de una bestia moribunda. Hizo temblar el corazón de la gente. Richard frunció el ceño cuando vio esto. Todas las tropas, prepárense para la batalla. La voz fría era como un trueno que rodaba y explotaba en el cielo. El ambiente de repente se volvió intenso. La guerra estaba a punto de comenzar. Los pocos héroes aprovecharon la oportunidad para regresar a la muralla de la ciudad que custodiaban y cumplieron con sus deberes. Estacionó a Gray en el norte. Sheena y Emily en el este. Y Gunther en el sur. Richard y la Valkiria Oscura estarán en el oeste. Alves llevó el esqueleto del dragón de sangre a la plaza para prepararse para la batalla. Esperó órdenes. El jefe, el árbol ancestral del dios, ya había regresado a la tierra de las arenas movedizas. En este momento, hizo todo lo posible para detener a la tropa del vacío desde el norte. La tropa de monstruos se acercaba cada vez más. 800 metros, 600 metros, 400 metros. De repente se detuvo cuando el lamedor de vacío en el frente entró en el límite de 300 metros. En el suelo, un barranco rodeaba toda la ciudad crepuscular como una boca gigante que comenzó a devorar a los enemigos. Arqueros de condensación de arena, fuego. El alcance de los arqueros de condensación de arena superó los 300 metros con el apoyo de la avanzada Hurricane Road Tower. El momento en que Richard dio la orden. Las cuerdas de los arcos de los arqueros de condensación de arena se estiraron hasta el límite y se soltaron de repente. La elasticidad aplastante del alma permitió que la flecha condensada de la arena saliera disparada como un rayo. ¡Uf! ¡Wosh! ¡Uf! Era como si llovieran flechas del cielo. Al mismo tiempo, tiraron de la cuerda del arco para un segundo disparo en el momento en que soltaron la flecha. La velocidad fue tan rápida que dejó a la gente sin palabras. Los monstruos del vacío delante eran tan densos que no había necesidad de apuntar. ¡Puchi! El forrajeador del vacío acaba de salir de un barranco gigante. Cuando reveló su cabeza, una flecha la atravesó. La poderosa inercia hizo que su cuerpo volara hacia atrás. Y la flecha que atravesó la parte posterior de su cabeza continuó apuñalando al segundo lamedor vacío. Dos pájaros con una piedra. Los enemigos que cargaron contra ellos inmediatamente cortaron como trigo. El dios de la muerte cosechaba almas. Se hizo difícil disparar por el aire en ese entorno. Sin embargo, aún así, el número de lamedores de vacío no disminuyó significativamente. Todavía se precipitaron a través de varios barrancos como una marea turbulenta. Eventualmente se estrellaron contra la muralla de la ciudad en un estado de locura. Las afiladas extremidades de los lamedores del vacío atravesaron las paredes y comenzaron a trepar. Estos monstruos podrían ignorar el terreno. Hacha de los muertos, ataca. Richard emitió otra orden. Los soldados no muertos rápidamente silbaron hachas de guerra. Los monstruos densamente agrupados debajo eran como objetivos vivientes. ¡Puchi! Después de que los Tomahawks destrozaran los cuerpos del objetivo, las cadenas se balancearon con un Wala. Y un poder supremamente devorador de almas mató a los siguientes enemigos. Swin, rango C. Después de lanzar el Tomahawk, puede usar la cadena envuelta alrededor del brazo para tirar del Tomahawk y realizar ataques. El glorioso Axe of Dedead de tres estrellas hizo que la otra parte sintiera el borde de Duilig City, mientras el lamedor del vacío atacaba con locura. En el cielo, apareció de repente una figura de aspecto feroz. Tenía una espalda curva con púas afiladas, extremidades afiladas que fácilmente podían rasgar el acero y una cola larga como la jabalina de un cazador. Tropa gloriosa de nivel 14, cazadora del vacío. Los monstruos del vacío que custodiaban los cristales oscuros y podían teletransportarse también atacaron con los lamedores del vacío. Capítulo 404. Los cazadores del vacío que aparecieron de repente eran como peces. Nadaron rápidamente hacia el cielo y atacaron la parte trasera de la muralla de la ciudad. Los ojos de Richard revelaron una aguda intención asesina. Fai, René, Sheena, desháganse de estos cazadores del vacío. Te estoy dando una cara, ¿verdad? ¿Crees que puedes ir y venir cuando quieras en Duilig City? La voz cayó. René se paró detrás de él y fue la primera en moverse. Instantáneamente desapareció de su lugar y apareció frente a un cazador del vacío. El cazador del vacío mostró sus colmillos y agitó sus afiladas garras. Deseaba ardientemente atacar. Pero el cazador del vacío descubrió que el enemigo desapareció de su percepción antes de que pudiera atacar. Desconcertó al cazador del vacío. De repente sintió un escalofrío en el cuello antes de volver a sus sentidos. La sangre brotó de su cuello como una pistola de agua a alta presión. Su horrible cabeza voló hacia el cielo. Sin saberlo, René le había cortado el cuello. Esta alma divina de nivel 14 podría teletransportarse una vez cada 0,3 segundos. Podría llamarse autoritario. Cuando René comenzó su masacre de los cazadores del vacío, la valquiria oscura flotó en el aire. La hoja de batalla en su mano tenía un borde afilado que podía atravesarlo todo mientras cargaba directamente contra el cazador del vacío más cercano. Aunque Fai no podía teletransportarse, el cuerpo del dios de la guerra podía flotar e ignorar los efectos de poder desellado de aire. Esta valquiria con un poder de batalla fuera de lo común hizo que el cazador del vacío experimentara la matanza de un solo golpe. La batalla de Sheena fue la más violenta. Esta intrépida guerrera dobló las piernas y luego las enderezó de repente. Su cuerpo se elevó rápidamente en el aire con una explosión de poder aplastante. La espada larga de acero rota en su mano estalló con una impactante intención de espada. Sus técnicas de batalla de nivel glorioso la convirtieron en la imagen más llamativa. Los cazadores del vacío lanzaron un arco fatal que usó el ataque conjunto de tres fuerzas de batalla de primer nivel cuando se teletransportaron a Duilig City. Entre los tres, a pesar de que Sheena era la más débil y una heroína de rango más allá de A, podía romper el cielo con una espada. Amante del bollo al vapor y gray mientras estaban estacionados en la muralla norte de la ciudad. Estaban un poco preocupados cuando vieron a los cazadores del vacío cargar contra la ciudad. Pero en un abrir y cerrar de ojos, vieron a los héroes matar a los monstruos como si fueran gallinas y perros, y sus expresiones se volvieron bastante interesantes. El amante del bollo recordó de repente cuando atacó la fortaleza del monstruo y los cazadores del vacío los mataron. Él sonrió amargamente. La diferencia entre él y los jefes de Kinky era simplemente demasiado enorme. Aunque fue increíble ver a la otra parte pelear contra 100 personas sola en la sala de transmisión en vivo. Lo experimentó en la pantalla y no personalmente. En este momento, observó al enemigo que no podía sacudir para matar a voluntad a una distancia tan cercana. El impacto de su intuición se hizo particularmente fuerte. Pero se sintió a gusto de nuevo cuando volvió a sus sentidos. Ahora era un amigo de Twillig City, y se había aferrado con éxito al muslo dorado de este gran jefe. Cuanto más fuerte la otra parte, demostraría que su juicio era mejor. Para unirme a los enemigos cuando no puedes vencerlos, soy superlativamente sabio. Después de que el amante del bollo suprimiera rápidamente la intención de los cazadores del vacío de irrumpir en Crepúsculo, miró a los escasos enemigos debajo de la muralla de la ciudad. Se volvió para mirar al héroe Momia a su lado y preguntó con curiosidad. ¿Lord Gray, por qué tan pocos enemigos en este muro? Un fuego del alma ardía en los ojos vacíos de Gray. El héroe de apoyo extendió su brazo vendado y señaló hacia adelante. Lord Treveard ha bloqueado a los enemigos en esta dirección. El amante del bollo estaba atónito. ¿Por qué tuvieron que salir de la ciudad para resistir al enemigo en una batalla para defenderse? ¿Ese señor, Raíces? ¿Cuántos soldados trajiste contigo para detener a los enemigos en una dirección? Gray dijo con calma. No, Lord Treveard no está liderando una tropa. Está solo. ¿No trajo tropas? ¿Solo, un solo soldado? El amante del bollo se quedó sin palabras mientras miraba al héroe Momia envuelto en vendas. De repente, como si este Ahmed Bunlover hubiera pensado en algo, giró la cabeza y miró a los monstruos vacíos que venían hacia él como una inundación. Inmediatamente sintió que su boca y lengua se secaban. ¡Qué broma! ¿Cómo podría una persona detener a un enemigo desde una dirección? Había al menos decenas de miles de monstruos vacíos aquí. Sin embargo, Gray no tuvo ninguna reacción. Suprimió a la fuerza las dudas del amante del bollo en su corazón. Por el rabillo del ojo, vio a la Valkiria Oscura masacrada sin sentido en el cielo. Y una conmoción indescriptible se elevó en su corazón. Incluso podría conquistar a un jefe como la Valkiria Oscura, ¿era una broma? El amante del bollo de repente sintió que su cuero cabelludo se adormecía mientras reflexionaba sobre esto. Un hombre contra tropas de 10.000. Enemigo de 10.000 hombres. ¡Maldición! ¿Era este el verdadero poder del jefe King Q? Este monstruo. Sintió que el impacto que había recibido hoy era más que todo lo que había recibido desde que ingresó a la Era Brillante. No podía imaginar cómo alguien podía crecer a tal nivel en sólo unos meses. Nadie tuvo tiempo de preocuparse por los fanáticos sorprendidos de este Ahmed Bunlover, y la energía de todos se centró en cazar a los enemigos que atacaban Duilig City. Duilig City enfrentó oleada tras oleada de enemigos bajo el mando ordenado de Richard. ¡Din has ordenado a una tropa que mate a un cazador del vacío, glorioso! ¡Has obtenido 50 puntos! ¡Din! Las notificaciones del sistema que sonaban en sus oídos eran tan densas que no le quedó más remedio que activar el modo filtro. Los puntos en el panel del sistema aumentaron a un ritmo alarmante. En este momento, los jugadores eliminados en la mazmorra también se enfrentaron a una ola de monstruos. Varias personas no pudieron resistir durante 10 minutos antes de ahogarse bajo una ola tras otra de ataques. Los lamedores de vacío eran fáciles de tratar. Pero estos monstruos sólo podían precipitarse desde el frente de la muralla de la ciudad. Lo que conmovió a los jugadores fue el cazador de vacío de nivel 14, que podía teletransportarse. Las tropas de élite de los jugadores eran sólo de nivel 10 más o menos. La mayoría todavía estaban por debajo del nivel 10. Frente a estos monstruos que eran tan poderosos que no seguían las leyes básicas, era difícil lidiar con ellos si usaba toda su fuerza. Fue especialmente así porque la otra parte podía teletransportarse una vez cada 3 segundos, lo que los hacía sentir aún más desesperanzados. Matar a una gloriosa clase de tropa de nivel 14 en 3 segundos era un sueño imposible para los jugadores. La otra parte podría teletransportarse inmediatamente una vez transcurridos los 3 segundos. La superflexibilidad del juego hizo sufrir a los jugadores. Aparte de los jugadores de primer nivel que apenas podían lidiar con eso, los enemigos rompieron la defensa de los jugadores comunes en unos pocos movimientos. Cada media hora. Eliminó a la mitad de los miles de millones de jugadores. Los comentarios enojados inundaron los foros sobre los jugadores que ingresaron al modo de supervivencia sin fin. Mientras tanto, este Ahmed Bunlover tenía tropas de Duilig City frente a ellos. Era muy despreocupado y leía el foro cuando tenía tiempo. Vio las reacciones de los jugadores. Se rió en su corazón. Era bueno que fuera ingenioso. Capítulo 405 Norte, la tierra de las arenas movedizas. En la copa del antiguo árbol del dios, 10 frutos dorados exudaban un aura conmovedora. Monstruos con rostros horribles cargaron hacia el árbol con rostro humano como si se hubieran vuelto locos en las arenas movedizas que se hundían continuamente. La tentación de la fruta dorada que podría aumentar el potencial de uno estaba en lo profundo del alma. No importa cuán fuerte fuera la voluntad de uno, era difícil resistirse. Uno por uno, las arenas movedizas se los tragaron. Pero la escena de la última vez reapareció. La gran cantidad de ellos se amontonaron para formar un pasaje. Incluso las arenas movedizas no podrían devorarlos a todos. El lamedor del vacío que pisó a su compañero detrás de él esquivó el devorador de las arenas movedizas y comenzó a enfrentarse al antiguo árbol del dios. Este jefe, que ya había alcanzado el nivel 14 y estaba a solo un paso de la transformación, una vez más reveló su poderoso poder de batalla. Era invencible. Las ramas secas con propiedades de muerte instantánea eran como los brazos retorcidos de los no muertos. Mientras se agitaban salvajemente, rasgaron el aire y explotaron. Rápidamente aplastó a los recolectores del vacío que cargaban en un charco de sangre. Una picadora de carne. En el cielo, después de que varias avispas venenosas alcanzaran los 3.000, se fortalecieron y se convirtieron en máquinas de matar. Formaron una nube oscura, avanzaron y retrocedieron juntos. Batieron sus alas como un rayo y cortaron el vacío como una navaja. Bajo su vuelo de alta velocidad, atravesaron los lamidores del vacío como flechas afiladas y dejaron cicatrices en los cuerpos de estos monstruos. El veneno aterrador invadió sus cuerpos. Y después de dos o tres respiraciones, endurecería los cuerpos de estos monstruos. Convulsionaban un par de veces y caían al suelo. No podían levantarse, y la arena se los tragaría. La escena era feroz y violenta. Cuando el antiguo árbol del dios masacró sin sentido a los enemigos y devoró la energía oscura para fortalecerse. Uno por uno, cazadores del vacío con largas colas y cuerpos retorcidos aparecieron de la nada alrededor del antiguo árbol del dios. Estos monstruos nadaban libremente en el vacío como peces en el agua. Los frutos dorados fijaron sus sentidos en la copa del árbol. El cuerpo del cazador del vacío desapareció repentinamente cuando varios de sus compañeros excedieron un escuadrón. En el momento siguiente, figuras feroces aparecieron repentinamente en la copa del árbol antiguo del dios. Lo atacaron directamente. Rotura. Una serie de chispas volaron. Las garras afiladas que podían rasgar el acero dejaron rasguños en el tronco del árbol retorcido con rostro humano. No causó ningún daño sustancial. El árbol retorcido con rostro humano mostró algo de ira. Bichos sucios. Una voz profunda resonó como un trueno amortiguado. Al mismo tiempo, el tronco del árbol seco se agitó salvajemente. Era como si espantara las moscas. Eh. Sin embargo, los cazadores del vacío eran extremadamente ágiles mientras nadaban en el vacío. Eran más de diez veces más ágiles que los lamedores del vacío en el suelo. Todavía podían usar la teletransportación para irse si no podían evitarlo a tiempo. El antiguo árbol del dios se dio cuenta de esto e inmediatamente arrancó sus raíces del suelo. Docenas de raíces de árboles como látigos de acero lanzaron un ataque concentrado como una red. El número de muertes de estas gloriosas tropas de nivel 14 inmediatamente comenzó a aumentar. Sin embargo, los lamedores de vacío eran demasiado ágiles. No pudieron matarlo efectivamente. Después de que desviaron su atención, el número de lamedores de vacío también aumentó. Y los ataques a su enorme cuerpo divino se volvieron más concentrados. Miraron hacia abajo desde el cielo. Los monstruos del vacío eran como langostas. Después de que el árbol con rostro humano arrancara las raíces, los terroríficos antárboles de más de 50 metros se sumergieron en el centro. Si una persona con tripofobia volviera a hacerlo, probablemente estaría asustada. En el aire, los cazadores del vacío que nadaban libremente eran como bestias feroces que cazaban. Aprovecharon la oportunidad para atacar de inmediato. Podrían dejar una marca en el árbol antiguo del dios cada vez. Inumerables monstruos asediaron el árbol retorcido con rostro humano. Esta escena era como un mural antiguo en una iglesia. Fue sumamente impactante. El enemigo podría haber ahogado el árbol retorcido con rostro humano si fuera normal. Sin embargo, el antiguo árbol del dios se volvió cada vez más valiente mientras luchaba. La arena amarilla devoraría el cadáver cada vez que matara a un monstruo del vacío. Las raíces restantes crecieron raíces de árboles delgadas como un cabello en la cresta de la tierra. Cubrió toda el área dentro de los 200 metros del antiguo árbol del dios. Las raíces delgadas eran como una telaraña. Y los cadáveres que se tragó la arena amarilla se pegarían directamente a la red de raíces. Las raíces inmediatamente envolverían el cadáver y lo devorarían limpio a la velocidad más rápida. La energía de la carne y la sangre devoradas volvió al cuerpo del árbol ancestral del dios y culó las cicatrices. Al mismo tiempo, le recordaba su fuerza. Usó el cuerpo del enemigo para sostenerse. Este jefe era el único emocionado por esta batalla en Duilig City. En este momento, el enemigo eran sus nutrientes. Hacen que el árbol con rostro humano sea más fuerte. Absorbe la energía oscura en el cuerpo del monstruo del vacío junto con la carne y la sangre de la otra parte. Su alma se transformó de manera constante y firme. Al mismo tiempo, la tierra de arenas movedizas debajo del antiguo árbol del dios gradualmente formó una conexión cada vez más estrecha con él a medida que su energía se disipaba. Al final, nadie sabía en qué tipo de existencia se transformaría este poderoso jefe antes de que llegara el momento final. El tiempo pasó rápidamente en la batalla de alta intensidad. Era la sexta hora del modo de supervivencia sin fin. Las decenas de miles de millones de jugadores ahora se habían reducido a menos de 100 millones. El sistema eliminó más del 99% de ellos en la mazmorra de instancia. En este momento, los jugadores que aún estaban en la mazmorra de instancia eran todas las existencias más altas. Pero aún así, todavía sentían una inmensa presión. Esperaban una eliminación en cualquier momento. En la novena hora del modo de supervivencia sin fin, la situación cambió, el enemigo se hizo más fuerte. El lamedor del vacío, inicialmente de nivel 5 o 6, ahora se había convertido en una existencia de nivel 7 u 8. Capítulo 406. La presión sobre los jugadores comenzó a aumentar. El número de eliminaciones aumentó de nuevo. 100 millones, 50 millones, 10 millones. Para la hora 12, quedaban menos de un millón de personas. En la hora 16, el héroe cazador del vacío de nivel 16 se unió al ataque. Este último movimiento hizo que los jugadores restantes cayeran a menos de 10,000. En la hora 20, apareció el héroe cazador del vacío de nivel 17. En menos de 10 minutos, solo se movió el tiempo de 78 personas en la tabla de clasificación de supervivencia. La hora 22, el número de jugadores restantes. 1. Todos los jugadores que abandonaron la mazmorra se quedaron sin palabras cuando vieron el tablero de clasificación oscuro. 2. Inicialmente habían pensado que podrían sobrevivir algún tiempo en el modo de supervivencia sin fin. Sin embargo, el sistema los eliminó inesperadamente en menos de un día. Solo quedaban dos personas en el campo. Esa identificación extremadamente familiar estaba actualmente en una tabla de clasificación oscura. Brillaba intensamente. 3. Kinkyu. Este pervertido otra vez. La otra era una identificación de la que nunca habían oído hablar. Amante del bollo al vapor. Kinkyu otra vez. Había eliminado a decenas de miles de millones de personas. ¿No puedes venir con nosotros? Mierda. Héroe cazador del vacío de nivel 17. Mi héroe más fuerte solo está en el maldito nivel 7, cuida tu balde de hierro. No puedo aceptarlo. ¿Por qué fuimos eliminados? ¿Por qué no podemos derribar a Kinkyu? No creo que este tipo pueda resistir un ataque tan aterrador. Puedo aceptar que Kinkyu es tan fuerte. Pero, ¿quién es ese amante del bollo? ¿Puede bloquear el ataque de un cazador de vacío de nivel 17? Si hubiera sabido que los monstruos atacantes eran tan aterradores, no habría usado mis puntos para revivir a la tropa. Ahora que he gastado mis puntos y violado mi territorio, ¿qué? La mayoría de los jugadores estaban extremadamente descontentos. No sintieron ningún sentido de logro en este modo de supervivencia. Eran el lado abusado. No había más drama que ver. Las dos personas que sobrevivieron a la batalla se convirtieron en el centro de la discusión. Ricardo estaba bien. Todo el mundo lo esperaba. Excepto por el amante del bollo del que nunca habían oído hablar. Al principio, todos pensaron que el sistema eliminaría a este tipo pronto. Sin embargo, con el paso del tiempo, 24 horas, 30 horas, la amante del bollo seguía allí. Inmediatamente provocó una acalorada discusión. La atención del foro se centró en este med-boon-lover. El héroe cazador del vacío de nivel 17 ya había aparecido en la hora 20 del modo sin fin. Ahora que han pasado 30 horas. Me temo que será aún más aterrador. Ese amante de los bollos es un pez gordo para poder sobrevivir. ¿Alguien sabe sobre la situación de este med-boon-lover? ¿Por qué no vi a este gran jefe en la arena la última vez? Finalmente. Hay un jugador superior que puede competir con Kinkyu. Ja ja ja, siempre y cuando no sea el jugador número uno en Kinkyu. Puedo aceptar a cualquiera. Lanzaron palabras de desaliento contra Kinkyu. El mundo había estado en la miseria durante mucho tiempo. Todo el mundo había estado bajo el control de Richard durante demasiado tiempo. Y cuando vieron que alguien salía a comparar con él, le dieron el mayor de los ánimos a este med-boon-lover. Afortunadamente, no hubo transmisión en vivo. De lo contrario, los jugadores del foro se volverían locos si descubrieran la verdad. El amante del bollo miró las palabras de elogio en el foro y estaba tan feliz que no podía cerrar la boca. Su estado de ánimo nunca había sido tan despreocupado antes. Una vez más se dio cuenta de lo correcto que decidió abrazar el muslo de Kinkyu. No le importaba su fuerza. La clave era que tenía que haber alguien por encima de él. Richard ignoró las noticias en el foro. Examinó su entorno con una mirada solemne. Después de 30 horas de batalla, la presión que le dio el enemigo se había vuelto sumamente exagerada. Todas las tropas de Duilig City participaron en la batalla. El dragón de sangre esquelético y la gargola oscura detrás de él también se unieron. Aunque la presión de un lamedor del vacío ordinario era fuerte, el que lo hizo más cauteloso fue el héroe cazador del vacío. Nivel 19. Después de que mató a los cazadores del vacío de nivel 16, 17 y 18. Un héroe cazador del vacío de nivel 19 con potencial de rango B había aparecido hace un minuto. Era un enemigo contra el que no se atrevieron a actuar precipitadamente cuando entraron por primera vez en la mazmorra de instancia. El aura poderosa de la otra parte era como una ola monstruosa que barría hacia Duilig City. Podían sentir la presión de la otra parte incluso a cientos de metros de distancia. Aunque Richard ya estaba en el nivel 13, el líder absoluto entre los jugadores, todavía estaba a 6 niveles por debajo del héroe cazador del vacío. Vieron como el héroe del vacío de nivel 19 dirigía 3 escuadrones de cazadores del vacío para atacar. Los ojos de Richard estaban fríos. No podía enfrentarse a este poderoso jefe de frente. Pero nunca estuvo solo. La ciudad crepúsculo era su principal fuente de confianza. Giró su cuerpo ligeramente y miró en una dirección. Fai, no dejes que ese monstruo entre en Duilig City. Sus palabras decidieron la vida y la muerte del monstruo de nivel 19. La Valkiria Oscura escuchó la orden y miró a los enemigos que se acercaban. Rápidamente flotó y llegó al cielo o al frente de Duilig City sin ningún cambio en su expresión. Miró al héroe cazador del vacío que volaba hacia ella. La Valkiria Oscura era un objetivo tan llamativo que inmediatamente llamó la atención del héroe cazador del vacío de nivel 19. En este nivel, era el jefe más poderoso a los ojos de los jugadores actuales. En el momento en que estuvo a 100 metros, la otra parte dejó escapar un rugido profundo. En el segundo siguiente, las tres compañías de cazadores del vacío que lo rodeaban desaparecieron repentinamente. Al mismo tiempo, una gran cantidad de figuras feroces aparecieron alrededor de la Valkiria Oscura. Empacaron salvajemente y bloquearon la vista desde el suelo. Teletransportación. Sin embargo, antes de que los monstruos pudieran atacar. Los ojos dorados de la Valkiria Oscura instantáneamente se volvieron fríos. Hormiga. El lenguaje misterioso y avanzado fue como un trueno que explotó en el cielo. La espada larga curva de tres metros de largo en su mano estalló repentinamente con una luz infinita. Un aura de hoja deslumbrante repentinamente estalló con ella como el centro. Era como si la Valkiria Oscura hubiera desenvainado su espada y cortado decenas de miles de veces en un instante. Los cazadores del vacío que acababan de reunirse de repente sintieron un miedo indescriptible en sus corazones. En este momento, el dios de la muerte los miró fijamente. Quería teletransportarse lejos, pero el tiempo de reutilización de tres segundos de la teletransportación se sintió tan largo como un siglo. Puchi. La luz de la espada destrozó el vacío. La flor de la muerte floreció en el aire. La luz infinita de las cuchillas desgarró a los tres escuadrones de cazadores del vacío. Las extremidades rotas cayeron al suelo. Ninguno de ellos sobrevivió. Destrucción que lo abarca todo, más allá del rango A. Con el usuario como centro, puede desatar 10,000 auras de espada, causando daño indiscriminado dentro de un radio de 100 metros. Después de matar a 300 cazadores del vacío en un instante, la valquiria oscura levantó los ojos ligeramente y vio al héroe cazador del vacío de nivel 19 frente a ella. La luz de la espada larga de batalla en su mano floreció de nuevo, en menos de un respiro. El resplandor de la espada que podía desgarrar el cielo y la tierra hizo que el espacio circundante se distorsionara. La muerte se acercaba. El héroe cazador del vacío de nivel 19 sintió que se le helaba la sangre. Subconscientemente usó la teletransportación para irse. Pero al momento siguiente, su alma parecía congelada. No puede usar todas las habilidades. Solo una hoja ardiente de luz atravesó el cielo y la tierra. Puchi. El cazador de vacío de nivel 19 solo sintió un dolor agudo. Y antes de que pudiera entender lo que pasó, perdió el conocimiento. Muerte instantánea. God Punisher, más allá del rango A. Consume 3,000 de vitalidad para causar 10 veces más daño. Dentro de los 300 metros, dará en el blanco por completo. Tiempo de recuperación. 10 minutos. En la muralla de la ciudad. El amante del bollo estaba en alerta máxima. Apareció el cazador de vacío de nivel 19. Habían pensado que esta sería una batalla sumamente devoradora de almas. Pero en un abrir y cerrar de ojos. Algo invirtió la situación. El miedo en sus corazones era indescriptible. Ese fue el cazador del vacío de nivel 19. ¿Asesinado por una sola espada? ¿Estoy ciego? ¿Alguien puede matar héroes de nivel 19 también? Cuando volvieron a mirar a la Valkiria Oscura, sus emociones eran indescriptibles. Fue impactante, loco, increíble, y todas las emociones se mezclaron por dentro. Finalmente, quedaron profundamente asombrados. Inicialmente pensaron que el poder de Duiligd City era lo suficientemente exagerado. Pero en este momento, todavía subestimaban este territorio. Mató al nivel 19 con una sola espada. Fue como un sueño. Y lo que más les estremeció. La Valkiria Oscura era tan poderosa. ¿Cómo la conquistó Duiligd City? Para hacer que la Valkiria Oscura incline la cabeza, ¿significa que Duiligd City es más poderosa que la Valkiria Oscura? Lo viste en Audionovelas V. Capítulo 407. Dim tu subordinada, la Valkiria Oscura, ha matado a un héroe cazador del vacío de nivel 19. Has recibido 10.000 puntos. Puntos actuales. 10,71 millones. Richard miró a la figura heroica frente a él cuando sonó la notificación del sistema. Sostenía un sable largo y estrecho. Tenía una capa que ondeaba detrás de él. La satisfacción cubrió sus ojos. Cuando vio a la Valkiria Oscura usar su habilidad muerte instantánea, se sintió renovado. El cazador del vacío de nivel 19 era una existencia aterradora que no se atrevió a tocar cuando entró en la mazmorra. Sin embargo, solo había pasado medio mes y no pudo resistir un solo golpe de Duiligd City. Además, la Valkiria Oscura no era la única que podía matar a un héroe de este nivel en segundos. Un héroe cazador del vacío de este nivel solo aparecería una vez cada media hora. Después de deshacerse del enemigo más peligroso, el siguiente paso fue cazar el tiempo. La ciudad crepúsculo hizo todo lo posible, y los cadáveres de los recolectores del vacío se esparcieron por todo el suelo. La sangre envolvió la escena con olor a sangre. El tiempo pasó rápidamente, hora tras hora. Fue la batalla más intensa que Richard había peleado jamás. Esas decenas de horas habían superado la de un gran escuadrón solo había resucitado el número de efectivos. Había gastado millones de puntos. Sin embargo, también fue una bendición disfrazada. Todas las tropas habían alcanzado el nivel 9 durante la intensa batalla. Estaba a solo un paso de convertirse en una tropa de alto nivel. El dragón de sangre esqueleto, un soldado de una estrella de la corona nacido en el nivel 10, incluso subió al nivel 13. El poder destructivo del dragón Brea de Rangoa se volvió cada vez más feroz. Los otros jugadores no tenían experiencia en esta batalla por la supervivencia. Se había convertido en un beneficio para Duilig City agudizarse y mejorar sus cimientos. La hora 36. El buscador de vacío había alcanzado el nivel 10. El número de cazadores de vacío de nivel 14 también comenzó a aumentar rápidamente. El aumento explosivo de la fuerza del enemigo hizo temblar la escena. Richard sintió esto e inmediatamente ordenó el uso de los cañones de alquimia. El tan esperado alquimista de nivel 12 Brown, un enano gris del mundo subterráneo, agitó su brazo con una sonrisa sombría cuando recibió la orden. Ataque. El próximo segundo. Bang. Estallido. Estallido. Los vastos cañones de alquimia arrojaron humo espeso. Y rayos de luz de repente se dispararon hacia el cielo. Después de algunas respiraciones, la bala de cañón de alquimia con pólvora silbó en el aire y se estrelló contra el suelo cubierto por los lamedores de vacío. Auge. Auge. El trueno de los nueve cielos explotó. Enormes ondas de radio partieron como una tormenta de nivel 18. La explosión de la bomba de alquimia destrozó a todos los recolectores del vacío en un rango de varias docenas de metros. Envió varios lamedores de vacío cercanos volando de 20 a 30 metros en el aire. Les destrozó los huesos, y cuando aterrizaron en el suelo, eran un montón de carne blanda. Estos cañones de tres estrellas robados del mundo subterráneo inmediatamente hicieron que el buscador del vacío sintiera miedo. El sonido ensordecedor del fuego de artillería significaba que había despejado un área. En los foros, los jugadores discutieron cuánto tiempo podría durar Kinky y se sorprendieron al descubrirlo. Los puntos de Kinky aumentaron a una velocidad excesiva en el tablero de clasificación. En menos de cinco minutos, el precio se había disparado por millones. Esta escena sensacional sorprendió a innumerables jugadores. A pesar de que sabían que Kinky era un monstruo, no podría tener un poder de batalla tan fuerte después de docenas de horas de modo de supervivencia sin fin. Desafortunadamente, sin una transmisión en vivo, no importa cuán increíble fuera, solo podía adivinar la razón. El amante del gollo ya estaba insensible a la vista del enorme cañón que despejó el área. Nunca había dejado de sentirse conmocionado desde que llegó a Duilig City. Fue como un sueño. Tropas poderosas, héroes y defensa, ninguno de ellos eran debilidades. No podía entender cómo la ciudad crepúsculo podía ser tan poderosa. Cuarenta horas del modo de supervivencia sin fin. Cuando Richard vio que sus puntos habían superado los quince millones, sonrió ampliamente. Entre ellos, el árbol antiguo de Dios contribuyó con al menos cuatro millones de puntos. El jefe controlaba la tierra de las arenas movedizas y atraía a innumerables monstruos del vacío. Su frenesí asesino fue incluso mayor que el de Duilig City. Respiró hondo, sus ojos llenos de emoción. La sangre divina de la oscuridad y la corona del rey de la oscuridad, finalmente había obtenido los dos tesoros de grado supremo. El antiguo árbol del pecado divino estaba a punto de recibir su última transformación, y la segunda pieza del conjunto de tres piezas del rey de las tinieblas estaba a punto de obtenerse. Después de salir de la mazmorra, mejoraría la fuerza de Duilig City. Richard no planeó detenerse después de lograr su objetivo principal. El comerciante de túnica negra tenía más que estos dos tesoros. Justo cuando Richard estaba de buen humor, una energía oscura salió del frente de la mansión. Un momento después, una figura ilusoria se condensó gradualmente en un cuerpo físico. El hombre vestía una túnica negra que cubría todo su cuerpo y su temperamento era inexplicablemente misterioso. Richard sintió que algo andaba mal y se dio la vuelta. Sus ojos se iluminaron cuando vio la figura. El mercader de túnica negra. La otra parte finalmente había aparecido nuevamente después de una semana. Se dio la vuelta para mirar la batalla. Ambas partes estaban todavía en un punto muerto intenso. Habría algunos cambios en el corto plazo. Inmediatamente flotó hasta el lado de la otra parte. Su majestad. Bienvenido. Todos los seres por encima del nivel trascendente en la era brillante estaban calificados para ser tratados como su majestad. Capítulo 408. Mientras tanto, el comerciante de túnica negra estaba en el nivel 20. La otra parte levantó la cabeza ligeramente. Expuso la punta de su alta nariz en el aire, y una luz indescriptible llenó sus ojos plateados. Señor supremo humano. Estoy encantado de volver a comerciar contigo, pensé que habías preparado más puntos esta vez. Ricardo hizo un gesto con la mano. Al igual que la última vez, cinco cajas aparecieron en el aire. Puedes intercambiar dos piezas por cada transacción. La respiración de Richard se aceleró cuando vio la caja negra. Ya cambié por una última vez. Hablando lógicamente, deberían quedar cuatro más. Ahora, hay cinco más. El comerciante de túnica negra parecía actualizar estos artículos cada vez. Había probado personalmente el poder de la medalla de la elegía de la muerte que había intercambiado en la batalla. Y este fue sólo el tesoro canjeado por tres millones de puntos. Le pidió a la otra parte que abriera la caja de madera con mucha anticipación. Al momento siguiente, tesoros familiares aparecieron a su vista. Pergaminó del cuerno del juicio final. Nivel. Hechizo prohibido. Cinco millones de puntos. Tormenta de arena, sin consolidar. Nivel. Cinco estrellas, cinco millones de puntos. Corona del rey de la oscuridad. Nivel. Corona, cinco millones de puntos. Sangre divina oscura. Nivel. Corona, ocho millones de puntos. Los cuatro tesoros de la última vez todavía estaban allí. La única diferencia fue que apareció uno nuevo. Collar estrellado. Nivel. Cinco estrellas. Propiedad especial. Puede almacenar 100 000 puntos de poder mágico y recuperar 10 000 puntos de poder mágico todos los días. Descripción. Un raro tesoro de almacenamiento de magia. Tres millones de puntos. Los ojos de Richard se iluminaron con el nuevo artículo. Buen material. Aunque el collar estrellado no era de alto nivel como la sangre divina oscura y la corona del rey de la oscuridad. Fue sumamente beneficioso. 100 puntos de poder mágico. Le recordó al cristal mágico que el héroe enano, el dueño original del extraordinario cazador, le dio en la mazmorra de última instancia. En la batalla final, usó las decenas de miles de poderes mágicos almacenados en el cristal mágico para provocar un deslizamiento de tierra exagerado y enterrar a cientos de miles de personas. Sus ojos ardían cuando probaron su dulzura. A diferencia del cristal mágico, solo se podía usar una vez la última vez, este tesoro de cinco estrellas era permanente. Lo que limitaba a un lanzador de hechizos era siempre el límite superior del poder mágico. Con 100,000 puntos de poder mágico, podría crear un desastre natural. A regañadientes, apartó la mirada del collar de estrellas y miró los otros artículos, todos eran cosas buenas. Y los quería a todos. Richard reprimió sus emociones e hizo un gesto hacia la sangre divina oscura y la corona del rey de la oscuridad. Señor, por favor cámbialo por estos dos artículos. El comerciante de túnica negra sonrió levemente. Feliz cooperación. Él agitó su mano. La sangre divina de la oscuridad y la corona del rey de la oscuridad flotaron y llegaron a Richard. Al mismo tiempo, los 15 millones de puntos en su panel de atributos se redujeron repentinamente a 2 millones. Quería echar la cabeza hacia atrás y reír cuando recibió los dos artículos. Richard finalmente lo consiguió. Después de trabajar tan duro durante tanto tiempo. Se sentía como si finalmente se hubiera ganado el corazón de la diosa que había admirado durante mucho tiempo. Estaba tan emocionado que su estado de ánimo era indescriptible. La oscura sangre divina podría ayudar a transformar el antiguo árbol del dios. Permitió que el árbol con rostro humano completara su última transformación y activara el poder de los pecados divinos en su cuerpo. La corona del rey de las tinieblas es uno de los conjuntos de tres piezas del rey de las tinieblas. Con este tesoro en su bolsa, ya había recogido dos de los tres. Mientras pudiera poner sus manos sobre el tercero. Actualizaría estos dos artículos gloriosos. En la era brillante, cualquier cosa que tuviera algo que ver con Dios sería lo mejor. Richard no pudo reprimir su emoción incluso después de tomar algunas respiraciones profundas. Entonces, pareció haber pensado en algo y se volvió para mirar al comerciante de túnica negra. Señor, según la intensidad de los ataques de los monstruos del vacío, es posible que Duiligd City no pueda resistir hasta que su majestad regrese. Somos los últimos señores sobrevivientes. Será arduo encontrar otro socio comercial en otro lugar. Señor. Tengo una solicitud presuntuosa. ¿Puedo pedirle a su santidad que se quede en Duiligd City por un tiempo? Cuando el comerciante de túnica negra escuchó esto, inconscientemente quiso negarse. Sin embargo, parecía haber pensado en algo. Giró la cabeza para mirar en dirección al amante del bollo. Había una pizca de desdén en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. Eres el último sobreviviente. Así que te daré el privilegio de quedarte aquí por el momento. Mientras acumules suficientes puntos, puedes comerciar conmigo. Ricardo estaba encantado. Funcionó. De esta forma, podía ganar puntos y canjearlos en tiempo real. Sin esperar los largos siete días. Duiligd City podría aguantar tanto tiempo, sin importar cuán confiado estuviera. Con la promesa, Richard volvió al muro para comandar la batalla. Esta vez, estaba sumamente motivado. Lo hacía feliz física y mentalmente cada vez que le sonaba en los oídos la notificación de los puntos obtenidos. En el campo de batalla, el cañón gigante se había convertido en el arma más loca. A pesar de que los enemigos restringieron repetidamente la frecuencia de ataque para obtener el máximo daño, sus puntos aumentaron locamente. Los dos millones de puntos habían aumentado a tres millones en menos de media hora. Ricardo no dudó. Fue al comerciante de túnica negra y lo cambió por el collar de estrellas. Cuando lo usó en su cuello, sintió el poder mágico rugiente y creciente tan fuerte como las profundidades del mar. Mientras quisiera, podía usar el poder mágico 100,000 con un pensamiento. En esta batalla, el gran cañón explotó con un poder destructivo sumamente exagerado. El precio fue que las bombas de alquimia acumuladas durante mucho tiempo se agotaron. Solo dejó uno como último recurso. Después de perder la supresión de los cañones de alquimia, la situación en el campo de batalla volvió inmediatamente a su precario estado anterior. Capítulo 409 Los ataques del enemigo estaban más allá del alcance de la respuesta de Duilig City. La arena amarilla de Richard comenzó a brillar a medida que las criaturas del vacío crecían en número y las murallas de la ciudad estaban a punto de caer. Se paró en el vacío. Lentamente levantó las manos. Al momento siguiente, una mano gigante invisible pareció levantar el suelo. Una aterradora ola de arena de más de 200 metros de ancho y más de 50 metros de alto apareció a la vista de todos. Los residentes se sorprendieron cuando vieron olas de arena que ni siquiera la muralla de la ciudad de 30 metros de altura pudo cubrir. Ahogarían Duilig City rápidamente si los atacaban. Sin embargo, lo que los hizo tan confiados fue, la figura sobre la ola de arena era su señor, el único gobernante de esta tierra. El gran señor de la ciudad controlaba las olas de arena. El tiempo parecía haberse ralentizado innumerables veces en este momento. Inumerables vecinos grabaron esta escena en sus almas. Y nunca lo olvidarán cuando sean viejos. Finalmente, después de una larga respiración, la ola de arena alcanzó su punto máximo y se derrumbó. Auge. Auge. La aterradora ola de arena se estrelló hacia adelante con un rugido. La monstruosa ola de arena se tragó a los densos monstruos vacíos en la arena amarilla mientras no podían esquivar a tiempo. La escena se veía espectacular desde el cielo. Richard se paró encima de la ola. Él controló este desastre natural y usó el impulso más feroz y autoritario para arrasar con todo. Devoró todos los lamedores del vacío dentro del alcance de la ola de arena. La ola de arena tenía una poderosa fuerza de impacto además de su peso. Era como si una montaña se hubiera derrumbado desde mil metros en el aire con el apoyo del poder mágico. El rodillo de la excavadora rodó por el suelo. A medida que avanzaba, cualquier lamedor de vacío en su camino explotaría inmediatamente en pedazos. Era como si un antiguo dios demonio hubiera descendido al mundo y escuchara esta escena en estado de shock. Richard estaba en su verdadera forma y flotaba en el aire. Los ojos del amante del bollo estaban muy abiertos mientras observaba a Richard destruir sin ayuda a una tropa de miles. Su corazón tembló. En este momento, el impacto que sintió fue incontablemente más fuerte que el que la Valkiria Oscura usó para matar al héroe cazador del vacío de nivel 19 de un solo golpe. La otra parte no era un nativo que había existido durante mucho tiempo. Pero un jugador que llevaba menos de medio año en este mundo, igual que él, reprimió a una tropa con una mano. Tal escena solo había aparecido en su imaginación. Pero ahora, había aparecido frente a él. De repente pensó. ¿Cómo serían las expresiones de los jugadores en el foro si vieran esta escena? Era King Q, el más fuerte de los 20.000 millones de jugadores. No había otro. 100.000 manás eran como un vasto océano. Proporcionó a Richard un tremendo apoyo. Experimentó la sensación de ira por todas. Una escena tan espléndida consumió más de 1.000 puntos de maná por segundo. Un lanzador de hechizos ordinario de nivel 13 no podía durar más de 2 segundos. Solo podría durar 6 segundos con tal consumo excesivo si tuviera 6,000 puntos de maná sin este tesoro de 5 estrellas. Pero ahora, con el collar estrellado, podría controlar esta catástrofe durante 100 segundos. Fue suficiente para causar un daño significativo, aunque fue rápido. En medio de este desastre apocalíptico, el terreno se despejó. Solo quedó un espacio en blanco por donde pasó la enorme ola. El impulso dominante de Richard lo obligó a cruzar el desierto de 20 kilómetros de largo. La ola gigante finalmente se abrió camino hacia la Tierra Negra. La ola de arena que rugió se apresuró durante 100 metros antes de romperse y detenerse. Richard se dio la vuelta y todo se detuvo. Vio un largo camino arenoso detrás de él. Los monstruos del vacío densamente agrupados de hace un momento ya no eran visibles en el camino de arena. Richard abrió el panel de nuevo. Los puntos que acababa de usar para cambiar por el collar de estrellas ahora se habían disparado a 2 millones. El ataque similar a un desastre natural mató a innumerables monstruos. Incluso sacudió a Richard. Era poder. Richard se dio la vuelta y miró a los enemigos que pululaban desde todas las direcciones después de que se calmó. Miró la Tierra Negra y de repente se volvió para irse. Había usado 100.000 maná. Solo podía esperar a que el collar estrellado recuperara maná si quería repetir esta hazaña. Se necesitarían 10 días para recuperar 10.000 puntos todos los días. Sin embargo, este tiempo de recuperación no fue nada comparado con un poder destructivo tan aterrador. El tiempo siguió pasando. Era la hora 48. Habían pasado dos días desde que el sistema activó el modo de supervivencia sin fin. Las bajas en Duilid City aumentaron. Al final, los puntos de Richard por revivir a las tropas llegaron a cero. Entraría en un estado de pérdidas y continuara reviviendo así. Se dio cuenta de esta escena. Inmediatamente ajustó su estilo de lucha. Las otras tropas se dieron por vencidas gradualmente a excepción de las poderosas unidades de batalla como el hacha de los muertos y el dragón de sangre esquelético. No más resurrección. El aumento de bajas también hizo que los residentes de Duilid City vieran la crueldad de la guerra. Al mismo tiempo, también sabían el precio que Richard tuvo que pagar para protegerlos. Cuanto más se unen los corazones de las personas con el oponente frente a ellos. La admiración y la confianza por Richard llenaron a los ciudadanos de su habilidad para resucitar a las tropas. Resucitar vidas era el poder de un dios. Nadie sintió miedo cuando anunció que decidió no resucitar más a la tropa. Para partir de Duilid City, los residentes se apresuraron al campo de batalla con sus armas gastadas después de que los monstruos atacaran la ciudad. Capítulo 410. Murieron heroicamente en el frente. Incluso los ancianos y los niños tomaron la iniciativa de unirse a la batalla. Aunque los 2.000 residentes ordinarios no podían causar ningún daño al monstruo del vacío, este tipo de sentimiento de compartir la vida y la muerte aún les hacía sentir emociones fuertes. Su sentido de pertenencia a Duilid City aumentó una vez más. Sería rápido para el sentimiento popular. Subió a 93 puntos, para subir otro nivel. Los guerreros escorpión, los guardianes de las momias y las momias vendadas, sacrificaron todas las unidades de batalla cuerpo a cuerpo después de que todos los residentes murieran. La situación estaba fuera de control. Los monstruos del vacío aún entraron en Duilid City a pesar de que hicieron todo lo posible para resistir. Los recolectores del vacío destruyeron Duilid City en menos de 10 minutos. Derrumbaron edificios y derribaron casas, reducía todos sus esfuerzos a nada en este momento. Miraron a los monstruos que causaron estragos en Duilid City. Arriba en el cielo, la batalla vació el corazón de Richard mientras continuaba luchando con sus unidades voladoras. Podría usar puntos para recuperarlo todo, incluso si lo supiera después de salir de la mazmorra. Pero todavía no podía controlar sus emociones. No podía imaginar lo que pasaría si Duilid City se enfrentara a un enemigo tan poderoso algún día. ¿Podría aguantar? Sus ojos estaban un poco aturdidos. Pero en sólo un momento, reprimió las emociones en su corazón. Su mirada era firme. Sería la última vez. La ciudad crepuscular no volvería a caer. Las cejas de Richard se fruncieron mientras miraba la escena de abajo. Había pensado que abandonaría inmediatamente la mazmorra después de la caída de Duilid City. Sin embargo, no escuchó ninguna notificación de que la defensa de la ciudad había fallado. Con un pensamiento, miró hacia el antiguo árbol del dios. ¿Fue por el jefe? ¿O porque todavía estaba vivo? Cuando sus pensamientos cambiaron, inmediatamente dio la orden. Todos, retírense a la tierra de las arenas movedizas. El antiguo árbol del dios todavía luchaba, todavía estaba vivo y la ciudad crepuscular no había caído. Las tropas inmediatamente cambiaron de dirección y se dirigieron al norte, donde los monstruos eran menos después de que ajustaron su forma de pensar. Los comerciantes vestidos de negro de Duilid City volaron hacia el cielo en el momento en que los oponentes capturaron la ciudad. El cazador del vacío no pareció darse cuenta de su existencia y lo ignoró. El comerciante de túnica negra miró la espalda de Richard. Dudó por un momento antes de seguirlo. Siempre y cuando la otra parte no muriera. El comercio podría continuar. La tierra de las arenas movedizas. En este momento, el antiguo árbol del dios en el centro emitió un aura oscura exagerada como la de un antiguo dios demonio después de devorar innumerables monstruos del vacío. Su transformación ya había alcanzado un nivel impactante. Y parecía dar el último paso en cualquier momento. Cuando Richard llegó, vio a tres héroes cazadores del vacío de nivel 19 atacando el antiguo árbol del dios. Sin embargo, este jefe no tenía miedo en absoluto. Mató a los monstruos del vacío normales que cargaban contra él mientras resistía los ataques de los héroes del vacío de nivel 19. La batalla entre los dos bandos fue supremamente explosiva. Cuando Richard vio esto, inmediatamente ordenó a las tropas que enviaran refuerzos. Primero, mata a un héroe del vacío de nivel 19. La Valkyria Oscura y René inmediatamente desataron sus movimientos asesinos más poderosos. Más allá de la habilidad de Rango A, God Punisher, divino movimiento arte espacial. Había matado rápidamente a dos de los tres héroes cazadores del vacío de nivel 19. Después del estallido de poder de René, su figura fue un paso más rápida que la Valkyria Oscura. Desapareció de su lugar y apareció frente al héroe vacío restante. Blandía la espada élfica. Ella usó su aterradora habilidad de movimiento espacial y suprimió con fuerza el borde afilado de la otra parte. Incluso si era cinco niveles más alto que ella. Su alma divina no era inferior. Fue un primer nivel que derrotó a la Valkyria Oscura y la obligó a llegar al estado final. El dragón de sangre esquelético y el hacha de los muertos que cabalgaba sobre la gárgola oscura también se unieron a la batalla. Con el árbol antiguo del dios como centro, organizaron una resistencia una vez más. Después de la caída de Duilid City, los enemigos de otras direcciones comenzaron a avanzar hacia la tierra de las arenas movedizas. La tierra de arenas movedizas, que se había convertido en el campo de batalla central, se había convertido en una verdadera tierra de muerte. Las arenas movedizas que podían devorarlo todo habían causado que los monstruos del vacío sufrieran grandes bajas. Solo podían usar números para apilarse si querían cruzar. La situación estaba una vez más al borde del colapso a medida que pasaba el tiempo. Nivel 16, 17, 18. Los héroes cazadores del vacío comenzaron a aparecer en lotes bajo el liderazgo de los héroes cazadores del vacío de nivel 19. El dragón de sangre esquelético podría matar a soldados del mismo nivel que el hacha de los muertos. Sin embargo, frente a varias unidades heroicas, inmediatamente sintieron una sensación de impotencia. Uno tras otro, cortaron las cabezas de los dragones de sangre esqueléticos. Y despedazaron los cuerpos de las gárgolas oscuras y soldados del hacha de los muertos. Mataron a los últimos de las tropas. Después de eso, un cazador del vacío de nivel 16 asesinó a Gray mientras que un cazador del vacío de nivel 19 aplastó la cabeza de Gunther. Más de 20 héroes del vacío masacraron a Alves. La pequeña centauro, Amelia, la jefa que aún no había madurado, también fue abrumada por varios escuadrones de cazadores del vacío. Al final de la batalla, solo quedaron Richard, René, la Valkiria Oscura y el Árbol Antiguo del Dios. Los cuatro eran las existencias más poderosas de toda la ciudad crepuscular. Sin la necesidad de comandar las tropas, podía luchar como quisiera. Sin embargo, no importa cuán poderosa sea su existencia, habrá un momento en que estarán agotados. Y con el paso del tiempo, los enemigos invasores incluso produjeron héroes cazadores del vacío de nivel 19 en lotes. El sistema no tenía la intención de permitir que Duilig City siguiera existiendo. Como el más débil de todos, Richard tendría dificultades para lidiar con un enemigo que era mucho más poderoso que Duilig City. Se dio la vuelta y miró a su alrededor. Mientras René lo cubría, corrió al lado del comerciante de túnica negra antes de que la arena activada desapareciera. Usó su velocidad más rápida para elegir el último tesoro que quería intercambiar. Tormenta de arena, cinco estrellas, cinco millones de puntos. Después de que almacenó el tesoro en el espacio del sistema, diez cazadores del vacío de nivel 19 aparecieron detrás de él. Miró a la valquiria oscura, el árbol antiguo del dios y a René, que todavía luchaba no muy lejos de él. Su estado de ánimo inicialmente tenso se relajó de repente. La batalla finalmente estaba llegando a su fin. En el próximo aliento. Una notificación del sistema sonó en los oídos de todos los jugadores. Din el modo de supervivencia sin fin ha terminado. Kinkyu sobrevivió durante 53 horas y 12 minutos. Usted está clasificado en primer lugar. Has recibido una recompensa adicional. Din la mazmorra ha terminado. Puedes restaurar todas las tropas que han muerto y los territorios destruidos usando una décima parte de tus puntos. Las recompensas de esta mazmorra de instancia ahora se calcularán. El sistema activará el intercambio de puntos en 10 minutos. Capítulo 411. Richard se encontró de regreso en Duilig City cuando abrió los ojos nuevamente. Giró la cabeza para mirar a su alrededor. Los edificios destruidos en la mazmorra ahora habían vuelto a ser normales. Resucitó a los soldados y residentes que murieron en la batalla en los lugares donde murieron. Fuera de Duilig City, la enorme figura del antiguo árbol del dios se balanceó lentamente, y algunos héroes aparecieron a su lado. Muchos residentes miraron sus cuerpos con curiosidad. Cuando no sintieron nada extraño, gritaron emocionados. Estamos en casa. Alabado sea la ciudad crepuscular. Lo sabía, mi señor, nos conducirás a la victoria. Larga vida a la ciudad crepuscular. La multitud emocionada inmediatamente hizo que el ambiente se volviera ruidoso. El estado de ánimo de Richard mejoró un poco cuando escuchó los gritos. Lentamente levantó la cabeza y miró el cielo brillante. Las espesas nupes en la instancia habían desaparecido. En este momento, el cielo despejado común en el desierto apareció a la vista. En el pasado, siempre había despreciado el sol abrasador. Pero en este momento, sintió una sensación única de felicidad. Las personas solo se sentirían valiosas cuando perdieran algo. Siempre había sido así. En este momento, la notificación del sistema sonó silenciosamente. Dim tus puntos finales son 3,75 millones. Estás en el puesto 26. Has obtenido una recompensa adicional. Un cofre del tesoro de 4 estrellas 1. Has obtenido, 468 puntos de oro. Dim el sistema dedujo un décimo de los puntos actuales, 375,000. Revive todas las tropas y repara el territorio. Dim te has convertido en el jugador que ha sobrevivido más tiempo en el modo de supervivencia sin fin. Has recibido un cristal de fusión de recompensa adicional, especial, 3. Cristal de fusión. Nivel. Especial. Especialidad. Capaz de fusionar dos tipos de tropas. Tras la fusión, se convertirá en una especialidad territorial. Puede retener y reforzar las características de las dos tropas. Después de una fusión exitosa, puedes gastar recursos raros para fusionar todas las unidades similares en tu territorio. Restricción. 1. Probabilidad extremadamente alta de falla al fusionar soldados de diferentes campos. 2. Las tropas integradas deben ser del mismo nivel y potencial. 3. El proceso de fusión es irreversible. Introducción. Un tesoro extremadamente precioso. Richard lo leyó unas cuantas veces más. Todavía estaba bien al principio. Richard había intercambiado tantos tesoros de primer nivel, pero no ser el primero en la tabla de clasificación fue su sacrificio. Hubo ganancias y pérdidas. Sin embargo, para su sorpresa, la recompensa por el mayor tiempo de supervivencia fue un tesoro tan especial. Podría permitir la fusión de los dos tipos de tropas manteniendo sus propias características. Después de la fusión, se convertiría en una característica del territorio y, en el futuro, podrían utilizar recursos escasos para seguir produciendo. Esto le hizo pensar en innumerables ideas salvajes e imaginativas. Por ejemplo, se podría integrar el hacha de los muertos con unidades voladoras para darle mayor movilidad. Podía sentir que había un gran potencial en esto. Después de que recuperó sus sentidos, miró a las tropas y los residentes que aún se apiñaban frente a él y dijo lentamente. Gray, Gunther, tomen las tropas y váyanse. Continúa protegiendo la muralla de la ciudad. Carl, informa a todos los residentes que tomen un descanso de dos días. Diles que se vayan ahora. La batalla de alta intensidad durante este periodo había dejado a todos mentalmente exhaustos. Los héroes inmediatamente apoyaron sus pechos y aceptaron después de escuchar esto. Después de un tiempo, la multitud en la ciudad comenzó a dispersarse. Richard tampoco pronunció más discursos. Su mente se centró en la cosecha. La sangre divina oscura, la corona del rey de la oscuridad, el cristal de fusión que acababa de obtener, el corazón de piedra y el corazón del sol que había traído a la arena del cielo, el cristal oscuro que podía aumentar el potencial de las formas de vida ordinarias, la piedra preciosa siónica de cinco estrellas que podía fortalecer las características de las tropas. Las diversas ganancias hicieron que sus manos se ablandaran. No tenía prisa por comprobar el resto. Primero, abrió la interfaz de intercambio de puntos. Puntos normales. 3.375 millones. Puntos de oro. 468. Todavía costó más de 3 millones de puntos incluso después de intercambiar tantos tesoros del comerciante de túnica negra. Los puntos de oro que obtuvo fueron varias veces más que los puntos que obtuvo de la mazmorra de instancia anterior. Esto lo hizo sentir muy bien. Abrió la interfaz de intercambio de puntos generales. Pero se quedó atónito después de una mirada. Solo había cinco tesoros frente a él. Espada cazadora de dragones, cinco estrellas. Puntos requeridos. 3 millones. Escudo oscuro, cinco estrellas. Puntos puntos requeridos. 3 millones. Arco rompecihielos, cinco estrellas. Puntos puntos requeridos. 3 millones. Cofre del tesoro, cuatro estrellas. Puntos requeridos. 300.000. Cantidad canjeable. 3. Cofre del tesoro de tres estrellas. Puntos requeridos. 50.000. Cantidad canjeable. 3. Esta mazmorra de instancia no tiene un centro comercial entre el que podamos elegir la última vez. Richard no sabía si reír o llorar. También quería intercambiar por algunas guaridas de tropas poderosas para aumentar el poder de batalla de Duelit City. Pero ahora, no tenía nada. Lo peor fue que no pudo ver los atributos específicos del tesoro que intercambió esta vez. Era simplemente un gamberro. No es lo mismo que cuando intercambió tesoros en el ring de lucha de la arena de la muerte. Es lo mismo. La boca de Richard se torció. Después de que volvió a sus sentidos, reflexionó por un momento y finalmente eligió la espada del asesino del dragón. Los otros dos elementos eran un escudo y un arco largo, que no eran útiles para los héroes de Duelit City. Si cambiara a otra espada, no tendría que preocuparse de que estuviera inactiva. Después de gastar 3.000,000 puntos, la espada del asesino de dragones apareció en sus manos. Richard lo sostuvo frente a sus ojos. La parte delantera de la espada larga era una empuñadura cruzada con un patrón único que podía aumentar considerablemente la fricción. Uno lo controla fácilmente con una o dos manos. La espada delgada estaba grabada con un feroz patrón de dragón que escupe fuego. Emitía un aura feroz. Sin mencionar otras cosas, solo la sensación y la forma podían decir que era extraordinario. Abrió el panel de atributos. Espada del cazador de dragones. Nivel. 5 estrellas. Características especiales. 1. Dragón Slayer, inflige un 300% de daño adicional a las criaturas de tipo dragón. 2. El asesino gigante inflige un 200% de daño a la sangre del doble del tamaño del usuario. 3. Nitidez. Cuando se usa una espada larga para lanzar una habilidad, puede aumentar el daño de la habilidad en un 50%. 4. Irrompible. Podría recuperarse automáticamente después del desgaste. 5. Nitidez. La nitidez aumentó en un 300%. Descripción. Una espada extremadamente afilada que puede cortar fácilmente la cabeza de un dragón gigante. Richard vio los atributos e inmediatamente suspiró aliviado. No está mal, esto no fue una pérdida. Estas 5 características valieron 3 millones de puntos. También era hora de cambiar el equipo de Sheena. La otra parte todavía usaba el arma de 3 estrellas que había intercambiado en la mazmorra anterior. La espada larga de acero rota. Aunque la espada larga de acero rota tenía un efecto de muerte instantánea del 20%. Para Sheena, la posibilidad de activarlo era muy pequeña si el enemigo era demasiado fuerte. Si el enemigo no era lo suficientemente fuerte, podría matarlo directamente. Esta característica era algo inútil. Esta espada larga de 5 estrellas podría aumentar enormemente el poder de batalla de ese rango más allá de A. En cuanto a la Valkiria Oscura, Richard no la consideró. La espada larga en su mano fue hecha especialmente para mostrar perfectamente su poder de batalla, por lo que no necesitaba encontrar ningún equipo adicional para que ella lo reemplazara. De buen humor, colocó la espada del asesino de dragones sobre la mesa. Luego, usó sus puntos restantes para cambiarlos por un cofre del tesoro de 4 estrellas y un cofre del tesoro de 3 estrellas. Los 20.000 puntos restantes se usaron para intercambiar por 200 unidades de recursos raros. No quedó ni una sola unidad. Richard sacó el cofre de 4 estrellas del espacio del sistema con los dos cofres en sus manos. La recompensa por el vigésimo lugar. Los tres cofres del tesoro se alinearon y se abrieron uno por uno. El cofre del tesoro de 3 estrellas le dio un tesoro de recursos con el que estaba familiarizado. Olivos rusos, 100 acres. No fue una pérdida. Los dos cofres del tesoro de 4 estrellas le dieron un tesoro que lo sorprendió. Bosque de frutos de espino, 300 acres. Incluyendo los tres árboles frutales espinosos de 4 estrellas que había obtenido de la arena de gladiadores, ahora tenía cinco piezas. En total, eran 1500 acres. Los recursos y los tesoros son las especialidades de esta mazmorra, ¿verdad? Aunque estaba sorprendido de que todos los cofres del tesoro de 4 estrellas quieran el mismo tipo de tesoro, no estaba decepcionado. Hacer vino era parte de su plan para el futuro de Duilig City, y la fruta de la espina era adecuada para hacer licores. No fue una pérdida. Después de almacenar algunos recursos y tesoros en el espacio del sistema, dirigió su atención a los puntos dorados. Cinco tesoros en el panel de intercambio de puntos dorados fueron inesperados. No eran equipos, sino todos artículos notables. Cristal mejorado. Nivel. Cinco estrellas. Podría mejorar una habilidad a más allá del rango A, solo para héroes, se requieren puntos dorados. 150 puntos. Importe canjeable. Tres. Gema espiritual. Nivel. Cinco estrellas. Podría mejorar una característica de un tipo de tropa mejorada. Puntos de oro requeridos. 100 puntos. Importe canjeable. Tres. Cristales oscuros. Cinco mil piezas. Nivel. Especial. Podría aumentar el potencial de vida. Puntos de oro requeridos. 100 puntos. Importe canjeable. 15 mil pastillas. Cofre del tesoro. Cuatro estrellas. Puntos de oro requeridos. Treinta puntos. Cofre del tesoro. Tres estrellas. Puntos de oro requeridos. Diez puntos. Tenía tanto la gema espiritual como el cristal oscuro, pero a Richard no le interesaban en absoluto. Solo el cristal mejorado hizo que sus ojos se iluminaran. Mejorar una habilidad a más allá del rango A. Era un tesoro invaluable. Era claro sobre cuán poderoso era un rango más allá de A. Incluso si se usa en héroes ordinarios de rango C y rango D, podría convertirlos en una existencia de primera categoría. Richard estaba más emocionado por, no necesitaba usar el cristal mejorado en un héroe de batalla. Podría fortalecer a los héroes del estilo de vida. Podría realzar a los héroes de la vinificación, el taller de alimentos, el sastre, el herrero e incluso la alquimia. Por ejemplo, si pudiera mejorar la habilidad de investigación y desarrollo de un héroe a más allá del rango A, ¿no le permitiría eso desarrollar un área rápidamente? Y esta vez, no solo pudo cambiar por uno. Pero tres. Si pudiera elevar las habilidades de los tres héroes de tipo vida a más allá del rango A. Solo pensar en esa escena lo emocionaba. Richard no pudo evitar sonreír. Usó 450 puntos para intercambiar por tres cristales de fortalecimiento sin dudarlo. Solo quedaron 18 puntos de oro después de obtener el tesoro. Cuando vio esto, no dudó y cambió 10 puntos dorados por un cofre del tesoro de tres estrellas. Usó los 8 puntos restantes para cambiarlos por 800 unidades de azufre. Luego, abrió el cofre del tesoro de tres estrellas que acababa de intercambiar y obtuvo un nuevo tesoro de recursos. La tierra de la sandía. Era una tierra de sandía de tres estrellas que cubría 100 acres. Richard, que no tenía muchas esperanzas, se llenó de alegría. Juró que este era el tesoro más satisfactorio del día. No había otro. Incluso un tesoro glorioso no podría hacerlo sentir tan bien. Disfrutar de dos sandías heladas en el cálido desierto durante el verano era prometedor. Capítulo 412. De buen humor, Richard puso los recursos y tesoros en el espacio del sistema. Aunque no tenía tantas opciones como la última vez, todavía estaba bastante satisfecho. Sin embargo, un momento después, pensó en todos los recursos y tesoros que aún tenía que encontrar para almacenar. Y frunció el ceño. Ha restaurado el área agrícola destruida en la mazmorra de instancia. Sin embargo, con esta destrucción, ya no pudieron utilizar el plan de desarrollo agrícola inicial. Richard tendría que colocar sus recursos y tesoros allí si no podía encontrar un lugar donde el mundo exterior no lo molestara. El resultado final sería dibujar con una canasta de mimbre, Duelig City no podía garantizar que estaría libre de ataques. Después de unos días, encontraré algo de tiempo para visitar Solan City y ver si hay alguna solución. Richard asintió y no se detuvo en este asunto. Se golpeó la frente como si acabara de recordar algo. Sacó el equipo glorioso del almacenamiento del sistema. La corona del rey de la oscuridad. Miró el tesoro en su mano. Su rostro enrojeció. En la mazmorra de instancia, la batalla había sido demasiado intensa, por lo que se olvidó de ponérselo. La corona era más ligera de lo que había imaginado. Tras una inspección más cercana, se podía ver que la corona era principalmente negra con rubíes rojos como adornos. El estilo era simple y grandioso. Y la magia que volaba sobre él lo hacía parecer extraordinario. Richard asintió con satisfacción. Llevaba la corona en la cabeza. En ese instante, la capa negra detrás de él ondeó a pesar de la falta de viento. Emitía una luz tenue. Al mismo tiempo, la corona también emitió luz y resonó con ella. Las dos energías oscuras se fusionaron lentamente. En este momento, pudo escuchar el sonido de vidrios rotos. Richard pudo sentir que algo rompió el sello invisible. Abrió el panel de atributos con gran anticipación. Inmediatamente descubrió las dos habilidades previamente selladas. Señor de la oscuridad y rey de la oscuridad. Ha activado al señor de las tinieblas. Inmediatamente miró los atributos de habilidad. Cuando se encuentra en un entorno oscuro, el usuario puede controlar la oscuridad dentro de un radio de 300 metros alrededor del usuario. El usuario puede materializar al rey de la oscuridad. Para ser activado. Esta habilidad, Richard levantó una ceja. Parecía tener un efecto similar al de controlar la arena amarilla. Aunque no tenía ningún daño adicional, no era débil. Entonces, pensó en algo y miró la capa del rey de las tinieblas. Esta capa tenía una habilidad única. Darkness Descent. Con el usuario como centro, un radio de 500 metros se sumergirá en la más absoluta oscuridad. Comprimirá la visión y la percepción del enemigo en un radio de 10 metros. El usuario puede controlar el poder de la oscuridad y teletransportarse sin límite. Estas dos habilidades eran compatibles. No pudo evitar sentirse satisfecho cuando vio esto. Como era de esperar de un conjunto. Tenía que encontrar la oportunidad de probar estas dos habilidades y ver si eran tan poderosas como pensaba. Miró por el rabillo del ojo la habilidad aún sellada. Rey de la oscuridad. Se preguntó cuán poderosa sería esta habilidad después de abrirla. El futuro prometido. Después de que Richard verificó los atributos de las dos piezas de equipo varias veces, finalmente contuvo su alegría. Después de pensar por un momento, sacó todos los elementos que obtuvo de esta mazmorra de instancia y los colocó en la mesa larga. Incluso se quitó las dos piezas del equipo King of Darkness que usaba. Miró el deslumbrante equipo frente a él. Estaba muy emocionado. Para él, esta mazmorra de instancia fue una gran ganancia. No pudo reprimir la emoción después de tomar algunas respiraciones profundas. Contó de izquierda a derecha. La primera cosecha fue lo que él pensó que era el tesoro más vital y precioso. La semilla del árbol del mundo. El solo nombre bastaba para explicarlo todo, aunque se había marchitado y aún no había recobrado su vitalidad. La única lástima era que esta cosa era la misma que la piedra dimensional que había obtenido en la mazmorra de última instancia. Era de un nivel demasiado alto. Todavía no sabía cómo usarlo. Sin embargo, esto estaba bien. A medida que aumentaba el nivel y la fuerza, las piedras planas y la semilla del árbol del mundo serían útiles. La segunda cosecha fue la valquiria oscura. El jefe que conquistó con el contrato oscuro ya había demostrado su fuerza en la batalla. Sin la semilla del árbol del mundo, la mayor ganancia esta vez sería, sin duda, esta existencia autoritaria e incomparable. Fue tan cómodo. La tercera cosecha. Dos de las tres piezas del sed del rey de las tinieblas. Los atributos de estas dos piezas de glorioso equipo no eran de poco valor. Eran compatibles. Y cada habilidad era supremamente apasionante. Además, si pudiera recolectarlos a los tres en el futuro, incluso podría convertirlos en armas de semidioses. Podría describir su valor como invaluable. La cuarta cosecha, la recompensa de la misión por el tiempo de supervivencia más largo, la piedra preciosa de fusión. Podría fusionar dos tipos de tropas, y después de la fusión, también podría obtener un fortalecimiento adicional mientras conserva sus características. Era un tesoro para Duilig City. Lo pensó. Si pudiera fusionar el hacha de los muertos con el tipo de tropa y dejar que esta arma destructiva tuviera la capacidad de volar. ¿No sería eso una ola de alza? Después de que los tipos de unidades se fusionaran, se convertiría en una especialidad territorial y podría producir incesantemente. Solo podía describirlo como perfecto. La quinta recompensa. Cristal oscuro y una gema siónica de cinco estrellas. El cristal oscuro podría aumentar el potencial de vida de un tipo de tropa. Por el contrario, la piedra preciosa espiritual podría aumentar las características de un tipo de tropa y fortalecer la fuerza de uno. Todos eran tesoros raros. Fue de gran importancia para Duilig City. La sexta cosecha. El corazón de lava y el corazón del sol. Ambos eran tesoros que Richard había obtenido sin pagar ningún precio durante la batalla del horno. El corazón de lava podría transformar al señor elemental de fuego Clos en un trascendente, pero también le daría una poderosa carta de triunfo. Si la relación entre las dos partes fuera más cercana, incluso podrían participar en un comercio profundo con Duilig City y obtener enormes beneficios. En cuanto al corazón del sol, le permitiría obtener un héroe tipo fuego de rango A. La séptima cosecha. El título rey de gladiador. La octava cosecha. Toneladas de recursos y tesoros, tres estrellas. Bosque de olivos ruso, campo de sandías, estanque de peces, cuatro estrellas. Bosque de frutas de espinas X5. La agricultura era la base de todo para tener estabilidad. Y sin trabajo, no habría riqueza. En su visión del futuro, esto tenía grandes responsabilidades. La novena cosecha. El cristal mejorado y la espada del asesino del dragón. Ambos fueron tesoros intercambiados con puntos. El cristal mejorado podría fortalecer las habilidades de un tipo de tropa más allá del rango A. Era demasiado fresco, y tenía una amplia gama de usos. Si se usa bien, sería una pura ganancia. Y ni siquiera sería arduo despegar. La espada del cazador de dragones era adecuada para que la usara Xina. La décima cosecha. Sangre divina oscura. Era un tesoro de nivel glorioso que podía transformar el árbol antiguo del dios y activar el poder de los pecados divinos en el cuerpo. Le costó un total de 8 millones de puntos. 11. Tesoro de cinco estrellas. Tormenta de arena. Intercambiado por 500 puntos. Puede formar una tormenta de arena en un área. Y el viento puede controlarlo. Héroes de atributos. Su efecto fue similar al de la tierra de arenas movedizas. Si pudiera obtener algunos tesoros similares más, podría sellar completamente los alrededores de Duilig City. En el futuro, si el enemigo quisiera atacar, primero tendría que enfrentar desastres naturales en el perímetro exterior. Richard estaba encantado con los resultados. Duilig City despegaría si pudieran ejecutar esta mazmorra unas cuantas veces más. Ahora, lo más importante era consumir este botín de guerra y convertirlo en poder de batalla real para Duilig City. La sangre divina oscura quería transformar el antiguo árbol del dios, fusionar los cristales y sintetizar tropas. Los cristales oscuros que podrían aumentar el potencial de vida de uno serían seleccionados para tropas o residentes adecuados y entrenados en unidades de héroe. La fuerza de Duilig City aumentaría a medida que digirieran el botín de guerra. Mientras pensaba en ello, puso todos los tesoros deslumbrantes sobre la mesa en el espacio del sistema. La corona y la capa del rey de las tinieblas permanecieron. Se puso de nuevo la capa y la corona. En un instante, surgió un temperamento indescriptible. Una aura encantadora llenó su rostro, junto con su hermosura. Los dos del equipo King of Darkness tenían una habilidad. King Swin. Fue una superposición ardua. Pero una actualización adicional. El cambio de temperamento fue lo más conmovedor. La doncella de Richard subió a llamar a Sheena después de que él se vistió. Wen. Wen. Podían oír el sonido de las escaleras. Sheena se puso ropa suelta y planeó descansar en la mansión del señor. Cuando vio a Richard, sus ojos se iluminaron como las estrellas en el cielo. Su respiración se aceleró incontrolablemente. Y su corazón latía salvajemente. Su rostro estaba enrojecido, como un camarón cocido. Él le señó Richard. Su voz temblaba de forma poco natural. A Richard no le importaban los detalles. Le entregó la espada del cazador de dragones a la dama. Espada Dragón Slayer, tesoro de cinco estrellas. Es tu recompensa por tu contribución a Duilig City. Estoy muy complacido con tu esfuerzo. Cuando Sheena escuchó, su rostro se puso aún más rojo. El intrépido guerrero ni siquiera se atrevió a mirar a Richard a los ojos. Ella lo tomó, le dio las gracias con voz temblorosa y luego corrió escaleras arriba. Richard no supo si reír o llorar mientras observaba a las mujeres irse. Era necesario. Tocó la capa en su espalda. Esta cosa era simplemente una herramienta divina para recoger chicas. No pensó mucho en ello y salió de la mansión del señor, dirigiéndose directamente a la tierra de las arenas movedizas. Tenía que entregar la sangre divina oscura al árbol antiguo del dios. Este jefe provocaría una transformación sin precedentes. No podía esperar a ver la escena en la que esta existencia invencible activaría el poder del dios en su cuerpo. Capítulo 413. Lo primero que Richard vio cuando llegó a las arenas movedizas fue el antiguo cuerpo de árbol del dios que emanaba una energía oscura infinita. Nadie podía ignorar esta existencia supremamente aterradora. Se quedó allí como una montaña que nunca caería. Este jefe, que había devorado una cantidad incontable de energía oscura, ahora emitía una luz tenue que oscurecía el cielo brillante. Richard podía sentir el aura conmovedora de la otra parte desde una gran distancia. Vida malvada extrema. Cuando se acercó, pudo ver una horda salvaje de avispas venenosas que volaban alrededor del tronco desnudo del árbol. Podían escuchar el zumbido de sus alas que aleteaban. Este jefe sería invencible si esperara a que el antiguo árbol del dios engendrara otros 5.000 antárboles. Richard sólo se dio cuenta de que el antiguo árbol del dios había crecido 5 o 6 metros después de estar a 100 metros de él. Su tronco también se había vuelto más grueso. Si esto continúa, incluso podría convertirse en un árbol gigante de 100 metros de altura en el futuro. Caballero. Debido a que el árbol retorcido con rostro humano sintió el aura familiar, apareció lentamente en el tronco gris del árbol. Richard no perdió el tiempo después de aterrizar en la arena. Sacó la sangre divina oscura de la caja de madera. El antiguo árbol del dios se emocionó antes de que pudiera hablar. Señor, mi alma está temblando. El tesoro en tus manos será de gran beneficio para mí. Ricardo se rió. Este fue un artículo mítico intercambiado por 8 millones de puntos. ¿Cómo podría no ser bueno? Puede transformar tu alma y activar el poder del pecado divino en tu cuerpo. Sangre divina oscura. Pagué un precio enorme para obtenerlo. Mientras Richard hablaba, entregó la oscura sangre divina. Gracias por tu regalo, gran señor. El tono del antiguo árbol del dios reveló una rara emoción. La voz cayó. ¡Walala! Una raíz se elevó lentamente del suelo arenoso. Se envolvió alrededor de la caja que contenía la sangre divina oscura como la cola de un caracol y luego se retrajo hacia la tierra. Después de un tiempo, el aura del jefe comenzó a elevarse. Pero justo cuando Richard pensó que el antiguo árbol del dios se transformaría de una sola vez, comenzó a calmarse. Levantó las cejas y lo miró confundido. ¿Bárbol, qué pasó? El antiguo árbol del dios dijo vacilante. Señor, mis instintos me dicen que aún no es el momento de consumir esta gota de sangre divina oscura. ¿Aún no es hora? Richard quedó atónito por un momento antes de que abriera el panel de atributos del hombre. La barra de estado lo hizo fruncir el ceño. Estado. Transformación en proceso, grado de transformación. 80%. Pensó cuidadosamente en lo que dijo el comerciante de túnica negra cuando le recomendó la sangre divina oscura. El árbol antiguo del dios podía devorar la energía oscura para transformarse, pero esta transformación no fue perfecta. Después de haber absorbido suficiente energía oscura, podría usar la energía oscura de la sangre divina para activar el poder de la abominación en su cuerpo en el paso final. Richard finalmente entendió. En otras palabras, el progreso de transformación del antiguo árbol del dios tenía que alcanzar el valor máximo para usar la sangre divina oscura para lograr el efecto deseado. Cuando pensó en esto, su expresión se volvió fea. En aquel entonces, lo que más le preocupaba era que el antiguo árbol del dios no hubiera completado su transformación cuando abandonó la mazmorra de instancia. Había comprado la sangre divina oscura para esto, y ahora sólo podía usarla cuando estaba al máximo. Efectivamente, la ley de Murphy era cierta. Lo que más te preocupa sucederá. Richard se frotó la frente. ¿Dónde iba a encontrar la energía oscura especial para que la consumiera el antiguo árbol del dios después de dejar la dimensión de bolsillo? Después de un momento de pensar, entrecerró los ojos. Se volvió para mirar el antiguo árbol del dios y preguntó con cierta anticipación. ¿Aún puedes sentir la semilla que quedó en el plano oscuro? El antiguo árbol del pecado divino respondió de inmediato. Maestro, puedo sentirlo, pero la conexión no es tan fuerte como lo era en ese plano. Richard dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, todavía había esperanza. Sin embargo, surgió un nuevo problema. ¿Cómo iba Richard a abrir ese avión? Mientras dudaba, pareció haber pensado en algo y sus ojos se iluminaron. Miró a su alrededor y miró la arena a su alrededor. El poder de la arena amarilla surgió de su cuerpo. Podían oír un susurro. No muy lejos, las arenas movedizas comenzaron a moverse. Después de algunas respiraciones, más de una docena de gusanos de arena de 20 metros de largo salieron del suelo y aparecieron en el aire. Después de más de un mes de crecimiento, la piel del joven gusano de arena había envejecido. La boca gigante de un pétalo de flor que floreció poseía un poder destructivo que ata el alma. En esta batalla, estos pequeños compañeros todavía larvas habían matado en secreto a varios monstruos del vacío. Pero lo que más llamó la atención de Richard fue el brillo dorado del gusano de arena vacío, una criatura de primer nivel con innumerables patrones misteriosos en su cuerpo. Los gusanos de arena ordinarios se alimentaban de carne y arena, pero el gusano de arena vacío no necesitaba comida. Podría devorar directamente el poder del vacío para crecer. En la mazmorra anterior, el presidente del consejo Escarlata, el jefe que frotaba el avión con sus propias manos, lo había elogiado. Era sólo un recién nacido en el nivel 14. Su poder era evidente. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la característica de la vida en el vacío. La capacidad de viajar libremente en el vacío fuera del plano primario. Fue un asunto menor conectar los dos planos con esta característica. El presidente del consejo Escarlata le había dicho mucho sobre el gusano de arena vacío. Lo único que lo hizo dudar fue que aunque el gusano de arena vacío ya tenía más de 20 metros de largo, todavía era una larva. Se preguntó si podría controlar el poder para atravesar el vacío. Richard pensó por un momento, luego convocó al gusano de arena vacío gigante. El pequeño inmediatamente hizo un sonido de wow cuando sintió su aura e incluso quiso frotar su cabeza contra él. Capítulo 414. Eran supremamente íntimos. Richard había atado sus almas a ellos antes de que eclosionaran los huevos. Los gusanos de arena podían sentir que Richard era como su padre después de salir del cascarón. A Ricardo no le importaba. Sólo necesitaba que siguieran sus órdenes. Lentamente extendió su mano derecha y la presionó sobre la boca cerrada del gusano de arena del vacío. Liberó su energía espiritual al mismo tiempo. Conectó con el alma de la otra parte. La conciencia del gusano de arena vacío aún era muy joven y no podía comunicarse normalmente. A Richard le tomó mucho tiempo encontrar una manera de comunicarse con el hombre. Podía transmitir sus pensamientos al alma de la otra parte a través de su energía espiritual. Como era una interacción de energía espiritual, la otra parte podía entenderlo directamente. Aún así, todavía le tomó mucho tiempo entenderlo. Al final, el gusano de arena del vacío respondió felizmente, como un niño que había encontrado un juguete. Richard no perdió más tiempo. Hizo que el antiguo árbol del dios compartiera su vínculo con la semilla del gusano de arena del vacío. El gusano de arena vacío todavía tenía un poco de miedo del antiguo árbol del dios que a menudo lo disciplinaba. Permitió que el poder espiritual de la otra parte se filtrara en su mente. Después de alguna comunicación, el cuerpo del gusano de arena vacío de repente brilló con una luz dorada. Era como una luz con un interruptor. El espacio circundante se onduló como el agua en la luz dorada. Era como si una persona común pudiera romper el espacio con una ola. Después de que la fluctuación alcanzó un cierto límite. Grieta. Sonó una explosión nítida. El espacio que se onduló fue como un cristal que cayó del cielo y se hizo añicos, salpicando por todas partes. Una grieta espacial irregular de 8 metros de ancho apareció ante Richard. Al mismo tiempo, un aura malvada y oscura surgió de la grieta espacial. La dimensión oscura. Los ojos de Richard se abrieron con sorpresa ante la presencia familiar. Él tuvo éxito. El gusano de arena vacío fue increíble. En este momento, rugido. Un gruñido bajo vino del otro lado de la grieta. Un sonido escalofriante vino del cazador del vacío. Puntas afiladas cubrían su espalda, y sus extremidades eran como dagas. Sintió un aura extraña. El cazador del vacío era como un tiburón que olía sangre. Y se precipitó hacia la grieta espacial. Sin embargo, ocurrió un cambio extraño cuando atravesaron la grieta espacial. Estallido. El monstruo parecía haber golpeado una capa de vidrio transparente y su cuerpo rebotó violentamente. Fallido. Los ojos de Richard se entrecerraron. Antes de que pudiera averiguar la razón específica. De repente, una masa negra de lamedores del vacío apareció detrás de los cazadores del vacío. Estos monstruos tenían la espalda encorvada y lenguas de dos metros de largo con púas feroces. Una mirada al exterior retorcido y horrible fue suficiente para palpitar el corazón. Estos monstruos de nivel 6 y 7 no encontraron obstáculos como los cazadores del vacío, y salieron en enjambre directamente. El árbol antiguo del dios vio esto. Eh. Las vastas ramas se agitaron violentamente. El poder aterrador podía dividir montañas y dividir rocas. Los lamedores de vacío que salieron de la grieta espacial se rompieron en pedazos antes de que pudieran reaccionar. Sangre fresca y extremidades cortadas salpicaron todo el suelo. El gusano de arena vacío tembló de miedo ante esta escena repentina. La energía que emitía se atenuó repentinamente y la grieta espacial se hizo añicos. El espacio que se onduló hace un momento volvió a ser habitual. Richard inmediatamente se volvió hacia el gusano de arena del vacío. Liberó la energía mental de este pequeño. Y parecía un poco molesto y disculpándose. Después de unos momentos de calma, Richard trató de preguntarle al hombre si podía mantener abierta la brecha espacial. El gusano de arena vacío pensó por un momento. Después de la recuperación, pudo abrirlo por un tiempo, pero no pudo mantenerlo abierto. Richard lo calmó y volvió a abrir una grieta espacial. La misma escena apareció ante sus ojos. Esta vez, el gusano de arena vacío estaba preparado y no estaba asustado. No fue hasta cuatro horas después que el gusano de arena del vacío finalmente cerró la grieta espacial debido al agotamiento. Ricardo sabía qué hacer. La fuerza de este pequeño aún no había llegado a la edad adulta, y sólo podía abrir una brecha espacial de unos siete metros de diámetro con todas sus fuerzas. Además, sólo podía permitir el paso de recolectores del vacío de nivel 8 debido a la falta de energía. La barrera espacial bloqueó estos monstruos vacíos por encima de este nivel. Richard estaba satisfecho con la información que había obtenido. Aunque el tiempo fue un poco corto, al menos la transformación del antiguo árbol del dios podría continuar progresando. A medida que crecía el gusano de arena del vacío, un día podría abrir una grieta espacial las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, podía filtrar monstruos de alto nivel, lo que lo aliviaba. Su mayor preocupación era que apareciera un jefe de alto nivel después de abrir una grieta espacial. Ahora, cortó este peligro oculto. En cuanto al dios del plano oscuro, lo siento, el plano central no permite que aparezcan dioses. Si la otra parte usó el método del descenso de la oscuridad, entonces lo siento, tenía la enorme arma asesina de la antigua estatua del dios. Lo que lo entusiasmó aún más fue, después de que el antiguo árbol del dios se transformó, aún podía matar monstruos del vacío para subir de nivel. En el futuro, podría establecer un punto de entrenamiento en la tierra de las arenas movedizas para que las tropas recién reclutadas subieran de nivel. Nada mal. Richard no perdió esta vez. Dio unas palmaditas al gusano de arena vacío con satisfacción de más de 20 metros de largo. Con el árbol antiguo del dios y el gusano de arena del vacío cazando a los monstruos del plano oscuro por su cuenta, Richard no se quedó más tiempo. Todavía quedaba un largo camino por recorrer para que el árbol antiguo del dios alcanzara el 100% de su transformación. No era algo que pudiera solucionarse en dos o tres días. Después de que Richard regresó a Duilig City, sacó dos tesoros del espacio del sistema. El cristal de fusión y la piedra preciosa siónica. Cuando llegó frente a las guaridas de la tropa, reflexionó. Tres cristales de fusión podrían fusionar dos en una unidad y conservar las características de las dos unidades. Sin duda, era un tesoro conmovedor. Pero lo que lo hizo dudar fue si debería fusionarlos primero o usar la piedra preciosa siónica para mejorar las características del tipo de tropa primero antes de proceder con la fusión. Tenía que mejorar las características antes de fusionarlos. ¿Podría obtener mejoras adicionales cuando las fusionara de nuevo? Richard dudó un momento, luego miró el panel del sistema de la gema. Piedra preciosa siónica. Nivel. Cinco estrellas. Propiedad especial. Uno. Puede mejorar una clase de tropa al extremo. Puede elegir la dirección de mejora después del uso. Restricciones. Uno. El refuerzo es fortalecer un aspecto de las características del tipo de soldado. No se puede reforzar si el soldado no tiene características. Dos. Después de su uso, reforzará a todas las tropas recién reclutadas. Tres. Solo puede reforzar un único atributo. No puede revertir todo el proceso de refuerzo. Cuatro. Solo puedes mejorar las tropas producidas a partir de la guarida de tipo tropa. No puedes reforzar criaturas convocadas y marionetas mecánicas. Todavía tenía 14 pastillas a mano. ¿Para qué pudiera probar uno? Los ojos de Richard se posaron en su clase de tropa favorita. El hacha de los muertos. Sacó una gema siónica y caminó hacia el frente de la cabina del Tomahawk, cantando en silencio para usarla. Dímúselo cuando investigue la tecnología de este tipo de tropa. Richard no sabía si reír o llorar. Deberías haberlo dicho antes. Es un desperdicio de expresión. Con esto en mente, miró el cristal de fusión. Ahora, probaría las aguas con la gema de fusión. Sin embargo, ¿qué tipo de tropa debería combinar? Miró su panel de guarida tipo tropa. Había un total de 9 con guarida tipo tropa. 1. Guerrero escorpión. 2. Hacha de los muertos. 3. Momia vendada. 4. Momia guardiana. 5. Mago de arena amarilla. 6. Arquero de condensación de arena. 7. Caballeros de la muerte con hacha gigante. 8. Gargola oscura. 9. Faraón maldito. Esqueletón Blood Dragon y Esqueletón Demon. Estas dos tropas de una estrella de la corona, fueron reclutadas de los cadáveres del dragón gigante y el demonio por los dos héroes momificados. No se pudieron fusionar. Richard reflexionó mientras miraba a los soldados frente a él. Capítulo 415. Las momias vendadas de las 9 unidades fueron un regalo desde el principio, mientras que Richard seleccionó cuidadosamente el resto. Todos ellos tenían un gran potencial y méritos sobresalientes. Caballería de corto alcance, fuerza aérea, hechiceros, arqueros, lo tenían todo. Sin embargo, esto no significaba que Richard estuviera satisfecho con la configuración actual de Duilig City. Después de la prueba de batalla, descubrió que no todas las tropas eran tan efectivas como había pensado. Todavía había mucho margen de mejora y refuerzo. Eran como caballeros de la muerte con hacha gigante. Este soldado de caballería con un hacha de batalla gigante era robusto. Sin embargo, la contribución de este tipo de tropa fue baja a pesar de haber liderado tropas en tantas batallas. ¿Qué necesitaban los jinetes? Cargar. Aplastó a todos los enemigos frente a él. El estilo de batalla de Duilig City siempre había sido usar su potencia de fuego superior para reprimir al enemigo. Y luego aniquilarlos cuando tuvieran la ventaja absoluta. Tales tácticas se llevaron a cabo a fondo con la ayuda de los soldados no muertos de Axeoth de Dead y los arqueros de condensación de arena, además de la cooperación de la fuerza aérea. Esto puso al caballero de la muerte del hacha gigante en una posición incómoda. Si se cargara desde el principio, sin duda se causaría un gran daño a sí mismo. Sin embargo, no haría ninguna diferencia si atacaran más tarde. Además, después de acostumbrarse a la movilidad de las unidades voladoras, la incapacidad del caballero de la muerte del hacha gigante para maniobrar largas distancias sin duda redujo la opinión de Richard sobre ellos. Las otras unidades que no tenían un alto sentido de existencia tenían un problema similar. Richard pensó por un momento, luego suspiró. Es un largo camino por recorrer. Tendré que ajustar mis pensamientos en el futuro. Lo que más necesito cambiar es la configuración de la tropa. Tengo que hacer que la estructura de toda la tropa esté más en línea con el estilo de batalla de Duilig City. En segundo lugar, necesitamos mejorar nuestras tácticas y usar todas las tropas. No podemos simplemente desarrollar la fuerza aérea. Si confiamos demasiado en una sola unidad, las consecuencias serán fatales si ocurre un accidente. En la mazmorra, la restricción de no volar de la arena del cielo había puesto a Duilig City en una posición incómoda. Después de mucho tiempo, Richard finalmente se concentró en su tipo de tropa favorita. El hacha de los muertos. Desde el nacimiento de esta poderosa tropa, habían ocupado firmemente la posición más alta de Duilig City con su explosivo poder de batalla. Uno no puede empujar a Axe of Dedead incluso con la apariencia del dragón de sangre esquelético. Sin embargo, a medida que los enemigos a los que se enfrentaba Duilig City se volvían cada vez más fuertes, se exponía la debilidad de este tipo de tropa. Su baja movilidad y corto alcance de ataque eran todos defectos que uno no podía ignorar. Su primera elección para la fusión de tropas fue el hacha de los muertos. Pero, ¿qué tipo de tropa podría combinarse con el hacha de los muertos? Los ojos de Richard se dirigieron a la guarida de Dark Gargoyle. Del mismo modo, después de que Richard obtuviera la guarida Dark Gargoyle de la mazmorra para un jugador, esta unidad inicialmente se convirtió en la fuerza principal, pero sin saberlo se convirtió en una montura. Esto también explicaba muchos problemas. Eran fuertes en una batalla cerrada, pero Richard no lanzaría el primer ataque contra un enemigo poderoso. Esto se debió a que a menudo causaría pérdidas adicionales. Siempre le había gustado usar el menor esfuerzo para cambiar por los mejores resultados. Los puntos fuertes de las gárgolas oscuras son su agilidad y su fuerte defensa. Especialmente su inmunidad a la magia, lo que hace que esta clase de tropa sea aún más valiosa. Su debilidad son sus brazos cortos, por lo que sólo puede luchar en combate cuerpo a cuerpo. La fuerza de los soldados no muertos del hacha de los muertos radica en su aterrador poder destructivo. Su habilidad de área de efecto, Tomahawk Smash, lo convierte en una tropa violenta bien merecida. Su debilidad es su corto alcance, movimiento lento y capacidad de supervivencia promedio. Si puedo combinar estos dos tipos de tropas. Richard miró más de cerca las propiedades del cristal con eso en mente. Cristal de fusión. Puede fusionar dos tipos de tropas. Después de la fusión, se solidificará en una característica del territorio, que puede conservar las características de las dos tropas y fortalecerse. Después de una fusión exitosa, puedes gastar recursos raros para fusionar todas las guaridas similares de tipo soldado en tu territorio. Restricción. 1. Probabilidad extremadamente alta de falla al fusionar soldados de diferentes campos. 2. Las tropas integradas deben ser del mismo nivel y potencial. 3. El proceso de fusión es irreversible. Richard decidió sin dudarlo. De todas las unidades militares, estas dos eran las más adecuadas. Con un pensamiento. La notificación del sistema sonó silenciosamente. Dimas ha elegido una estatua de piedra muerta y una gárgola de piedra oscura. ¿Quieres usar el cristal de fusión para fusionar los dos? Estoy seguro de que. En el momento en que hizo su elección. El cristal de fusión en su mano de repente se hizo añicos y se convirtió en una luz brillante que se fusionó con las dos guaridas de tropas frente a él. Las dos guaridas de tipo tropa adyacentes emitieron una luz blanca cegadora en el siguiente segundo. El cielo ya oscuro parecía tener dos soles que asomaban. Una luz brillante estalló. Las dos guaridas eran como velas donde una llama las presionó y comenzó a derretirse bajo el poder del cristal de fusión. Richard observó la situación de cerca. Las dos guaridas derretidas fluyeron lentamente y se entrelazaron entre sí. Se convirtieron en una gelatina que se retorcía. Unos minutos más tarde, la guarida tipo tropa se había fusionado por completo en una sola. La energía fundida se condensó lentamente en una nueva guarida tipo tropa. Era una casa hecha de piedra, de unos seis metros de altura. Afilados Tomauks de batalla llenaban las paredes fuera de la casa de piedra, al igual que la cabaña de madera con Tomauks. Si uno miraba con atención, vagamente podía ver la sombra de una gárgola feroz tallada en la pared llena de Tomauks. Capítulo 416. Combinó las dos guaridas de esta manera única. Sonó una notificación del sistema, seguida del último rayo de luz que se atenuó. Dim de Axeof de Deade y Dark Gargoyle han completado su fusión. Dio a luz a un nuevo tipo de tropa. La estatua de piedra de los muertos. Ahora puedes reclutar nuevos soldados de la guarida. Los ojos de Richard se iluminaron de emoción. Rápidamente abrió el panel de atributos de la guarida tipo tropa frente a él. Estatua de piedra de la guarida muerta. Nivel. Glorioso 3 estrellas. Tropas disponibles. Estatua de piedra de los muertos, gloriosa 3 estrellas. Cantidad reclutable disponible. 20. Producción semanal. 10. Requisitos de reclutamiento. 100 unidades de piedras preciosas, 100 unidades de cristales. Introducción. Un nido formado por la fusión de dos tipos de tropas. Es muy raro. La anticipación de Richard creció mientras miraba las estadísticas de la base. La estatua de piedra de los muertos. Se podría decir por el nombre que combinaba dos tipos de tropas. No sabía si los atributos de este nuevo tipo de soldado serían como él deseaba. Y si pudiera suplir sus carencias con sus puntos fuertes. Richard optó por reclutar con una poderosa mirada de anticipación. En este momento. Una luz gris pálida parecida a una roca se elevó desde la guarida de la estatua de piedra de los muertos frente a él. La luz se condensó rápidamente en la casa de piedra. Una vaga figura apareció en el aire. Después de algunas respiraciones, la sombra se condensó en un cuerpo y salió de la casa de piedra. Luego, tomó un tomahawk de la pared. Cuando sostenía el tomahawk de batalla en su mano, innumerables cadenas se condensaron en el aire y se envolvieron firmemente alrededor de su brazo. La fusión dio origen a la estatua de piedra de los muertos. Los ojos de Richard se iluminaron al ver la nueva unidad. Su cuerpo era fuerte y medía más de tres metros de altura. Su aura era indescriptiblemente feroz. Un par de alas marrones estaba en su espalda. Como si estuviera tallado en roca. En la superficie de la estatua de piedra de los muertos, aparecieron piezas de armadura de piedra que parecían escamas de dragón. Era una pieza de armadura que había crecido fuera del cuerpo. Ya no era una pieza de armadura gastada. Era completamente negro y supremamente desgarrador. Sus brazos eran gruesos y devoraban el alma. Sostenía firmemente el tomahawk de batalla con cadenas envueltas alrededor de él. Una vez que lanzara el tomahawk de batalla, causaría un daño hiperbólico. Los ojos estaban vacíos y el fuego del alma ardía en la cabeza. La estatua de piedra de los muertos era en verdad digna de su nombre. Era una estatua de piedra impulsada por el alma de los muertos. Por lo que parece, este nuevo tipo de tropa había heredado por completo las características físicas del hacha de los muertos y la guarida de las gárgolas oscuras. Abrió el panel de atributos. Estatua de piedra de los muertos. Nivel 9. Potencial. Glorioso 3 estrellas. Habilidad. Cuerpo de piedra muerta, rango B. Su estructura corporal especial hace que la estatua de piedra muerta sea inmune al daño mágico y las habilidades de muerte instantánea. Al mismo tiempo, el daño perforante y perforante que recibe se reduce en un 50%. Puede recibir beneficios de tipo maligno. Mabatle Tomahawk Slaughter, rango B. Dentro de los 80 metros, el usuario puede lanzar el tomahawk de batalla para atacar al enemigo. Causa toneladas de daño mágico. Al mismo tiempo, el usuario puede tirar del tomahawk de batalla con la cadena en el brazo para atacar continuamente. El usuario tiene un control exquisito sobre el tomahawk de batalla. Explosive Batletomahawk Shatterer, rango B. Después de lanzar el tomahawk de batalla, explotará en pedazos. Causa toneladas de daño mágico a los enemigos dentro de un diámetro de 30 metros. El Batletomahawk Shatterer causará una segunda explosión después de golpear al enemigo. Su fuerte poder de penetración causa daño físico. El destrozador tiene un efecto de muerte instantánea. Deat Colossus, rango B, capaz de transformarse en un Deat Colossus. El tamaño del cuerpo aumenta en un 200%. La defensa aumenta en un 600%. Recupera un 20% de vida cada minuto. Efecto especial adicional. Robo de vida. Cada ataque puede convertir el 30% del daño infligido al usuario. Duración de la vida. 30 minutos, tiempo de recuperación. 120 minutos. Destructor de acero, rango B. La fuerza aumentó en un 70%. La nitidez del tomahawk de batalla aumentó en un 70%. Durabilidad aumentada en un 70%. La penetración aumentó en un 70%. Vuelo rápido, rango B. La agilidad y la velocidad aumentan en un 70% durante el vuelo. Talento de carrera. Después de que algo rompe el tomahawk de batalla, puede condensarse nuevamente con energía. Mientras un enemigo no destruya el alma, el usuario no morirá. Feter Battle de Tomahawk. Después de lanzar el tomahawk de batalla, el daño infligido aumenta en un 60%. Hay un 30% de posibilidades de activar la habilidad de muerte instantánea. Zul Slash, que mata directamente al enemigo. Cuanto mayor sea el nivel del enemigo, menor será la probabilidad de activación. Introducción. Una forma de vida mitad no muerta, mitad construida especialmente sintetizada. Tiene un poder de ataque devorador de almas. Impresionante. La alegría cubrió los ojos de Richard. Los atributos de la estatua de piedra de los muertos heredaron por completo las características de los dos tipos de tropas, e incluso les dio un gran impulso. Seis habilidades de rango B, un talento de carrera y un grillete. Ninguno de ellos era débil. Richard valoraba más el grillete. La habilidad original del hacha de los muertos estaba limitada a un rango con la posibilidad de causar daño de muerte instantáneo. En este punto, había evolucionado hasta el punto en que un lanzamiento del tomahawk de batalla podría causar daño de muerte instantáneo. No había límite de distancia. Al mismo tiempo, la habilidad tomahawk smash también recibió un impulso considerable. Inicialmente, el battle de tomahawk shatter solo causaba toneladas de daño. Ahora tenía un 30% de posibilidades de desencadenar un efecto de muerte instantánea. Simplemente superó. Richard no pudo ocultar la sonrisa en su rostro. Aunque eran dos en uno, el poder de batalla de la estatua de piedra era más poderoso que el del hacha de los muertos y la guarida de la gargola oscura combinadas. El cristal de fusión, era simplemente un artefacto divino. Lo que más lo satisfizo fue que este nuevo tipo de soldado ya se había solidificado en una especialidad territorial. En el futuro, si obtiene el Axe of Dedead y la guarida de la tropa Dark Gargoyle, podría consumir directamente recursos raros para fusionarlos sin la necesidad de un cristal de fusión. Esta ola de sangre valió la pena. Miró las dos piedras preciosas de fusión restantes en su mano. La boca de Richard estaba abierta de par en par. Tuvo que tomar algunas respiraciones profundas para reprimir la emoción en su corazón. No, ya no hay un buen tipo de tropa que valga la pena sintetizar. Capítulo 417. Iré a comprar algunas tropas más poderosas primero. No puedo desperdiciar los cristales de fusión. Se compuso y miró las guaridas de la tropa frente a él. Hizo un gesto con la mano y convocó a todas las estatuas de piedra de los muertos. Cada uno consumió 2000 unidades de piedras preciosas y cristales. Después de la fusión, ya no pudo reclutar con recursos ordinarios. Solo podía reclutar con dos recursos raros. Piedras preciosas y cristales. En otras palabras, produciría 10 estatuas de piedra de los muertos cada semana. Y cada guarida requeriría 2000 unidades de recursos raros en el futuro. La emoción de Richard disminuyó un poco ante la idea. En el futuro, cuando haya más tropas de alto nivel, los costos de reclutamiento por sí solos serán astronómicos. Sin embargo, cuando miró las varias estatuas de piedra de los muertos ordenadamente dispuestas y tenían auras feroces. Las comisuras de su boca se curvaron de nuevo. Cualquier precio valdría la pena con una tropa así. La luz de arena amarilla en su cuerpo surgió. Envolvió directamente al nuevo tipo de tropa frente a él. Les dio la habilidad icónica de Duilig City Sand Transformation. Como resultado, la estatua de piedra de los muertos tenía dos poderosas habilidades para salvar vidas. Dead Colossus y Sand Transformation. Su capacidad de supervivencia estaba cerca de un nivel monstruoso. Richard finalmente entendió por qué todos los soldados de alto nivel eran tan duraderos. Cada habilidad era más potente que la anterior. Parecía haber pensado en algo y abrió el panel de tipo de unidad. Habían pasado 7 días desde la última vez que actualizó la guarida tipo tropa. Podría usar el Black Gold System para continuar con la actualización. Sin embargo, sólo le quedaban alrededor de 16 millones en recursos ordinarios. Sólo podía actualizar 3 en función de los 5 millones necesarios para subir de nivel. Por otro lado, todavía tenía cerca de 200.000 recursos raros. Después de pensarlo un poco, gastó 5 millones de recursos ordinarios para comprar 10,000 guaridas de tropas y mejoró una de las tropas de Axios de Theada Glorious 3, Stars. En el nuevo panel de fusión, fusionó el tipo de tropa de gargolas oscuras restantes. ¿Dim quieres usar 5.000 cristales para fusionar dos guaridas tipo soldado? Cada fusión requería 5.000 cristales, en comparación con los atributos, este precio no se consideraba alto. Confirmación. Entonces, eligió. La fusión de las dos unidades fue exitosa. Richard no dudó en reclutar otras 20 estatuas de piedra de los muertos. De esta forma, había 4 equipos pequeños en este nuevo tipo de tropa. Era flexible y tenía un fuerte poder de ataque. Al mismo tiempo, también tenía una habilidad defensiva abrumadora. Era como si pudiera usar el tipo de tropa perfecto para describir la estatua de piedra de los muertos. Lo único que lamenté fue que las unidades reclutadas anteriormente no pudieron integrarse. Ricardo no dudó. Reclutó toda la producción que había acumulado en las últimas dos semanas. De repente, los recursos en el panel de atributos se redujeron drásticamente de repente. Por otro lado, la fuerza de las tropas de Duilig City se había disparado. Tipo de tropa rara. 30, 45, 21, 7, 21, 50, 25, 5. Guardián de la momia 36, 03, 90. Hacha de los muertos 38, 04, 25. Momia vendada 84, 105. Guerrero escorpión 7, 885. Hacha gigante caballero de la muerte 19, 82, 19, 19. Arquero de condensación de arena 40, 04, 50. Mago de arena amarilla 225, 250. Faraón maldito 4550. Unidades gloriosas Dark Gargoyle 240, Axe of DDA 70. Estatua de piedra de los muertos 40. Guerrero con espada pesada 20. Tipo de tropa de la corona dragón de sangre esquelético 30. Había reclutado 204 unidades raras. Cada unidad era 12.000 unidades de recursos y consumía 2.448.000 recursos. Además, costará 5 millones actualizar la guarida tipo tropa Axe of DDA de élite rara. De los 16 millones de recursos, sólo le quedaban un poco más de 8 millones. Recursos raros. Piedras preciosas, 9.000 cristales, 4.000 cristales. Restante. 41.000 piedras preciosas, 46.000 cristales, 50.000 mercurio, 50.000 azufre. Era el número total actual de recursos. La cabeza de Richard comenzó a palpitar. Tenía suficientes recursos raros por ahora, pero carecía de recursos ordinarios. 8 millones parecía mucho. Pero sólo fue suficiente para actualizar una guarida tipo tropa. Ricardo negó con la cabeza. No pensó mucho en ello. Después de otorgar Sand Transformation a sus subordinados, envió a la tropa a informar a Gray. Ya había renunciado a capturar puntos de recursos en la naturaleza. El desierto árido no le permitió desarrollarse así. Los beneficios de la caza disminuyeron gradualmente debido al aumento de la sed de recursos de Duelit City. Habría estado atrapado con recursos durante mucho tiempo si no hubiera desarrollado el mundo subterráneo. Tendría que empezar desde el mundo subterráneo y establecer el sistema comercial de Duelit City si quería ganar más recursos. Era mucho más difícil obtener recursos del comercio que de la caza. Los tesoros que obtuvo ahora podrían desarrollar las industrias en Duelit City. Había muchos recursos y tesoros. Un cristal oscuro podría aumentar el potencial, y un cristal mejorado podría mejorar directamente la habilidad de un héroe a extraordinario. Todo esto aumentó la dificultad de obtener recursos a través del comercio clandestino, que era mucho mejor que la caza. Todos estos eran tesoros de primer nivel que podrían aumentar la base de uno. Eran tesoros de primer nivel. Capítulo 418. En la herrería. E. El aprendiz tiró de los fuelles y toneladas de aire entraron en el horno. Hizo que el fuego verde ardiera aún más brillante. Un joven con un solo brazo miró el mineral en el horno con el ceño fruncido. Cuando el mineral estuvo al rojo vivo, inmediatamente lo sacó con un par de pinzas y lo colocó sobre la mesa de forja a su lado. Había un agujero ligeramente hueco en el centro, lo suficiente para contener el mineral. El joven tomó el martillo de hierro del costado con un brazo y lo levantó. En el momento en que el martillo de hierro voló sobre su cabeza, usó la gravedad para aplastarlo. Sonido metálico. Saltaron chispas en todas direcciones. Aunque solo tenía un brazo, sus movimientos no eran torpes. Era tan hábil que los sorprendió. Martillo tras martillo, el mineral del tamaño de un puño se encogía incesantemente. Cuando la temperatura bajó, lo colocó en el horno para que se quemara de nuevo. Repitió enérgicamente el proceso como un pítere mecánico que no conoce el agotamiento. No sabía cuántas veces lo había pasado, pero el mineral ya se había reducido a su tamaño original, pero aún así no se detuvo. Sam, el señor dijo que toda la ciudad estará de vacaciones durante dos días. No has descansado, así que regresa y acompaña a Shanna. El joven miró fijamente el fuego del horno y giró levemente la cabeza cuando escuchó la voz. Sam inmediatamente reveló una mirada respetuosa cuando vio claramente a la persona. Buenas noches, Lady Adele. Después de hacer una reverencia, negó con la cabeza y rechazó la propuesta de la otra parte. Estoy a un paso del éxito. Mientras hablaba, vio que el mineral se había vuelto rojo nuevamente e inmediatamente lo sacó. Sus ojos brillaron con alivio mientras miraba el mineral extremadamente caliente. Arrojó directamente el mineral en el barril de piedra lleno de líquido negro al lado del horno. Rotura. Un sonido ensordecedor resonó. Y el líquido negro comenzó a burbujear como si estuviera hirviendo. Su color incluso había cambiado de negro a un rojo como el magma. La emoción llenó los ojos de Sam cuando vio esto. Respiró hondo varias veces para calmarse. Luego giró la cabeza e hizo un gesto al guerrero escorpión que estaba a su lado para que lo dejara acercarse. Después de eso, tomó una herramienta única y vertió con cuidado el líquido del balde de piedra sobre la cola del escorpión. El escorpión se tragó rápidamente en el momento en que cayó el cuerpo de roca de color rojo fuego. Formó una capa de dura armadura negra. Cuando la armadura dura cubrió toda la cola del escorpión, se emitió un poder extraordinario y el poder mágico circundante fluyó más rápido. Aparecieron marcas rojas como telas de araña. Solo por su apariencia, uno podía sentir que la cola de escorpión se había vuelto supremamente extraordinaria. Sam se volvió para mirar a Adele. Su voz se ahogó por la emoción cuando vio esto. Lady Adele, no decepcioné al señor. Tenía un respeto inimaginable por la fantástica existencia que le había dado todo. ¿Fue la investigación un éxito? Adele también mostró una sonrisa de sorpresa. Lord Richard estará tan feliz. Vámonos. Veremos a Lord Richard. Parece que tiene una tarea más importante para ti. Después de que Sam se calmó, miró su aspecto descuidado con vergüenza. Lady Adele, debería ir a cambiarme de ropa primero. Suciedad empapada en su cuerpo desde que estaba forjando al lado del horno. Seguir. Sí. Un momento después, Sam se había cambiado y se había puesto ropa limpia. Siguió a Adele respetuosamente y se dirigió a la mansión del señor. No se atrevió a decirle una palabra en el camino. A los ojos de Richard, Adele era una niña linda con un poco del aura de un maníaco de la investigación. Sin embargo, en la herrería, ella era una figura parecida a una reina que podía decidir el destino de un aprendiz con una sola palabra. Los aprendices la respetaban mucho con sus habilidades de forja y la confianza incondicional de Richard. Pocas personas en toda la ciudad crepúsculo podrían ser presuntuosas frente a ella. Sam se puso nervioso tan pronto como entró en la mansión del señor. Para él y todos los residentes de Duilig City, un aura sagrada envolvía esta mansión. Fue por la gran existencia que más respetaban y han vivido aquí. Por lo general, solo algunas personas tenían derecho a entrar en la mansión del señor. Uno podría presumir ante los demás en este punto, incluso si pudiera entrar para entregar comida y arroz. El guardia de la momia lo miró con los ojos vacíos cuando Sam entró por la puerta. El fuego del alma parecía congelarlo todo. El corazón de Sam tembló. No se atrevió mientras bajaba la cabeza. Siguió de cerca a Adele. Cruzó el patio delantero y entró en el vestíbulo. Andrea inmediatamente se inclinó. Buenas noches, Lord Richard. Sam dejó escapar un suspiro de alivio cuando escuchó la voz familiar e inmediatamente dio un paso adelante. Buenas noches, mi señor. Richard, que acababa de escuchar el aviso del sistema, los vio a los dos y sonrió. No hay necesidad de ser tan cortés, siéntate. Cuando los dos se sentaron, miraron a Sam con aprecio. Ha sido difícil para ustedes estos últimos días, Sam. He visto su arduo trabajo. Lo han hecho bien. Sam se levantó rápidamente. Volvió a saludar con entusiasmo y con un brazo en el pecho. Mi señor, este es todo tu regalo. Te daré todo lo que tengo, incluso mi alma. Richard se rió entre dientes y le hizo un gesto para que se sentara. Sigue trabajando duro en el futuro. Tengo grandes esperanzas en ti. No te defraudaré. Richard asintió y no continuó con el tema. Valía la pena celebrar la tecnología de élite del guerrero escorpión, pero después de obtener tantos tesoros de alto nivel, ya era inmune a un progreso tan ordinario. Miró a la chica a su lado y entró en el tema principal del día. Adele, puedes posponer la forja de la ballesta de caza del dragón. Capítulo 419. Ahora, te daré una tarea importante. Mientras Richard hablaba, colocó los 14 cristales de energía sobre la mesa. Estos son los tesoros más valiosos que obtuve en el plano oscuro. Su función es reforzar las características de las tropas. Después de que Richard explicó la función y las restricciones en detalle, concluyó. Esta misión es de gran importancia. Puede mejorar los conocimientos de Duilig City, así que necesito que te dediques a ello. Los ojos de Adele se iluminaron de inmediato cuando escuchó esto. Para la joven, nada era más interesante que la investigación y la forja. Era su pasión. Mi señor, no te decepcionaré. Su tono fue limpio y nítido sin dudarlo. Era el orgullo y la confianza de un herrero especial. También era la confianza de los héroes de rango A. Es el tipo de tropa que quiero que investigues, como reforzar la estatua de piedra de los muertos. Richard dijo mientras señalaba una de las estatuas de piedra de los muertos que había dejado atrás. Este es el nuevo tipo de tropa de Duilig City. Tiene un poder de batalla y un potencial que atan el alma. Los ojos de Adele eran como los de una niña que acababa de encontrar su juguete favorito. Miró la estatua de piedra de los muertos mientras sostenía el cristal espiritual. Mi señor, obtendré los resultados lo antes posible. No hay necesidad de tener tanta prisa. No es demasiado tarde para descansar unos días. MMM. Adele murmuró algunas palabras. Pero ella no escuchó. Richard no sabía si reír o llorar. Hizo un gesto con la mano y Andrea se fue con las cinco gemas espirituales. Richard se quedó con el resto. Todavía tenía que averiguar cuánto podrían mejorar las gemas espirituales los tipos de tropas antes de hacer arreglos. Después de que la joven se fue, Richard miró a Sam. Solo tenía un brazo. Admiraba al herrero a quien le había dado el poder de un héroe de rango B. Sin mencionar que la otra parte ya había proporcionado los resultados de su investigación y se había probado a sí mismo. Todavía podría convertirse en herrero después de perder un brazo e incluso proteger a una niña ciega. Fue suficiente para que la gente lo admirara. Admiraba a los que trabajaban duro y se negaban a ceder al destino. Después de reflexionar por un momento, sacó el cristal potenciador bajo la mirada nerviosa de Sam. Podría reforzar la habilidad de un héroe para alcanzar el rango más allá de A. Por supuesto, valió la pena usar a ADL, pero esta chica ya era una heroína de rango a su potencial era ilimitado, y si continuaba subiendo de nivel, había una alta probabilidad de que su habilidad llegara a más allá del rango A. No era rentable usarlo en la otra parte. Sin duda, Sam era un candidato adecuado. Quizás, algunas personas tenían más potencial que él, pero él lo admiraba. Como único gobernante de esta tierra, podría cambiar fácilmente el destino de cualquier residente si quisiera. Incluso si la otra parte tuviera un brazo roto, ¿y qué? Richard abrió el panel de atributos de la otra parte mientras reflexionaba. Sam. Unidad heroica. Nivel. 7. Potencial. B. Profesión. Herrero. Avanzado. Habilidades. Inteligencia natural. Aumenta la tasa de éxito de la investigación en un 20% al realizar una investigación. Y aumenta los atributos en un 20% al mejorar y optimizar el equipo. Tenaz, con una voluntad firme, no será sacudido por ninguna falla durante la forja. Esforzándose por mejorar, capaz de dedicarse a forjar durante 10 años como si fuera un día. Característica especial del héroe. Forjar con un brazo puede aumentar los atributos del equipo forjado en un 20%. Especialidad de carrera. Capaz de aprender rápidamente varias técnicas de forja e integrarlas. Amor de Fetter Childhood. Cuando estás en la misma ciudad que tu amante, Shana, la velocidad de forja aumenta en un 35%. El equipo forjado tiene un 10% de probabilidad de un efecto especial adicional. El amor es más poderoso que el oro. Puede recuperar instantáneamente el 30% de la salud. Descripción. Un herrero con un brazo roto. Sus ojos están llenos de determinación. Nadie sabe lo que puede lograr en el futuro. Aunque los atributos generales de Sam no eran tan buenos como los de la perla de Duilig City, Adele, Duilig City aún lo consideraría excelente. Richard no dudó después de decidirse. Cogió un cristal mejorado. Miró a la otra parte. Sam, ahora te otorgaré un nuevo poder. Recuerda, más poder, más responsabilidades. Duilig City necesita que contribuyas. Sam Rose se puso de pie y miró a Richard nerviosa y emocionada. Quería decir algo. Pero Richard no le dio una oportunidad. Dean ¿Quieres mejorar la inteligencia innata de habilidades de Sam? Sí. El momento que eligió. El cristal reforzado en su mano se convirtió en una corriente de energía pura y fluyó hacia el cuerpo de Sam. En un instante, todo el cuerpo de Sam tembló. Sintió como si miles de grandes ríos recorrieran su cuerpo. En medio de la creciente energía majestuosa. Reforzó rápidamente el poder en las profundidades de su linaje. Richard miró a Sam cuidadosamente. Aparte de un poco de dolor, no había nada inusual en su rostro. Todo el proceso de fortalecimiento duró unos 20 minutos. Debido a que era un héroe de estilo de vida, una aura abrumadora dejó a la gente sin aliento. Solo fluctuó ligeramente por un momento antes de volver a lo habitual. Cuando la ropa nueva de Sam volvió a estar mojada, Richard escuchó una notificación. Dean refuerzo completado. Inteligencia natural, rango B. Se ha actualizado a inteligencia sin igual, más allá del rango A. Aumenta la tasa de éxito y la velocidad de la investigación en un 50% al realizar una investigación. Puede aumentar los atributos en un 30% y reducir el consumo de materiales en un 30% al mejorar y optimizar los equipos existentes. La sonrisa en el rostro de Richard se iluminó inmediatamente después de que examinó los atributos de la habilidad más allá del rango a varias veces. Como se esperaba de una habilidad de rango más allá de A, era un desafío al cielo. El éxito de su investigación solo aumentó sus atributos en un 60% como héroe de rango Ayerrero especial, incluso después de una serie de mejoras de atributos. Dios mío, la habilidad de Sam ahora estaba al 50%. Una habilidad de este nivel era de hecho irrazonable. Además, podría reducir el tiempo de investigación en un 50%. Richard se dio cuenta de que su idea inicial de cultivar un héroe especializado en ciencia y tecnología era perfecta. Sam finalmente volvió a sus sentidos. Sintió el poder extraordinario en su cuerpo y miró a Richard con una mirada apasionada. Se arrodilló directamente en el suelo y saludó con mucha humildad. Lord Richard, gracias por tu regalo. Sam jura por su alma que te será eternamente real. A partir de este momento, tu deseo será la dirección en la que avanzaré, te alabamos. Richard esperó a que el hombre se calmara antes de ayudarlo a levantarse. Te estoy dando fuerza. Para que puedas proteger a tu amante y a Duilig City. Sam, recuerda que eres miembro de Duilig City. Todo lo que haces es para ti y tu amante. Después de que terminó de hablar, rápidamente asignó tareas. Regresa y estudia los ataques de alto nivel del guerrero escorpión. Necesito ver resultados dentro de medio mes. Sam dijo con firmeza. ¿Cómo desees? Richard asintió y no dijo nada más. Le dio al hombre algunas palabras más de consejo antes de permitirle irse. Adele investigó cómo reforzar la estatua de piedra de los muertos, mientras que Sam investigó tecnología avanzada. Avanzaron al mismo tiempo. La primera condición para mejorar Duilig City de una ciudad pequeña a una ciudad media era tener tecnología avanzada. Lo había atascado en este requisito durante más de dos meses. Además, si continuara actualizándose de esta manera, necesitaría una tecnología más avanzada. Si querían desarrollarse, la tecnología era una parte indispensable. Sin embargo, se sentía mucho mejor ahora que tenía dos investigadores de primer nivel. Aunque su progreso actual podría ser más lento que el de los otros jugadores. Sin embargo, atrapar por detrás no fue un problema con la presencia de Adele y Sam. Además, se podía ver el refuerzo de las tropas por la tecnología. Uno podría describir el poder de batalla de las momias vendadas y los guerreros escorpión como disparados cada vez que el herrero los refuerza. Fue porque los enemigos con los que se habían enfrentado durante este periodo eran demasiado fuertes que redujo ligeramente la presencia de estas dos tropas. E incluso si no necesitara mejorar el territorio, invertiría varios recursos. Una potencia tecnológica, esto no era una charla sin sentido. Cuando las tropas de Duilig City aumentaron cada vez más en el futuro, no pudieron avanzar. En este momento, sin duda, la tecnología de alto nivel se convertiría en otra opción para potenciar el poder de batalla de las tropas. E incluso si no necesitara mejorar el territorio, invertiría toneladas de recursos. Capítulo 420. El efecto del primer cristal le dio a Richard una experiencia de primera mano del poder del tesoro. Jugó con las dos pastillas restantes en su mano y no pudo evitar dudar. Cómo distribuirlos era un problema. El taller de herrería tenía suficiente espacio para que los dos realizarán investigaciones. Los departamentos restantes en los que tenía grandes esperanzas incluían la sastrería que producía túnicas de arena amarilla, la destilería y el taller de alimentos, y el taller de alquimia hecho principalmente por enanos de color gris. Ahora que la decisión estaba en sus manos. Podía hacer que el departamento que quería desarrollar se pusiera al día. No podemos producir a gran escala porque las materias primas del conejo dragón de fuego en la sastrería son limitadas. Podemos posponerlo. El taller de comida no encuentra un camino claro de desarrollo. Y los beneficios son ganancias inadecuadas. También puedo retrasarlo. La posición del taller de alquimia en Duelit City es fabricar armas defensivas. No puede ser como la carrera de la fortaleza, que se centra en la tecnología de la alquimia como núcleo de su desarrollo. El enfoque de Duelit City no está en esto. Los ojos de Richard se posaron en la destilería después de mucho pensar. El vino siempre había sido una industria extremadamente rentable desde la antigüedad. Y era necesario. Mientras pudiera desarrollar algunos tipos de vino de primera calidad, podría ganar una gran cantidad de recursos. Debido a la existencia del Black Gold System, su deseo de recursos era más poderoso que el de cualquier otro jugador. Sin embargo, seguía siendo el mismo viejo problema. Duelit City aún necesita más talento. Anteriormente, había pensado que si actualizaba al cervecero a un héroe de rango B, la otra parte le traería buenas noticias. Sin embargo, pasaron dos meses y la destilería había desarrollado algunos tipos de vino durante este tiempo. Sin embargo, uno podría describir el sabor como ordinario, y no había nada de qué enorgullecerse. Ahora, tenía el cristal de refuerzo, pero no pudo encontrar un objetivo adecuado para usarlo. Sintió que era un desperdicio usarlo en la persona original. ¡Qué talento! Richard tenía dolor de cabeza. El héroe de batalla de Duelit City es el mejor del mundo. Son incomparables. Incluso podría derrotar a 100 jugadores por sí mismo. En comparación, los héroes de estilo de vida eran muy escasos. Aunque también había un herrero excepcional como Adele, era más de un rango inferior en comparación con el grupo de talentos de los militares. Richard escuchó un timbre de notificación en su oído justo cuando se relajaba. Sin más preámbulos, abrió el foro de chat y miró. Constantemente enviaba mensajes privados. Richard comprobó. Amante del bollo al vapor. Jefe Kinkyu, salva la vida de mi perro. La boca de Richard se torció. ¿Por qué este tipo suena como dónde está tu maldito cañón italiano? Kinkyu. ¿Esos orcos atacaron tu territorio? El amante del panecillo suspiró aliviado cuando vio la respuesta instantánea. Respondió apresuradamente. Amante de los panecillos al vapor. Todavía no, pero están explorando el territorio cada vez más intensamente, he pensado que es mejor lidiar con eso temprano. Será demasiado tarde para cuando el otro lado ataque. Kinkyu. Contáctame cuando hayas preparado el pergamino de teletransportación. Richard dijo sin dudarlo. Como había hecho una promesa, la cumpliría. Este fue su resultado final. Además, el amante del bollo le ofreció la semilla del árbol del mundo a cambio de su ayuda. Él aceptaría este trato sin dudarlo si sucediera diez veces más. El amante del bollo se animó de inmediato. Amante del bollo al vapor. No hay problema. Podré obtener el pergamino de teletransportación a más tardar el 3 de septiembre. Ricardo respondió. Kinkyu. Solo serían unos días. Entonces, pareció haber pensado en algo y preguntó. Kinkyu. ¿Tiene algún talento para hacer vino en su territorio? Luego agregó. Kinkyu. No necesito un héroe. Solo necesito a alguien con talento para elaborar vino para desarrollar una industria cervecera. Me falta talento. Amante del bollo al vapor. Jefe Kinkyu. Tienes buenos ojos. El vino siempre ha sido un éxito de ventas, por lo que no hay necesidad de preocuparse por las ventas en este negocio. Amante del bollo al vapor. Pero es una pena que mis subordinados sean todos arpías. Y no saben nada de enología. Gran jefe. No defraudó a Richard. Pero justo cuando estaba a punto de responder, la otra parte envió otro mensaje. Amante del bollo cosido. Jefe Kinkyu. ¿Su territorio puede albergarse mi orcos? Aunque no tengo ningún talento en esta área, el clan de las bestias gobierna una tribu especial que es extremadamente buena para hacer vino. Oh. Kinkyu. ¿Una tribu especial? Agitó el entusiasmo de Richard. Kinkyu. ¿Puedes confirmar esta información? El amante del bollo respondió de inmediato. Amante del bollo al vapor. Cuando envié a la gente a buscar información, se encontraron con los vehículos de transporte de la tribu. Amante de los panecillos al vapor. Incluso robe medio barril de vino, eso es lo mejor que he probado. Ningún vino en Planet Blue puede compararse con él. Amante del bollo al vapor. Lo que es más impresionante es que puede aumentar los atributos a cero después de beberlo. Amante del bollo al vapor. Jefe Kinkyu. Siempre que su territorio pueda acomodar a los semiorcos y recuperar esa tribu, no se sentirá decepcionado. Despertó el interés de Richard. Kinkyu. ¿Qué tribu es la semiorca? ¿Cuánto sabía? ¿Cómo está su fuerza? Amante del bollo al vapor. La otra parte es del clan del gato de cola blanca. Hay alrededor de 200 de ellos. Son débiles y han confiado en la protección de las bestias. Amante del bollo al vapor. Los orcos en la era brillante pertenecían al campamento de la horda. Se parecían a los orcos en un mundo de Warcraft. Sus labios expusieron dos colmillos, y sus cuerpos eran fuertes y feroces. Estaba lleno de intenciones estratégicas. Amante del bollo al vapor. Aparte de eso, también había muchas razas de semiorcos en el campamento de la horda, como hombres león, hombres tigre, hombres rinoceronte, hombres hipopótamos y hombres gato. Amante del bollo al vapor. Como la existencia más poderosa en el campamento de la tribu, los orcos siempre habían ocupado la posición dominante, y los semiorcos estaban en una posición dominante. Encendió el corazón de Richard. Kinkyu. Trate de recopilar la mayor cantidad de información sobre la tribu del gato de cola blanca en los próximos días. Además, ayúdame a encontrar tantos enólogos como sea posible. Si estoy satisfecho con la persona adecuada, se lo agradeceré. Amante del bollo al vapor. Jefe Kinkyu, no se preocupe. Haré los arreglos necesarios. Espera mis buenas noticias. Me pondré en contacto contigo tan pronto como obtenga el pergamino de teletransportación. Richard parecía haber pensado en algo después de su conversación. Abrió otro mensaje. Kinkyu. ¿Sigues vivo? ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Respondió unos minutos después. ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Gran hermano, eres tan malo. Te tomó tanto tiempo enviarme un mensaje. Richard no quería perder el tiempo con las quejas del tipo. Kinkyu. ¿Obtuviste el pergamino que puede aumentar el potencial de un héroe en la mazmorra? ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Le recordó antes de entrar en la mazmorra que mientras pudiera matar al jefe en medio de los territorios de los dos jugadores, podría obtener un pergamino para aumentar el potencial del héroe. Estaba bastante emocionado y listo para hacer un movimiento. Sin embargo, después de entrar en la mazmorra, descubrió que el jefe era un jefe de nivel 19 con un potencial de rango A. Hizo que su plan fracasara. Tendría la fuerza para luchar después de someter a la Valkiria Oscura. Sin embargo, no pudo moverse a tiempo. El sistema ha activado el modo de supervivencia sin fin. Lo hizo sentir arrepentido. ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Rascó inmediatamente y dijo con orgullo. Hermano mayor, ¿sabes por qué no te envío un mensaje después de eso? Jeje, eso es porque mi hermana me llevó a matar a dos jefes de nivel 19. Así es. Es un héroe cazador del vacío de nivel 19 con potencial de rango A. ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Después de que mataron al jefe, también perecimos con los cazadores del vacío restantes. En cuanto al pergamino de avance del héroe, mi hermana y yo obtuvimos uno cada una, seré honesto contigo ahora. Ya tengo un héroe de rango A. Ja 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 ja. ¿Un héroe de rango A? ¿Qué existencia tan abrumadora? ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? No pudo evitar sonreír cuando pensó en los atributos exagerados de este héroe de rango A. Se sintió bien. Richard no sabía si reír o llorar. ¿Un héroe de rango A? ¿Sólo está? Si este tipo supiera que ha secuestrado a un jefe oculto de nivel 15, ¿quién sabe cuál sería su expresión? Kinkyu. Felicitaciones. Después de que Richard dio una respuesta superficial con falta de interés, repitió el asunto que le preguntó a este Ahmed Bunlover sobre el talento para elaborar vino. ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Respondió rápidamente. ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? No tengo talento. Pero mi hermana parece saber dónde encontrar la receta. También es un vino de muy alto nivel, de primera calidad. Te ayudaré a preguntar más tarde. En unos minutos, ¿dónde está tu maldito cañón italiano? Apareció de nuevo. ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Hermano mayor, mi hermana dijo que la receta es gloriosa y que la tarea involucrada es muy engorrosa. Ella no puede hacerlo ahora, pero puede darle los elementos de tarea relacionados. Puedes hacerlo por ti mismo. Ricardo estaba de buen humor. ¿Tanto amante del bollo al vapor como dónde está tu maldito cañón italiano? Son estrellas de la suerte. Capítulo 421. Ciudad de Solán. La cámara de comercio de la flor cola de Fénix. En una habitación lujosamente decorada, la dueña de la cámara de comercio de Fénix Style Flower, Lady Windsor, estaba sentada detrás de un gran escritorio y revisaba cuidadosamente los documentos. A veces fruncía el ceño y a veces su rostro se relajaba. Onyx se paró frente al escritorio con dos documentos en sus manos. Esperó respetuosamente. Incluso redujo su respiración por miedo a molestar a la otra parte. Aunque era cauteloso y meticuloso, a la chica con la corona de plata en la cabeza en la mesa de té lateral no parecía importarle. Miró con interés al otro joven que acababa de entrar en la habitación y preguntó con voz clara. ¿Recibiste las últimas noticias sobre Grace Mainland Lord? La señora de inmediato se volvió hacia Onyx mientras él se paraba frente al escritorio para entregar documentos cuando vio que el joven dudaba si responder. Onyx, ¿puedes ayudarme a preguntarle a la hermana mayor Vanessa si es conveniente que un extraño como yo escuche sobre Grace Mainland Lord? Onyx miró a la dama ingeniosa y se rió amargamente. Su Alteza, con su relación con el presidente Windsor, la cámara de comercio de Fénix Style Flower nunca le ha ocultado ningún secreto. Hizo que la joven sonriera dulcemente. Lady Windsor se sentó detrás del escritorio y leyó los documentos que tenía en la mano antes de mirar al joven atrapado en un dilema. ¿Qué es? La otra parte inmediatamente suspiró aliviada y dio dos pasos hacia adelante. El joven no se atrevió a mirar más a la dama y bajó la cabeza. Presidente, según las últimas noticias, todos los señores del continente Grace han regresado de esa otra dimensión. Windsor frunció el ceño ligeramente. ¿Descubriste si los señores de Grace Mainland podían viajar a los otros planos? Los ojos del mensajero se pusieron serios. Solo hay una posibilidad, gran dios. La atmósfera en la habitación se congeló de repente tan pronto como terminó de hablar. Los ojos de Lady Windsor de repente se volvieron agudos. Era como una espada que podía atravesar la armadura. La presión de su cuerpo brotó como un tsunami. Era como si hubiera presionado una roca enorme en el corazón de todos. E incluso la respiración se hizo difícil. Dios. Murmuró la palabra que haría temblar de miedo a todos los nativos de la era brillante y caer en un profundo pensamiento. Después de mucho tiempo, Lady Windsor volvió a sus sentidos y retrajo el aura aterradora. Miró al reportero con una mirada digna. ¿Hay alguna otra noticia? El sudor goteaba en la frente del joven. Pero no se atrevió a limpiarlo. Respondió con voz temblorosa. Presidente, también escuchamos que en ese plano en particular, los dioses han seleccionado al millón más devorador de almas de los 20.000 millones de señores del continente para luchar hasta la muerte. Oh. Los ojos de Lady Windsor se entrecerraron. ¿Deatmatch? ¿Millones de personas? Así es, y cada señor puede liderar 300 tropas para participar en la batalla. Solo un señor puede ganar en esta pelea de gladiadores. Los ojos del joven revelaron un fuerte sentido de admiración y anhelo. Y el que mató a millones de señores del continente grace y ascendió al trono en este combate a muerte es un señor llamado Kinky. No solo mostraron su fuerza en la batalla anterior, sino que en la última batalla, incluso lideraron a 300 tropas para luchar contra 30,000 cientos de señores. Al final, Kinky decapitó a todos sus oponentes y se convirtió en el ganador final con una ventaja absoluta. Sin lugar a dudas, era el rey de los gladiadores. Aparte de eso, también hay. Luego describió todo lo que Richard había hecho en la mazmorra. Como el repentino aumento de puntos y el aplastamiento de 10.000 millones de personas. No había forma de ocultar esta información que todos los jugadores conocían. Hacia el final, parecía inmerso en él, y su tono era inusualmente emocionado. Ese Kinky es una leyenda entre los señores del continente de la gracia. El más fuerte de 20.000 millones de personas. Incluso Lady Windsor, acostumbrada a todo tipo de cosas, no pudo evitar mirar a su alrededor después de escuchar todo esto. El sistema seleccionará al millón más poderoso de los 20.000 millones de personas para luchar. Al final, enfrentando innumerables presiones, mató a millones de personas y tomó la corona frente a varias personas. ¿Qué tan audaz fue ese señor del continente Graze? Fue una pena que la otra parte estuviera lejos de Ciudad Solan. Si pudiera conocerlo y hacer lo suyo. Onyx se sentó a su lado y también estaba llena de asombro. Aunque el actual Graze Mainland todavía estaba lejos de ser devorador de almas, sabía lo poderoso que era llegar a la cima entre 20.000 millones de personas. Por alguna razón, de repente encontró el territorio en lo profundo del desierto en su mente. Me pregunto quién ganará si Lord Richard se enfrentara cara a cara con King Q. Aunque el señor del continente de la gracia King Q tenía un historial impresionante, Onyx tenía la sensación de que Duilig City no era inferior a él. La dama de la corona de plata pensó lo mismo que Onyx y lo miró con interés. Onyx, el señor del desierto que tienes en alta estima, en comparación con este King Q, ¿quién es mejor? La última vez, dijiste que el señor Richard tiene un potencial ilimitado y que incluso la cámara de comercio de Phoenix Tailflower no está calificada para que se una. Onyx parpadeó mientras decía eso. Me pregunto qué rango compite Lord Richard con los señores del continente de la gracia. Onyx naturalmente entendió que la dama bromeó. Pero aún así respondió solemnemente. Su alteza, incluso si ese King Q es el primero, no creo que Lord Richard pierda. ¿Tienes tanta confianza en ese señor? Onyx se sintió con firmeza. Naturalmente. Zristi negó con la cabeza. Ella no entendía por qué él era tan optimista sobre ese territorio. Aunque había escuchado mucha información sobre el extraordinario territorio de Onyx, debería necesitarse más para hacer que un héroe comerciante que había estado haciendo negocios durante décadas fuera tan terco, ¿verdad? No insistió en este tema y miró por la ventana con cierta emoción. Me pregunto dónde estará Rebecca ahora, espero que pueda obtener una respuesta satisfactoría cuando busque a Lord Richard. La hija mayor del gran duque del imperio de hielo ya había traído un gran regalo a Duilig City hace tres días para comprar la piel de conejo del dragón de fuego. En cuanto a si la otra parte podría obtener lo que quería, nadie lo sabía. Onyx lo consoló. Su alteza, no tiene que preocuparse. No hay peligro con el que no podamos lidiar en el camino a Duilig City. Con la velocidad de la señorita Rebecca, llegará a más tardar el 15 de septiembre. Lord Richard es un hombre de palabra. Con mi carta y la agazapada cámara de comercio de la flor cola de Phoenix, no le pondrá las cosas difíciles a la señorita Rebecca, independientemente de si el trato tiene éxito. Zristi miró a Onyx con una expresión extraña. Rebecca ha traído tres escuadrones de tropas de nivel 15, ¿podría ese territorio incluso dificultar las cosas para Rebecca? Onyx no discutió y simplemente agregó. Su alteza, Duilig City no es el territorio de Grace Mainland Lord como sabe. Es Duilig City, una ciudad llena de milagros. Después de que Onyx dijo eso, pareció haber pensado en algo y se giró para mirar al ligeramente aturdido presidente Windsor. Presidente, invité a Lord Richard a Solan City antes. Ahora que todos los señores de la gracia de Dios han regresado de los otros planos, me temo que está a punto de hacer su movimiento. Tal vez regrese con la señorita Rebecca. Cuando Lady Windsor escuchó esto, asintió levemente. Me gustaría conocer a este señor supremo de la gracia de Dios que tienes en tan alta estima. Veamos si tiene algo del resplandor de Kinky. Nota del autor. Finalmente terminé. Empezaré a pagar mis deudas mañana. Estoy en deuda con 10 capítulos ahora. Contando el interés de los últimos días, debo 15 capítulos. Lo compensaré para el fin de semana. Capítulo 422. Ciudad Crepúsculo. Richard cayó en un sueño profundo después de hacer los arreglos. Al día siguiente, 27 de agosto. Solo se levantaba cómodamente de la cama cuando el sol estaba alto en el cielo. La criada lo ayudó a lavarse. Disfrutó del almuerzo que el chef preparó cuidadosamente. Durante este periodo, había estado tenso en la mazmorra de instancia. Ahora que ya no tenía la presión de la vida o la muerte, se sentía muy cómodo. Se sentía tan perezoso que no quería moverse. Se sentía como si finalmente estuviera en un descanso después de un mes de horas extras de alta intensidad. De repente pensó en algo después de que comió y bebió a su antojo mientras sorbía su té en el salón principal. Luego sacó un tesoro muy especial del espacio del sistema. Tormenta de arena. Richard abrió la caja negra. Miró la tormenta de arena en miniatura que giraba en el espacio del tamaño de la palma de la mano con gran interés. Esta escena era similar a la de piratas del Caribe, donde guardaban la perla negra del capitán Jack en una botella de vidrio. Era un tesoro por el que gastó 5 millones de puntos para intercambiarlo con el comerciante de túnica negra. Este tipo de tesoro que podía cambiar el terreno era sumamente escaso, y uno podía encontrarlo por casualidad. En cuanto a su poder, la tierra de arenas movedizas fue el mejor ejemplo. Después de emparejarlo con el antiguo árbol del dios, ese desierto se convirtió sin duda en una tierra de muerte. En las últimas batallas, habían jugado un papel insustituible. Abrió el panel de atributos. Tormenta de arena, sin grilletes. Nivel. 5 estrellas. Propiedad. 1. Después de colocar, se formará en el suelo una tormenta de arena con un diámetro de 30 kilómetros sin detenerse. 2. Después de unirse al propietario, el propietario puede controlar libremente la fuerza de la tormenta de arena, y los enemigos asesinados por la tormenta de arena proporcionarán una cierta cantidad de experiencia. 3. Puedes colocar unidades de héroes con atributos de viento para ayudar a controlar la tormenta de arena. El número máximo es 3. Richard asintió con satisfacción. 30 millas de diámetro era varias veces más ancho que el de la tierra de arenas movedizas. Aunque no sabía qué tan poderoso era, no era basura ya que era un artículo de 5 estrellas y requería 5 millones de puntos para intercambiar. Con un pensamiento, su poder mental se fusionó lentamente con la mini tormenta de arena que surgió en la caja de madera. Parecía haberse fusionado con una tormenta de arena, y un aullido aterrador resonó en su mente. Los ojos de Richard se cerraron lentamente y la luz de su cuerpo comenzó a surgir. Activó el halo de arena amarilla al mismo tiempo. Después de algunas respiraciones, la tormenta de arena ya no se le resistía. En cambio, se volvió tan suave como una brisa. Una brillante sonrisa apareció en la comisura de su boca cuando abrió los ojos de nuevo. Ya había impreso su poder espiritual en el núcleo del tesoro. Ahora, este desastre natural le pertenecía por completo. Sostuvo la caja de madera en la mano y la examinó durante mucho tiempo antes de cerrarla. Se levantó y salió del salón, y se dirigió al desierto. Diez minutos tarde. Ciudad crepúsculo o al este. Richard se sentó detrás de Alves. Examinó el paisaje arenoso. El mapa del sistema mostraba que estaban a 30 kilómetros de Duilig City. La tierra de arenas movedizas estaba en el norte. Conectaría las dos áreas especiales de desastre directamente si se colocara allí. Selle el norte y el este. No dudó. Cerró la caja de madera y conectó su poder espiritual a la mini tormenta de arena. Después de algunas respiraciones, la caja de madera explotó. Un poder de atributo de viento brutal era como una bestia salvaje que se liberó de su jaula. Eh. Un silbido violento instantáneamente resonó en sus oídos. En un instante, un fuerte viento se levantó con él como centro. El viento violento rápidamente se llevó la arena amarilla del suelo. El aire inicialmente claro se volvió turbio inmediatamente. El viento aulló. Una tormenta de arena. Richard estaba en el centro. Su visión se volvió borrosa en unas pocas respiraciones. Todo lo que podía escuchar era el soplo del viento y el sonido de la arena que volaba a gran velocidad. Aunque sus oídos no podían escuchar ningún otro sonido, la tormenta de arena no obstaculizó su percepción. En cambio, salió volando junto con este desastre natural. Una escena especial apareció en su mente. La grava y las rocas gigantes se levantaron donde pasó la tormenta de arena. Había varios puntos de apoyo dentro de esta área de 30 kilómetros para las tropas del desierto. Los monstruos podrían esquivar la violenta tormenta de arena a tiempo y barrer el cielo. Directamente destrozaron a algunas de las tropas más débiles en la naturaleza en la aterradora tormenta de arena. La arena cubrió instantáneamente la sangre y las extremidades rotas. Incluso barrió hacia el cielo sin piedad al búfalo del desierto. Pesaba varias toneladas. La arena lo envió a la zona aterradora más desgarradora de la tormenta de arena con un grito agudo. Bajo el desgarro de innumerables gravas y arena afiladas, su cuerpo era como un tamiz, con agujeros de varios tamaños que aparecían en él. Perdió su vitalidad en unas pocas respiraciones. Fue un desastre completamente natural. Richard no pudo evitar maravillarse ante la aterradora escena. Lo más impresionante fue que podía ganar experiencia por cada soldado que mataba. Dim la tormenta de arena ha matado al búfalo. Has recibido 5 puntos de experiencia. Dim el lobo del desierto. Aunque solo pudo obtener una parte, todavía era un pequeño aumento debido a la enorme cantidad. La aterradora tormenta de arena solo se desaceleró cuando estaba muy lejos. Cuando Richard miró desde afuera, pudo ver un desastre natural aterrador con un diámetro de 30 kilómetros y una altura de más de 800 metros. Era como un muro de 10,000 pies de altura que se alzaba horizontalmente desde Duilig City hacia el este. Richard podía sentir que el área a su alrededor había dejado de expandirse. Le ordenó a Alves que volara hacia el cielo. Eh. Las alas dañadas del dragón aletearon salvajemente, y rápidamente flotó desde el suelo. Después de una docena de respiraciones, el dragón no muerto atravesó la obstrucción de la tormenta de arena con un aura poderosa. Wash. La arena en su cuerpo cayó locamente. El campo de visión de Richard se amplió y reaparecieron el cielo azul y las nupes blancas. De repente miró hacia abajo después de salir volando de la tormenta de arena. La tormenta de arena en el suelo que cubría todo era como las olas del mar que se agitaban violentamente. Le dio a la gente un fuerte impacto visual y psicológico. En el vasto desierto, las tormentas de arena eran los asesinos más aterrados. Dean el sistema ha colocado con éxito la tormenta de arena y los atributos actualizados. Los ojos de Richard se iluminaron ante el anuncio del sistema. Había algo tan bueno. Inmediatamente abrió el panel. Tormenta de arena, grillete. Nivel. 5 estrellas. Alcance. 30 kilómetros de diámetro. Habilidades. Tormenta de tornado. Puede controlar la tormenta de arena para formar 20 tornados con un diámetro de 80 metros. La energía eólica puede alcanzar el nivel 26, desastre natural. Se puede invocar tres veces al día y puede durar una hora cada vez. Controlar tormentas de arena. Puede controlar libremente la fuerza de la tormenta de arena. El radio más exterior de la tormenta de arena es de 5 kilómetros, y el más alto es el nivel 18, huracán. El núcleo de 10 kilómetros es el nivel 24, desastre natural. Los enemigos asesinados por la tormenta de arena proporcionarán una cierta cantidad de experiencia. Egoes colocados actualmente. 0-3. Descripción. Un desastre completamente natural. El deleite cubrió los ojos de Richard cuando vio los atributos. Después de que lo colocó, se volvió más fuerte. Aunque solo había dos habilidades de tormenta de arena, ambas eran supremamente devoradoras de almas. Un tornado podría alcanzar el nivel 26. Richard se mostró escéptico acerca de lo que significaba el nivel 26, pero en Planet Blue, el huracán más alto era solo el nivel 18. Tenían 80 metros de diámetro y 20 en total. Era un superdegrado de calamidad. Tampoco era débil para controlar las tormentas de arena, con un diámetro de 30 kilómetros, lo que significaba que tenía un radio de 15 kilómetros. Podría alcanzar el nivel 18 en un radio de 5 kilómetros, y la fuerza del viento más alta en un radio de 10 kilómetros era el nivel 24. Fue un daño de nivel de calamidad, al igual que el tornado. Richard miró hacia abajo con asombro después de leerlo dos veces. Su poder mental una vez más se conectó con la tormenta de arena debajo con un pensamiento. En este momento, una mano gigante pareció torcer la tormenta de arena que estallaba. Empezó a girar locamente. En menos de 10 respiraciones, el área central comenzó a retroceder. Era como si hubiera aparecido un remolino en el mar. Un momento después, 20 tornados de más de 80 metros aparecieron frente a él. Era tan alto que conectaba el cielo y la tierra. La tormenta de arena ya era aterradora, para empezar. Pero la aparición de estos tornados aumentó inmediatamente su poder destructivo. Richard podía sentir el poder brutal de la catástrofe. No podía imaginar qué tipo de vida podría soportar un daño tan aterrador. En el futuro, si se encontraran con batallas similares a los ataques de monstruos, el norte se convertiría en una muralla de la ciudad infranqueable. Después de un momento de conmoción, Richard de repente recordó algo. Sacó un artículo especial del espacio del sistema. El corazón del sol. Era un tesoro que había obtenido del horno gigante. Podría convertir una forma de vida ordinaria en un héroe elemental de fuego de rango A. Se sintió un poco arrepentido cuando sintió la oleada de energía abrasadora. Es una pena. Si este tesoro pudiera convertir formas de vida ordinarias en formas de vida de tipo viento, les permitiría controlar las tormentas de arena. Fue arduo encontrar un héroe con atributos de viento. Después de un momento de lamentación, Richard de repente tuvo una idea. Mi habilidad más allá del rango A, Raging Sandstorm, también es una combinación de fuego y tormenta de arena, ¿no es posible usar formas de vida elementales de fuego? Antes de colocarlo, el indicador de la tormenta de arena decía que podía colocarlo como un héroe con atributo de viento. Sin embargo, después de eso, el sistema actualizaría el atributo y el indicador ya no estaría allí. Richard dijo mientras se frotaba la barbilla. Tenía que considerar la viabilidad de esto. Capítulo 423. Richard decidió que valía la pena intentarlo después de reflexionar. No perdería nada independientemente de si tenía éxito o no. Si tuviera éxito, sin duda aumentaría el poder destructivo de la tormenta de arena en algunos niveles. Imagina que rompió 20 tornados de nivel 26 que repentinamente estallaron como gasolina. El calor aterrador podría derretir el acero en un suspiro. Sin embargo, tuvo que usar el corazón del sol para llegar a Klose. No había prisa. Las ganancias de la mazmorra de instancia habían enriquecido enormemente la fuerza de la ciudad, y no había mucha presión sobre la defensa de la ciudad. Richard liberó su espíritu después de ordenar sus pensamientos. La tormenta de arena una vez más lo envolvió. Reveló un poco de alegría después de sentirlo cuidadosamente. Al igual que la tierra de arenas movedizas, uno podría establecer las reglas para una tormenta de arena usando su voluntad. Había tres reglas en total. La tormenta de arena fluiría de acuerdo con las reglas cuando nadie la controlara. Inmediatamente se animó. Primero, fijó la velocidad del viento de la tormenta de arena al mínimo. Una vez que varios enemigos ingresaran al área central, inmediatamente activaría la tormenta masiva. En cuanto al tornado, uno tuvo que lanzarlo solo. Uno no podría configurarlo. Richard no se quedó más tiempo con esa mentalidad simple. Condujo a Alves alto en el cielo y cruzó la tormenta de arena. Alves descendió a una altura baja de 100 metros después de que abandonaron el área de cobertura. La escena era completamente diferente desde el exterior. Era como una tormenta de arena en la arena que venía hacia él. Le dio a la gente una fuerte sensación de opresión además de la altura exagerada de 800 metros. Era como si se derrumbara como una montaña. Richard asintió, complacido. Solo esta apariencia fue suficiente para que la mayoría de los seres vivos sintieran miedo. Dejó que Alves aterrizara en el suelo. Volteó hacia abajo de su espalda después de mirar por un momento. Pensó en el corazón de lava que no le dio al señor elemental del fuego cuando reflexionó sobre cómo usar el corazón del sol. Era un tesoro de primer nivel que podría ayudar a un señor elemental de fuego a abrirse camino hacia el reino trascendente. En la mazmorra de instancia, le había prometido al señor que una vez que regresara al plano principal, lo contactaría para enviar el corazón de la lava. Ahora que tenía algo de tiempo libre, podía preguntarle al jefe si podía usar elementales de fuego para proteger la tormenta de arena. Un viejo monstruo que había vivido durante decenas de miles de años podría dar algunos consejos útiles. Sacó el núcleo elemental que podía contactar al señor elemental de fuego Close mientras reflexionaba. Su poder espiritual se extendió y activó directamente la energía interior. El núcleo elemental de fuego inmediatamente emitió una luz abrasadora. En un abrir y cerrar de ojos, se condensó en una figura borrosa en el aire. Cuando se formó la figura ilusoria, escuchó una voz algo apagada de alegría. Lord Ricardo. Richard vio esto y sonrió. Lord Close, me voy de ese avión especial. Cuando el señor elemental de fuego escuchó esto, su tono se volvió aún más encantado. Espera un momento. Inmediatamente abriré el vacío. La voz cayó. El núcleo elemental de fuego en su mano explotó con un crujido. Se convirtió en energía pura y se elevó en el aire. Dentro de unas pocas respiraciones, la energía hizo que aparecieran innumerables grietas en el vacío. Era como si una araña tejiera una telaraña gigante. En este momento. Estallido. El brazo gigante que ardía con llamas aterradoras pasó directamente a través de la grieta. Era como si un martillo hubiera roto un cristal. Grieta. El espacio explotó. Cuando los fragmentos del espacio se dispersaron, surgió una ola de aire hirviendo. El aire se volvió insoportablemente caliente. El rostro de Richard no cambió. Tenía la propiedad especial de reducir el daño elemental de fuego en un 50%. Aunque tuvo algunas oportunidades de usarlo, no afectó su fuerza. Los segundos dos brazos agarraron el espacio sin abrir bajo su mirada. Luego, se paró con fuerza sus manos a los lados. Su actitud era sumamente insultante. Podían oír un crujido. Desgarró el espacio como una sábana y reveló un vacío enorme. Una aterradora forma de vida de 10 metros de altura cubierta de llamas salió de la grieta espacial. Aunque el plano primario no permitía descender poderes por encima del nivel de los dioses, no había muchas restricciones sobre las formas de vida por debajo del nivel de los dioses. No habría demasiado problema si no viniera del infierno o del abismo. Era un lugar malvado al que se oponía la voluntad del plano primario. El señor elemental del fuego claramente no estaba dentro del alcance del rechazo del plano primario. Después de unos meses, finalmente volvió a ver a este jefe. Pero el estado de ánimo de Richard era diferente. La otra parte todavía era tan poderosa que hacía temblar el corazón de la gente. Sin embargo, ya no era como la primera vez que lo conoció en las antiguas ruinas, donde no tenía poder para resistir. En este momento, tenía tres unidades de jefe con el mismo potencial que la otra parte. Había un cazador extraordinario de nivel 20 dañado en el anillo de control en su mano. Incluso si tuviera que chocar de frente con la otra parte ahora, todavía tendría la fuerza para luchar. La fuerza era la máxima confianza. Lord Closet, amigo mío. Es un placer volver a verlo. El señor elemental del fuego, que se había retractado de su poder brutal, miró a Richard con ojos más brillantes que el sol, llenos de elogios. Lord Richard, su crecimiento ha superado mis expectativas. La otra parte era sólo una hormiga que uno podía aplastar fácilmente cuando se conocieron. Aunque tenía un talento excepcional, eso era todo. Sin embargo, en sólo unos meses, sintió un rastro de peligro por parte de la otra parte. Era suficiente para explicar todo, aunque era débil. Ricardo se rió. Lord Closet, creo que esto podría ser algo bueno. Necesitas más un amigo fuerte. Bueno, eso no está mal. El señor elemental de fuego asintió. Richard fue demasiado cortés con el señor elemental y sacó miles de corazones de lava. Controló la arena y la sostuvo en el aire. El cuerpo del señor elemental del fuego ardió repentinamente cuando miró los corazones de lava prolijamente apilados. La luz circundante comenzó a distorsionarse. El poder violento parecía envolverlo. El corazón de lava. Era su oportunidad de convertirse en una oportunidad trascendente, una vez en mil años. Se arriesgó a adentrarse en el plano primario para encontrar el corazón de lava hace 500.000 años. Al final, encarceló al señor por la eternidad. El señor todavía estaría encerrado en ese pequeño horno si no fuera por Richard. En este momento, satisfizo su obsesión de hace cientos de miles de años. Uno podría imaginar las emociones en su corazón. Lord Closet, esta es mi promesa para ti. Ahora, estos tesoros te pertenecen. La mesa de arena arrastró el corazón de lava y voló hacia el frente del señor elemental de fuego tan pronto como Richard terminó de hablar. Este jefe ya había alcanzado el nivel 19. Las llamas de su cuerpo se elevaron repentinamente y envolvieron directamente el corazón de piedra. Luego, los miles de corazones de lava parecieron perder su gravedad y gradualmente giraron alrededor de la figura. Los corazones de lava liberaron gradualmente una energía especial bajo la llama ardiente en su superficie. El señor elemental del fuego era como un viajero sediento que encontró un oasis. Inmediatamente devoró la energía. Solo necesitó un mes para llegar a lo trascendente. El señor elemental de fuego se llenó de alegría cuando sintió el cambio en su poder. Había anhelado trascendentes durante cientos de miles de años. ¿Cientos de miles de años? ¿Cuánto tiempo fue eso? Reprimió la emoción en su corazón después de mucho tiempo. Miró a Richard, abrió la boca y escupió una llama dorada pura. Un poder sagrado indescriptible llenó las llamas, y lentamente se dirigieron hacia Richard. Lord Richard, planeé usar 200,000 núcleos elementales de fuego como intercambio, pero después de reflexionar sobre eso, este tesoro podría ser más adecuado para ti. Agitó la curiosidad de Richard. ¿Qué tipo de tesoro podría valer 200,000 núcleos elementales de fuego? Richard abrió el panel de atributos con cierta anticipación. Fuente de llamas. Nivel. Glorioso. Propiedad. Cuando la fuente de llamas bautiza unidades que no son de agua, pueden fortalecer una de sus habilidades, lo que provoca que lleve daño del elemento fuego. Restricciones. 1. Solo los soldados de nivel glorioso y superior pueden resistir el bautismo de la fuente de llamas. 2. Cada tipo de ropa solo se puede fortalecer una vez. 3. Solo se pueden fortalecer 100 unidades por día. Descripción. La llama más fuente del plano elemental de fuego tiene un poder increíble. ¿Fuente de llamas? ¿Un tesoro glorioso? Ricardo estaba encantado. De hecho, era un tesoro por valor de 200,000 núcleos elementales de fuego. El valor de este artículo era inconmensurable. Una vez que uno ha consumido todo, la llama fuente los fortalece continuamente sin importar cuántos núcleos elementales. Era como una gallina que siempre podía poner huevos de oro. Lord Klose, estoy supremamente encantado con su regalo. La voz emocionada del señor elemental de fuego resonó. Esta es una llama que me acompañó cuando nací. Si te encuentras con un enemigo poderoso, puedes usarlo para llamarme en cualquier momento. Amigo mío, esta es una prueba de nuestra amistad. Tan pronto como terminó de hablar, de repente sonó una notificación del sistema. Dim la preferencia del señor elemental de fuego hacia ti ha aumentado. Tu relación actual con él es respetuosa. La sonrisa de Richard se iluminó. Se sintió más cómodo. No sólo obtuvo un artículo glorioso que podría fortalecer continuamente a sus tropas. Pero también permitió que este jefe de primer nivel, que estaba a punto de volverse trascendente, se convirtiera en su carta de triunfo para las batallas de convocatoria. Esta vez no perdió nada. Un lugar especial apareció de repente en su mente mientras reflexionaba. La mazmorra que encarcelaba al señor de las tinieblas bajo el templo roto. Cuando fue a buscar a los refugiados, accidentalmente activó un mecanismo, lo que condujo a la aparición de la mazmorra. En ese momento, un tentáculo arrastró a Alves bajo tierra y el héroe dragón murió de inmediato. Esa fue también la primera vez que Alves murió en batalla, y tuvo que gastar decenas de miles de piedras preciosas para resucitarlo del altar del héroe. Richard podría someter a los héroes encarcelados dentro si derribara la mazmorra. Eso fue inolvidable para Richard. Podría tratar de dejar que el notable señor elemental del fuego mantenga la línea por él después de un tiempo cuando Duy League City sea lo suficientemente fuerte. Fue perfecto. Capítulo 424. Richard eliminó la fuente de llamas después de que la mantuvo en el espacio del sistema. Luego hizo un gesto a la tormenta de arena detrás del Close después de explicar los efectos del tesoro. Luego, se actualizó a sí mismo como héroe elemental de fuego. Lo colocó en la tormenta de arena y le contó su idea para controlar la tormenta de arena. Decidió buscar la opinión de su jefe, que había vivido durante cientos de miles de años. Solo tenía la intención de preguntar, pero no esperaba que Close le diera una sorpresa tan grande. Obtuve toneladas de conocimiento de esa maldita torre del mago resplandeciente, y hay registros de tesoros similares. Y este tesoro tuyo no tiene una limitación tan grande. Los elementales de viento pueden desatar todo su poder porque pueden controlar los huracanes. Los elementales de fuego tampoco son inferiores. Aumentará enormemente el poder del huracán y las llamas. Si puedo emparejar un héroe elemental de viento y fuego, el efecto será aún mejor. Cuando tienes un héroe elemental de fuego, puedo ayudarlo a ingresar al plano elemental de fuego. Estará a salvo con mi protección. Si es necesario, haz que abra un pasaje desde el plano elemental del fuego y deja que el fuego lo queme todo. Los ojos de Richard se iluminaron. De hecho, cuanto más se vivía, más se sabía. Además, nunca había pensado en conectarse al plano elemental del fuego. Si el plano elemental de fuego se abre en un momento crítico, es posible que ni siquiera haya necesidad de una tormenta de arena. Solo la alta temperatura por sí sola podría destruirlo todo. Mientras pensaba en esto, la escena del señor elemental del fuego en las ruinas antiguas, como atravesar el vacío y causar que las llamas interminables se derramaran, destruyéndolo todo, apareció repentinamente en su mente. Esa impactante escena le dejó una profunda impresión. Lord Close, gracias por su ayuda. Lo contactaré nuevamente cuando encuentre un candidato adecuado. Richard de repente pensó en algo y continuó. Es posible que Duilig City participe en un comercio a largo plazo con el plano elemental de fuego. Las transacciones entre aviones contenían ganancias masivas. Era un plan que había pensado hace mucho tiempo. Anteriormente, la relación entre las dos partes no era buena, por lo que fue moderadamente abrupto mencionarlo. Ahora era posible, pero de repente recordó que los elementales no parecían tener ninguna necesidad. ¿Qué podría comprar una bola de fuego? Close respondió a la pregunta con solemnidad. Pero el resultado fue defectuoso. Los elementales no tienen muchos deseos humanos. Volverse más poderosos es su única búsqueda. Si puedes proporcionar corazones de lava a largo plazo. La frase del señor se cortó a la mitad de la ira de Richard. Era un tesoro que había encontrado en el horno gigante. No era algo que pudiera obtener casualmente. Estaba un poco decepcionado. Maldita sea, el intercambio de aviones cruzados no es un buen comienzo. Todavía quería ganar mucho dinero. Richard de repente sintió que era un poco divertido después de reflexionar. Sería extraño si hubiera algún seguimiento de su comercio con un grupo de elementales de fuego. Solo podía culparse a sí mismo por no estudiar lo suficiente y sufrir la pérdida de ser inculto. No tenía demasiadas emociones extrañas en su corazón e inmediatamente ajustó su plan. En el futuro, si tuviera que realizar transacciones entre planos, tendría que elegir un plano con vida ordinaria. En cualquier caso, tenía el gusano de arena del vacío, un tesoro estratégico. No tendría que preocuparse por no encontrar una dimensión adecuada. Richard conversó con el señor elemental del fuego durante otros diez minutos antes de que terminaran la reunión. El otro grupo atravesó el vacío y regresó al plano elemental de fuego con una emoción inquebrantable. La próxima vez que se encontraran, sería un jefe trascendente. Por supuesto, también sería su invaluable baza. Regresó a Alves y regresó a Duilid City. Richard estaba de buen humor mientras miraba las bulliciosas calles. Había construido esta ciudad desde cero, poco a poco. Esa sensación de logro fue difícil de entender para los extraños. Fue directamente a la pared este después de enviar a Alves a descansar. Las comisuras de su boca se curvaron cuando miró la tormenta de arena que bloqueaba una dirección a más de diez kilómetros de distancia. Las recompensas de esta mazmorra de instancia eran simplemente demasiado generosas. Estos tesoros continuarían reforzando el poder de Duilid City. Richard recordó de repente que tenía que prepararse para la mazmorra de instancia durante el último mes porque tenía pensamientos profundos. Ahora que la mazmorra de instancia había terminado, ¿cómo sería el futuro desarrollo de Duilid City? Richard comenzó a contemplar. El primero era el departamento interno, y el núcleo más fundamental era persistir en el desarrollo de la agricultura. El desarrollo era el principio más fundamental. En cuanto al desarrollo, podía dividirlo en varias direcciones, interna y externa. Ya tenía un target para la industria nacional, la destilería que más valoraba, la carrera de gatos de cola blanca de la que hablaba el bollo. En dos días, cuando ayudaría a la otra parte a limpiar a los orcos, podría arrebatarlo y convertirlo en miembro de Duilid City. Además, todavía tenía dos cristales de mejora en sus manos. Mientras la otra parte fuera realmente talentosa, podría apoyarlo por completo. Además, tuvo que aumentar la inversión en talleres de alimentación y sastrerías. Siempre fue bueno caminar con más piernas. Además, la base de todo, la agricultura, tenía que encontrar un área de plantación segura lo antes posible. También era la máxima prioridad. Tenía casi 10 recursos y tesoros en sus manos. En el futuro, la agricultura producirá los recursos necesarios para la elaboración del vino, y no puede haber errores en este vínculo. Para lidiar con el mundo exterior, todavía estaban principalmente con amenazas. Afortunadamente, el desierto de la muerte no representaba una gran amenaza para Duilid City en esta etapa. Sin embargo, Richard se preocupó por la información antes de dónde está tu maldito cañón italiano. No había jugadores en el desierto de la muerte porque era un mapa de alto nivel y el sistema podría integrarlo con otros planos. La seguridad de la ciudad ahora no significa que será segura en el futuro. Por lo tanto, tuvo que desarrollar y reforzar Duilid City tanto como fuera posible. Nadie sabía cuándo el desierto de la muerte se fusionaría con otros planos. En ese momento, no sabía a qué tipo de peligro se enfrentaría. Era la máxima incertidumbre. Y eso tensó a Richard, y no pudo relajarse. Luego estaba la segunda amenaza invaluable. El dios de los kobolds. Este dios malvado al que habían ofendido sin querer se había convertido en el archienemigo de Duilid City. Si hubiera una oportunidad, la otra parte finalmente los destruiría a toda costa. La última vez que usó la estatua del dios antiguo para devorar el poder divino de la otra parte, pudo mantenerlo en paz por un tiempo. Pero una cosa era segura, si la otra parte atacaba de nuevo, finalmente estallaría con un ataque que haría temblar a la gente. Solo había una forma de resolver esto. Reforzarse a sí mismo. Afortunadamente, esta vez había engañado suficiente de la mazmorra de instancia. Solo necesitaba algo de tiempo para seguir desarrollándose. Se volvería cada vez más confiado. Los pensamientos de Richard se aclararon. Además de lo que hacía actualmente, todavía había muchas cosas con las que tenía que lidiar. Primero, conquista el mundo subterráneo. El mes pasado, antes de que entrara en la mazmorra, los enanos de color gris habían usado una bomba de alquimia para tenderle una emboscada. Lo mató una vez en Ciudad Pezuña de Sangre. En ese momento, la mazmorra de instancia estaba a punto de abrirse, por lo que no tuvo tiempo de ocuparse de este asunto. Por esta razón, había planeado un plan con Blood of City. Ocultó el hecho de que todavía estaba vivo y atrajo a la serpiente fuera de su agujero. En el último mes, los Duergar deben haber lanzado un feroz ataque contra Blood of City. Lo primero que quería hacer cuando fuera libre era arrasar por completo el mundo subterráneo y convertir a Ciudad Pezuña de Sangre en el Señor Supremo. Había probado la dulzura de recolectar recursos del mundo subterráneo varias veces. En su corazón, ya había considerado este mundo subterráneo como su territorio privado. Mientras erradicara a los enanos de color gris, un mundo subterráneo estable y pacífico seguramente proporcionaría un flujo constante de recursos e ingresos para la ciudad del anochecer. En segundo lugar, el dios que existió en el lago roto. La pequeña centauro, Emily, fue una vez un semidios que protegía el lago roto y se usaba para encarcelar a los dioses. Y ese dios ya había despertado. Era un mapa de mazmorra de alto nivel. Antes de entrar en la mazmorra de instancia, incluso había visto el reino de un dios escondido en el fondo del lago. Afortunadamente, tenía la estatua del dios antiguo, y la deidad recién despertada estaba asustada. ¿Y qué tipo de beneficios ridículos podría uno obtener irrumpiendo en el reino de un dios con un dios? Sólo un pensamiento al respecto lo conmovió. Pero el mayor problema era su escepticismo sobre ganar. Por el momento, sólo podía esperar a que el señor elemental del fuego llegara al nivel trascendente antes de atacar. Con la antigua estatua del dios y un jefe trascendente como cartas de triunfo, seguramente había una posibilidad de conquistar la ciudad. En tercer lugar, las antiguas ruinas con varios tesoros enterrados en su interior. De las nueve puertas de bronce, ocho estaban sin explorar. La última vez que conoció a Close obtuvo una gloriosa profesión. Los beneficios que había obtenido sentaron las bases para el rápido crecimiento de Duiligd City. Tuvo que tomarse un tiempo para explorarlo de nuevo. ¿Quién sabía cuántos tesoros enterrados había dentro? Duiligd City era diferente de lo que había sido hace unos meses. Fue posible abrir las ocho puertas de bronce restantes a la vez. Cuarto, la mazmorra que encarceló al señor de las tinieblas. Si pudiera conquistar la mazmorra, podría someter a los héroes dentro. Este indicador del sistema siempre había estado lleno de tentaciones para él. Pero el problema era que la mazmorra era demasiado feroz. Un tentáculo incluso arrastró a un héroe dragón con piel gruesa como Alves bajo tierra. Las formas de vida en el interior definitivamente tenían poderes por encima del nivel trascendente. Podía ralentizar esto, y no sería demasiado tarde para atacar después de que hubiera crecido. Además de estos asuntos urgentes e importantes, también había muchos otros asuntos. Por ejemplo, la tribu ucrina de la que era Shina no respondió cuando Shina pidió ayuda la última vez. En ese momento, Shina incluso había pedido volver después de salir de la mazmorra de instancia. En ese momento, incluso podría tener que ir con ella. Tenía mucha curiosidad por esta carrera de larga data en el desierto. Sería muy cómodo si pudiera reclutar algunos héroes más tan fuertes como Shina. Además, también tenía que hacer tiempo para visitar Solan City. Una era que habían anhelado durante mucho tiempo una ciudad natal. En segundo lugar, quería ver cómo una gran ciudad como ésta podía solucionar el problema de que sus zonas agrícolas no se vieran afectadas por la guerra. Además, había ayudado a este Ahmed Bunlover a resistir a los orcos y arrebatar a los gatos de cola blanca. A Richard le dolía la cabeza ante la idea. Había demasiadas cosas que hacer. Por el momento, sólo podían tratarlo como una emergencia. Primero resolvamos el problema de este Ahmed Bunlover y recuperemos la carrera del gato de cola blanca. Entonces enviaremos nuestras tropas al mundo subterráneo y destruiremos a los Duergar. Nos dirigiremos a Ciudad Solan después de eso. ¿Por qué siento que estoy más ocupado de lo que estaba en Planet Blue después de convertirme en Lord? ¿Qué salió mal? Richard rió con impotencia. Nota del autor. He sobreestimado mi velocidad de escritura. Te actualizaré hoy y continuaré trabajando duro mañana. Capítulo 425. La mente de Richard se aclaró después de repasar los planes para el futuro desarrollo de Duilig City. Su objetivo quedó claro. En el siguiente periodo, todavía tengo que convertir las ganancias de esta mazmorra de instancia en fuerza real. La Duilig City actual podría no tener paralelo entre los jugadores. Sin embargo, en toda la era brillante, todavía estaba lejos de serlo. Este mundo tenía dioses que controlaban el poder de las reglas, fuerzas que habían existido durante cientos de miles de años e innumerables razas poderosas. Enfrentarse a un grupo de nativos con una cantidad desconocida de recursos. La ciudad crepuscular todavía era demasiado débil. Richard sólo pudo responder con la mayor cautela. Sin embargo, sin importar cuán poderosos fueran los enemigos a los que se enfrentarían en el futuro, siempre creyó que Duilig City algún día ya no tendría que estar a merced de otras fuerzas. Incluso si la otra parte fuera un dios. Richard levantó lentamente la cabeza para mirar al cielo. La escena del dios de los kobolds que descendió esa noche parecía haber reaparecido en su visión. Las comisuras de su boca se curvaron en un arco arrogante y desenfrenado. Dios, ja. Richard volvió a la mansión después de un rato de silencio. Tomó la fuente de llamas que el oro elemental de fuego close le dio en el patio delantero sin descanso. Reflexionó sobre la pura llama dorada con admiración. Aunque era una llama, el aura que emitía no hacía que la gente sintiera calor. Por el contrario, hizo que la gente se sintiera relajada y feliz. Era como si una madre los abrazara. Estaba lleno de calor. Un tesoro glorioso que puede fortalecer 100 unidades cada día le dio a sus habilidades daño elemental de fuego. Valía más de 200.000 núcleos elementales de fuego. Richard lo sintió en su mano y, después de un momento, se sintió algo arrepentido. Este tesoro sólo podía reforzar a las tropas y no afectaba a los héroes. Agitó la mano para llamar a las estatuas de piedra de los muertos después de reflexionar. Había un límite en cuanto a cuánto se puede reforzar la llama fuente. Sólo las tropas en el nivel glorioso o superior podrían resistir el bautismo. Era una pena que la mayoría de las tropas en Duilig City todavía fueran niveles raros. Richard tendría que esperar un tiempo si quería reforzarlos. Unos minutos más tarde, las 39 estatuas de piedra de los muertos ocupaban un amplio espacio en el patio delantero. Adele estudió la que faltaba en la herrería. Richard miró a las tropas corpulentas, fuertes y feroces y quedó bastante satisfecho. En su opinión, las estatuas de piedra de los muertos habían alcanzado un nivel perfecto después de combinar los dos tipos de tropas en uno. Extendió su mano derecha y extendió la fuente de llamas en el aire. La fuente de la llama lanzó una llama dorada pura en el siguiente segundo, como tinta que gotea en agua clara. En un abrir y cerrar de ojos, envolvió todas las estatuas de piedra de los muertos. Un poder especial comenzó a fluir hacia los cuerpos de las estatuas de piedra de los muertos. Su aura se elevó gradualmente. Lo primero que cambió fue la cadena envuelta alrededor de la muñeca de la estatua de piedra de los muertos. Líneas de color sangre aparecieron en él. Se extendieron a los tomauts de batalla en sus manos como una telaraña poco después de que aparecieran las líneas. Cuando las líneas cubrieron los tomauts de batalla, un aura abrasadora comenzó a extenderse. Pero justo cuando Richard pensó que algo grande estaba por suceder, la presencia volvió a su estado de calma. Las líneas color sangre de antes perdieron gradualmente su brillo y se convirtieron en líneas tenues. Sin embargo, esto no fue un fracaso. Era la restricción de la energía. Cuando volvió a mirar el tomaut de batalla, se dio cuenta de que el brillo frío en él se había convertido en una violenta energía elemental de fuego. Uno sentiría un dolor ardiente en los ojos si lo mirara durante mucho tiempo. Din la fuente de llamas ha bautizado las estatuas de piedra de los muertos. Ha mejorado batletomauk es la uctera Raging Flames of the Wild Tomauk. Raging Flames of the Wild Tomauk, rango B. Un soldado puede lanzar para atacar a los enemigos dentro de los 80 metros, lo que causa toneladas de daño mágico al enemigo. Al mismo tiempo, el objetivo explotará después de golpearlo, lo que causa daño de alta temperatura a los enemigos dentro de los 10 metros. Uno puede tirar de la cadena en el brazo para atacar continuamente. Tiene un control preciso sobre el Tomauk de batalla. ¿Llamas furiosas del Tomauk salvaje? Ricardo se sorprendió gratamente. Esta habilidad es tan poderosa. El violento Tomauk Smash original no tenía la característica de daño a alta temperatura que puede destruir los 10 metros circundantes después de golpear el objetivo. Esta característica permitió que la habilidad de ataque inicialmente ordinaria después del refuerzo tuviera inmediatamente un poder de ataque estratégico. Explotaría cada vez que golpeara a un enemigo. ¿No era esto una réplica de la explosión del cadáver de Gunther? Aunque su cobertura y potencia eran inferiores, esta cosa no tenía consumo. Era como si cada ataque tuviera la explosión de la técnica corpse explosión. Solo un pensamiento sobre esa escena lo emocionó. Más importante aún, reforzar una habilidad tan dominante era opcional, y uno podía continuar durante mucho tiempo. Solo había una palabra. Vale la pena. El señor elemental del fuego era de hecho un tesoro. Tenía que continuar construyendo una relación más cercana con el señor en el futuro. Sería un desperdicio de sus sentimientos si él no obtuviera más cosas buenas de él. Le encantaba hacerse amigo de los señores ricos. Richard convocó a los 70 soldados no muertos de nivel glorioso del hacha de los muertos después de reforzar las 39 estatuas de piedra de los muertos. Los soldados no muertos del hacha de los muertos ganaron la habilidad de hacer explotar al enemigo cuando golpean, similar a la estatua de piedra de los sordos después del refuerzo. Richard miró el hacha de batalla cubierta con patrones de color rojo oscuro y estaba particularmente emocionado después de que completaron la transformación. No podía esperar para traer la estatua de piedra de los muertos y comenzar a buscar una fortaleza para las tropas del desierto. Richard no podría disfrutar de su comida si no probara su poder con una habilidad tan apasionante. Ese sentimiento era como el de un niño que consiguió una espada de madera y tuvo que ir al campo a luchar contra la hierba y las verduras silvestres para probar su filo. Richard cabalgó sobre albes 10 minutos más tarde y miró hacia el desierto. Su objetivo estaba debajo, un grupo de 50 lagartos del desierto con un nivel promedio de 8. Su potencial es raro, su cuerpo mide entre 7 y 9 metros de largo y se ven fuertes. Tan fuerte, debe ser muy duradero, ¿verdad? Agitó la mano con anticipación. Un pequeño equipo se abalanzó de inmediato desde la estatua de piedra de los muertos que flotaba en el aire junto a él. Blandieron sus tomahawks de batalla cuando estaban a 80 metros del suelo. Wallala. El sonido de las cadenas que se frotaban entre sí resonó en el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, el tomahawk de batalla lanzado por primera vez ya había golpeado al lagarto del desierto en el suelo. El majestuoso monstruo solo escuchó el sonido como si rompiera el aire, y antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo desde la espalda hasta el abdomen. Puchi. La sangre brotó a más de 10 metros de altura. Los sentidos de Richard estaban a pleno rendimiento y podía verlo todo. En el momento en que el tomahawk de batalla penetró en el lagarto gigante, los patrones de color rojo oscuro en el lagarto gigante se iluminaron rápidamente. Una energía abrasadora brotó del cuerpo de la otra parte. Era como si un horno usado para refinar acero hubiera explotado. Estallido. Una temperatura terriblemente alta barrió en todas direcciones. Los pocos lagartos del desierto muy juntos no tuvieron tiempo de reaccionar, y las ondas de aire los envolvieron rápidamente. En el momento en que subió la temperatura alta, la formidable y gruesa piel se quemó y rápidamente asó los órganos débiles como los ojos y la nariz. El hedor a carne y pelo quemados se extendía en todas direcciones. La alta temperatura asó a más de 5 iguanas gigantes. Rugido. El resto de las iguanas gigantes finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Levantaron la cabeza y rugieron ferozmente. Era como si quisieran destrozar al enemigo en el cielo. Sin embargo, se encontraron con más tomahawks de batalla. La estatua de piedra de los muertos aplastó por completo a estas criaturas que no podían volar. Cada vez que atacaba, siempre que causar a daño al enemigo, el tomahawk de batalla liberaría una temperatura terriblemente alta y podría crear toneladas de daño a los alrededores. Richard había esperado que la habilidad fuera poderosa. Pero aún estaba mucho más allá de sus expectativas. Las 10 estatuas de piedra muerta sólo habían lanzado una ronda y media de ataques. Y despejaron los 5 equipos de lagartos del desierto en el suelo. Sólo quedaban cadáveres carbonizados. Richard se alegró de ver esto. Aunque el tema de la prueba no era potente, su fuerza después del refuerzo ya era muy evidente. En el futuro, si se encuentran con una batalla masiva como un asedio de monstruos, esta habilidad jugará un papel crucial. No sólo eso. Podría aumentar el poder de batalla de las tropas cuando la investigación de Adele sobre el uso de gemas espirituales para mejorar las características sea exitosa. La integración de armas militares, la investigación tecnológica, la mejora de las gemas espirituales, el refuerzo de la fuente de llamas, utilizará una serie de métodos. Incluso si el nivel y el potencial de las tropas del oponente fueran los mismos que los de Duelit City, su poder de batalla sería a varios niveles más bajo. Capítulo 426. Richard regresó a Duelit City después de comprender el poder de la habilidad. Acababa de sentarse y tomar medio sorbo de té cuando apareció su notificación de mensaje privado. ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Gran hermano, mi hermana ha recuperado el tesoro. Ella te lo está enviando por correo ahora. A Richard le levantó el ánimo cuando vio el mensaje. El otro día, le preguntó a dónde está tu maldito cañón italiano. Por un enólogo, pero la otra parte no tenía uno. Luego, dijo que su hermana tenía información sobre la legendaria receta del vino, que se podía obtener haciendo misiones. Pensó que el amante del bollo demoraría unos días su respuesta, pero no esperaba que fuera tan rápido. Cuando estaba a punto de responder, vio aparecer su correo electrónico. Dima ha recibido un correo que contiene un tesoro de dos estrellas. La clave de Acromet. La otra parte ha establecido la tarifa de transacción en cero unidades de recursos. El sistema ha determinado que este tesoro vale 10 000 recursos raros. Pague 3 000 tarifas de transacción de recursos raros. La boca de Richard se torció cuando vio la notificación. Una tarifa de procesamiento del 30% fue más que suficiente. Además, incluso si la otra parte no quería el dinero, todavía querían tomarlo a la fuerza. Sacudió la cabeza. Eran las reglas únicas del mercado comercial que los jugadores tenían que considerar el comercio fuera de línea. No podía decir si era bueno o malo. Richard recibió el tesoro de dos estrellas después de pagar 3 000 unidades de mercurio, era una llave de bronce oxidada. La clave de Acromet. Nivel. Dos estrellas. Atributo. Cuando la luna está alta en el cielo, la luz de la luna puede ayudar a abrir un portal para ingresar a un plano en particular. Descripción. Podrías usarlo para encontrar algunos tesoros especiales. La descripción desconcertó a Richard. ¿Podría esta llave conducir a una mazmorra de instancia? ¿Y podría incluso conducir a un área especial como las ruinas antiguas? Richard abrió decisivamente el Black Gold System cuando no pudo encontrar una respuesta. Como era de esperar, obtuvo información más detallada de los superiores. Has descubierto el tesoro particular, la clave del Acromet. Podría abrir la mazmorra de un jugador. Bodega a Acromet. Nivel de mazmorra. Dos estrellas. Habilidad promedio del tipo de unidad. Rara de tres estrellas. Unidad de héroe. Sí. Nivel más alto del héroe. 16. Facción. Enanos, humanos, elfos. Aviso. No se puede subir de nivel la mazmorra. ¿Mazmorra para un jugador? Agitó el interés de Richard. La última mazmorra de un solo jugador en la que entró fue una aldea en llamas. En ese entonces, había ganado el héroe de rango A, Gray. Richard respondió a ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Después de tocarlo por un momento. Kinky. He recibido el tesoro. ¿Tu hermana tiene más información detallada sobre esta mazmorra de instancia? ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Respondió. ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Nada, mi hermano obtuvo la recompensa de una misión. Ella no lo sabía por la compañía. La única información que tenemos ahora es que contiene una gloriosa receta de vino. En cuanto a cómo puedes obtenerlo, tienes que averiguarlo tú mismo. Ricardo entendió. Tendrían que tener cuidado con la fuerza actual de Duilig City si fuera una mazmorra de tres o cuatro estrellas. Sin embargo, no habrá mucho problema para las mazmorras de dos estrellas siempre y cuando prestes un poco de atención. El héroe de más alto nivel en la mazmorra solo tenía el nivel 16, no era una amenaza. Richard cerró el chat del foro sin más preámbulos después de agradecer ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Ninguno de ellos mencionó ninguna remuneración. Su relación se había estrechado después de unos meses. Richard también vio a ¿Dónde está tu maldito cañón italiano? Y al negro de piernas largas como sus amigos. Aunque este tipo podría haber sido más confiable en ocasiones, su carácter era incuestionable. Nunca escondió cosas buenas. Ni siquiera podía recordar cuántos tesoros había obtenido de él. En el futuro, simplemente lo devolverías y encontraba un tesoro adecuado. No había necesidad de perder el tiempo. Richard se dio unos días libres después del trabajo como los demás residentes. Disfrutaba cómodamente de la vida decadente que debería tener un señor supremo. Sin embargo, algo interrumpió su vida tranquila antes de que pudiera disfrutarla. Las noticias llegaron de este Ahmed Boonlover el 2 de septiembre. El pergamino de teletransportación estaba en sus manos. Amante del bollo al vapor. Jefe Kinkyu, ya completé la misión en cadena y obtuve el pergamino de teletransportación. ¿Cuándo serás libre? Richard se animó cuando vio el mensaje. Kinkyu. Estoy libre en cualquier momento. ¿Cuál es la situación con ese orco? ¿Has oído hablar de la fuerza de la otra parte en los últimos días? Amante del bollo al vapor. He investigado. Los orcos tienen 30.000 soldados. Sus niveles están entre los niveles 6 y 9. Su potencial es principalmente de nivel raro. Alrededor de 20,000 de ellos. Y alrededor de 10,000 de ellos son de nivel raro. Sin embargo, vale la pena señalar que la otra parte tiene más de mil soldados de caballería Wyvern con Glorious 2, Stars. Son de nivel 13 y son muy poderosos. Los ojos de Ricardo se iluminaron. ¿Caballería de dragones? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que el dragón de sangre esquelético se había expandido? Finalmente, había materiales adecuados para convocar. Estaba aún más interesado en ir a una expedición. Kinkyu. ¿Dónde está el héroe de los orcos? ¿Has descubierto el tesoro particular, la clave del Dacromet? Podría abrir la mazmorra de un jugador. Bodega a Dacromet. Nivel de mazmorra. 2 estrellas. Habilidad promedio del tipo de unidad. Rara de 3 estrellas. 3. Unidad de héroe. Sí. Nivel más alto del héroe. 16. Facción. Enanos, humanos, elfos. Aviso. No se puede subir de nivel la mazmorra. Ricardo sabía qué hacer. Un jefe de nivel 17 con potencial de rango A y 3 héroes de nivel 16 con potencial de rango B. También había una tropa de 30.000 en el nivel raro. Esta fuerza podría no ser gran cosa para los nativos atados al alma. Pero a los jugadores en la etapa actual. Era invencible. Solo los cuatro héroes de nivel 15 y superiores fueron suficientes para formar un elemento disuasorio. Capítulo 427. Sin embargo, eso era solo para jugadores comunes. Los orcos tuvieron que enfrentarse a Duilig City. La confianza llenó sus ojos. Continuó preguntando después de recordar sus pensamientos. Kinky. ¿Cuánto tiempo puede uno abrir la puerta espacial? Amante del bollo al vapor. Podría abrir una puerta espacial de 10 metros de diámetro, con una duración de 10 minutos. No te preocupes. He obtenido 5 pergaminos esta vez. No tienes que preocuparte por regresar. En una hora, abre la puerta espacial según las coordenadas que te di. Kinky. Sí, llegaré a tiempo. Amante del bollo al vapor. Había detalles de las coordenadas de Duilig City en el mapa del sistema. Entonces no sería vergonzoso cuando no puedan encontrar dónde estás. Richard fue al patio delantero de la mansión después de cerrar el mensaje. El otro día fue el 1 de septiembre, lunes. El sistema había actualizado la guarida de tipo tropa, pero no tenía tiempo para reclutarlos. Miró los pocos millones de recursos que quedaban en el panel y reclutó a todas las tropas sin dudarlo. Unidades de tipo de tropa de nivel raro. Guardián de la momia 420 a 450. Hacha de los muertos 570 a 615. Momia vendada 126 a 147. Guerrero escorpión 92 a 99. Hacha gigante caballero de la muerte 240 a 261. Arquero de condensación de arena 500 a 550. Mago de arena amarilla salvaje 270 a 295. Faraón maldito 555 a 60. Total. 2477. Unidades de tipo de tropa de nivel glorioso. Gargola oscura 240. Hacha de los muertos 70. Estatua de piedra de los muertos 40 a 60. Guerrero con espada pesada 20. Total. 390. Unidades de tipo de tropa de nivel de corona. Dragón de sangre esqueleto 30. Demonio esqueleto 0. El número de soldados en Duilig City había llegado a 2.897 después de un cuidadoso examen. Era un número exagerado que se acercaba a tres brigadas. Además, todas eran tropas que eran raras y superiores. La calidad fue la mejor. No incluía las 3.000 avispas venenosas que llevaba el jefe, el antiguo árbol del dios, y los 5.000 antárboles que podría sembrar en el futuro. Una sensación de logro llenó a Richard después de otorgar Sand Transformation a todas sus unidades. La Devil Duilig City finalmente creció. En el futuro, llevaría a la ciudad a un pico de montaña aún más alto. Abrió el panel de nivel de tropa y reflexionó cuidadosamente. Todavía necesitaban seleccionar cuidadosamente la tropa para ir a la expedición. En este ataque a los orcos, tuvieron que concentrarse en la agilidad y el alto poder de ataque. La primera era la estatua de piedra de los muertos que más aplastaba el alma, excepto por una. Richard tuvo que dejarlo para que Adele lo estudiara y se llevó los otros 59. Seleccionó el resto uno por uno. 61 caballeros de la muerte con hacha gigante. 240 gárgolas oscuras, 615 de nivel raro, 70 soldados muertos vivientes gloriosos de 3 estrellas, 30 dragones de sangre esqueléticos, 295 magos salvajes de arena amarilla y 300 arqueros de condensación de arena. El total fue de 1600 soldados y 16 escuadrones. Tenía una tarjeta de soldado tibetano que podía ocultar y contener mil tipos de tropas. Así que podría traer mucho con él. No tenía que preocuparse de que su movilidad se viera afectada. Después de que Richard determinó el tipo de tropa, inmediatamente eligió al héroe para la expedición. Alma divina René, Valkyria oscura Fai, Sheena, Alves, Gunther. Además, estaba el centauro de nivel 7, Emily. Gray y el antiguo árbol del dios se quedarían en el territorio. Ahora había 5 jugadores de poder de batalla de primer nivel, y con uno más, Emily, había 6 en total. Todos eran personajes feroces y autoritarios. Todos eran poderosos. El jefe de las bestias de nivel 17 probablemente estaría muy sorprendido de ver a estos héroes. Richard reunió rápidamente a la tropa bajo su mando. La más emocionada de todas fue la pequeña centauro, Emily. La cara de esta niña estaba roja. Miró a su apuesto padre con sus grandes ojos llenos de adoración. Era la primera vez que participaba oficialmente en la guerra y formaba parte de la tropa. Ella estaba en la formación del caballero de la muerte del hacha gigante. Un héroe de rango de comandó esta caballería que los dirigió todo este tiempo. Emily lucharía junto a la caballería de ahora en adelante. El sentido del olfato y el poder de batalla de este antiguo semidios en el campo de batalla todavía la convertían en una existencia deslumbrante. Aunque sólo se recuperó al nivel 7. No pasaría mucho tiempo antes de que un tercer gigante se levantara en Duilig City. El poder de batalla máximo actual. La valquiria oscura, el árbol antiguo del dios y René, el alma de la estatua antigua, tenían limitaciones naturales a pesar de que era inmortal. Incluso Sheena, la heroína de rango a The Beyond, era un poco inferior. Richard siempre había depositado grandes esperanzas en ella. Richard no perdió el tiempo mientras miraba a la tropa ordenadamente ordenada y conducida fuera de Duilig City. Se dirigieron a la tierra de las arenas movedizas. Amante del bollo al vapor dio las coordenadas en la tierra de las arenas movedizas. No sería un gran problema con el antiguo árbol del dios de guardia, incluso si encuentran dificultades, incluso si el árbol con rostro humano no pudiera lidiar con eso. El antiguo árbol del pecado divino, que acababa de limpiar un grupo de cazadores del vacío, todavía tenía sangre en su tronco. El gusano de arena vacío podría abrir una galleta espacial durante cuatro horas al día. Estas cuatro horas fueron el tiempo feliz para que el antiguo árbol del dios matara a los monstruos del vacío y devorara la energía oscura. Después de unos días de arduo trabajo, el progreso de actualización de la otra parte había aumentado al 85%. A este ritmo, la transformación terminará a finales de septiembre. El árbol con rostro humano estaba a punto de devorar la oscura sangre divina y sufrir la última transformación. Sentiría una fuerte sensación de anticipación con cada pensamiento de esto. Después de esperar un rato, pasó una hora. El gusano de arena vacío jugaba alegremente junto a Richard. De repente se detuvo y se volvió para mirar en una dirección. Rugido. Su garganta hizo un sonido penetrante como papel de lija que se frota contra el suelo áspero. Enviaba escalofríos por la columna vertebral. El próximo segundo. Grieta. Una grieta espacial de 10 metros de ancho se abrió repentinamente en la arena. Amante del bollo al vapor apareció al otro lado de la grieta después de que el espacio se estabilizó. Jefe Kinky. Richard sonrió cuando escuchó la voz familiar. Agitó la mano sin dudarlo y dejó que René entrara primero en la grieta espacial. La otra parte no indicó ningún peligro. La Valkiria Oscura, Sheena y Alves, los héroes devoradores de almas, entraron uno tras otro. La tropa entró después de que Richard garantizara la seguridad de todos. Fue el último en atravesar el portal. El aire inicialmente caliente inmediatamente se volvió frío cuando entró por la puerta. Había una gran pradera bajo los pies de la tropa cuando miró a su alrededor. Altísimos árboles cubrían el cielo a 100 metros de distancia. Uno podía ver vagamente a las arpías, batir sus alas y volar a través de las ramas del bosque. El amante del bollo esperó frente a Richard e inmediatamente se adelantó emocionado. Jefe Kinky. Richard sonrió cuando lo vio. No luzcas como si estuvieras a punto de morir. El amante del bollo se sintió inmediatamente más íntimo y relajado al interactuar con los jugadores. Este tipo de sentimiento era sumamente escaso de encontrar en los nativos. El amante del bollo se rió entre dientes y señaló detrás de Richard. Jefe Kinky, el viaje es agotador. Entremos para dar la bienvenida a los invitados. No hay necesidad de apresurarse para tratar con los orcos. Ya he preparado la mejor comida y vino. Mientras el amante de los panecillos hablaba, se acercó y reveló una sonrisa ambigua. La última vez. Tengo algunas chicas con orejas de gato del clan de las bestias. Saltaron y se vistieron. Ya les pedí que se prepararan, por supuesto, también hay arpías. Tsk, 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 estas arpías son incluso mejores. Además de las plumas en la espalda, sus otras partes son incluso más brillantes que sus rostros. Las cosas que no se atrevieron a hacer en Planet Blue podrían hacerse como quisieran en la era brillante. Estos jugadores están sujetos a las reglas y la civilización de la era moderna durante mucho tiempo cuando se enfrentan a tal oportunidad. La boca de Richard se torció cuando recordó la identificación del tipo. El enemigo estaba justo delante de él, pero todavía jugaba. Dirige el camino. Capítulo 428. Era la primera vez de Richard en el territorio de un jugador. Lo que le interesaba era el territorio de los amantes del bollo. Lo construyeron en el bosque y eran diferentes de los jugadores ordinarios. Construyeron una casa del árbol única en un árbol alto. No había escalera, y la gente común no podía subir aunque quisiera. Sin embargo, era muy adecuado para que vivieran las arpías. Richard lo encontró muy novedoso. La mansión del amante del bollo al vapor estaba en un árbol imponente de más de 40 metros de diámetro. Todo el árbol estaba hueco. Sin embargo, las hojas verdes afuera todavía estaban verdes y el árbol no había muerto. Estos hicieron que la mansión fuera agradable. La facción de la naturaleza era de hecho diferente. Sin embargo, el diseño de la casa era relativamente ordinario. Solo había una larga mesa de madera en el medio, y los alrededores estaban vacíos. No coincidía con la casa del árbol. Amante del bollo al vapor hizo que Richard se sentara en la cabecera de la mesa larga cuando entraron en la habitación mientras él se sentaba a la izquierda. Richard no se negó y se sentó. La fuerza determina el derecho de uno a hablar, y era aplicable en todo momento. Los otros héroes estaban en la habitación. Esperaron en silencio a que los dos tomadores de decisiones discutieran. Amante del bollo al vapor esperó a que la doncella arpía sirviera el té y los bocadillos en la mesa antes de decir con una mirada ambigua. Jefe King Q, las damas con orejas de bestia ya están adentro. Vístanse y bailen. Richard no pudo evitar reírse. Es pleno día, hablemos de negocios primero. Amante del bollo al vapor reveló una expresión de entiendo. Él se rió entre dientes, luego su rostro se puso serio. Cogió un mapa del espacio del sistema y lo dejó sobre la mesa. Las marcas eran nuevas. Era obvio que nadie no lo había marcado no hace mucho. Señaló una marca de cabeza de lobo en el mapa. Los orcos tienen una ciudad construida en medio de un valle a unos 50 kilómetros de mi territorio. La esfera de influencia de la otra parte cubre el bosque donde vivo. Sin embargo, debido a que hay un grupo de demonios ilusorios viviendo en el bosque que pueden crear ilusiones, los orcos no son inmunes a las ilusiones. Por eso no les gusta venir aquí. Pero a medida que mi territorio creció y se expandió, el alcance de mis actividades aumentó e inevitablemente tuve conflictos con los orcos. Incluso hubo 7 u 8 batallas a pequeña escala. En los últimos meses, las bestias notaron algo extraño en el bosque. La presión que sentí se hizo cada vez más enorme. Los enemigos incluso enviaron un jinete lobo para buscar mi posición antes de que entrara en la mazmorra. Una vez que los orcos se den cuenta de que mi territorio es un gran peligro para ellos, atacarán de inmediato. Richard tuvo una idea mientras reflexionaba sobre el mapa. Este tipo también tuvo la mala suerte de nacer en territorio orco. Pero afortunadamente, aunque los orcos estaban en guardia contra él, no lo tomaron en serio. Los dos lados estaban en la oscuridad. Esto le dio mucho espacio para maniobrar. Esta vez, anotó tres goles. Primero, quería eliminar a los orcos y eliminar la amenaza de amante del bollo al vapor para cumplir su promesa. En segundo lugar, encuentra el clan del gato de cola blanca y trae de vuelta a todos los semi-orcos que pueden hacer vino. Tercero, mata a los wyverns de los orcos y aumenta el número de dragones de sangre esqueléticos. Tendrían que concentrarse en conquistar el inframundo cuando resolviera este asunto. El otro día, Ciudad Bezuña de Sangre en el subsuelo envió un mensajero a Ciudad Crepúsculo para informarles que los enanos de color gris reunieron una tropa para lanzar un ataque general contra Ciudad Bezuña de Sangre. Richard reunió sus pensamientos y continuó preguntando. ¿Cuántas tropas hay en la ciudad orca? Amante del bollo al vapor dijo seriamente. Una legión y media, eso es 15.000 personas. Es la información que obtuvimos de las bestias cautivas. Los cuatro héroes orcos estuvieron en la ciudad durante mucho tiempo. No se irán rápidamente. Ricardo asintió. ¿Dónde está el clan del gato de cola blanca? Viven cerca de un manantial de montaña que es adecuado para elaborar vino. Está a 40 kilómetros de la ciudad orca y a 30 kilómetros de mi territorio. El amante del bollo señaló una marca en la cola del mapa mientras decía eso. Richard lo tuvo en cuenta. El amante del bollo miró a los héroes de Duilig City con cierta vacilación después de hablar. La presión que enfrentaríamos sería enorme si lucháramos de frente. Jefe King Q, mi idea es rodear el punto y atacar a los refuerzos. Primero, nos ocuparemos de la tropa de orcos de afuera y los usaremos como cebo. Usaremos a los fuertes para atacar a los débiles y devorar a la mayoría de las fuerzas enemigas. Luego, trabajaremos con Orc City y resolveremos la situación de una sola vez. El tono del amante del bollo se volvió más confiado mientras hablaba. Según mi experiencia con los orcos, esta es la forma más segura. Richard asintió pero no hizo ningún comentario. El rostro sin emociones de Richard hizo que el amante del bollo se sintiera un poco culpable. Jefe King Q, ¿soy demasiado extremo? ¿Por qué no seguimos su plan? ¿Radical? Ricardo negó con la cabeza. Miró de soslayo a los pocos héroes detrás de él que esperaban órdenes. Los orcos tienen cuatro héroes. Uno de nivel 17, tres de nivel 16 y un chamán. Necesito que los decápites inmediatamente después de que comience la guerra. No dejes a nadie con vida. Richard miró al amante del bollo confundido después de decir eso y golpeó con el dedo en el mapa de donde estaba la ciudad orca. Te encargarás de los orcos restantes después de que lo destruyamos. ¿Algún problema? El amante del bollo tragó saliva y tartamudeó mientras miraba a Richard. Ve jefe, ¿estás planeando atacar la ciudad orca directamente? Pero, el otro lado tiene un regimiento y medio estacionado allí. Y también tienen un conjunto completo de armas defensivas. Si hacemos esto. Richard lo ignoró y lo miró. ¿No escuchaste mi pregunta? ¿Hay algún problema con que te ocupes de los orcos restantes? El amante del bollo estaba al borde de las lágrimas. No hay problema. Una vez que la ciudad caiga, la tropa de bestias se dispersará y no será una amenaza para mí. Pero. Richard ignoró los peros y lentamente se puso de pie. Sincronizó el mapa de la mesa con el mapa del sistema. Salió de la casa de madera. Levantó un poco la cabeza y vio el sol alto en el cielo. Pero las hojas bloquearon la mayor parte de su luz. Dejó solo unos pocos puntos de luz. Giró la cabeza y miró a amante del bollo al vapor aturdido. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Nunca he visto un baile de disfraces realizado por una dama con orejas de bestia. Dile a tus damas con orejas de bestia que se preparen. Regresaré antes de que se ponga el sol. Una aura aterradora surgió desde la distancia tan pronto como terminó de hablar. Eh. El enorme cuerpo de Alves salió volando del ancho bosque y batió sus alas. En este momento, el dragón brea desenfrenado era como una ola de cien mil pies que golpeaba su pecho. En las casas de los árboles en el aire, todas las arpías temblaron. Ni siquiera se atrevieron a extender sus alas y volar. Una presión se filtró en el alma. Richard saltó y se sentó en la espalda de la criatura. Sin mirar atrás, le ordenó al dragón no muerto que extendiera sus alas y volara. Desaparecieron del lugar en un abrir y cerrar de ojos. Los otros héroes no perdieron el tiempo y lo siguieron de inmediato. Las arpías en el frente informaron que todas las tropas de Duilig City se habían ido. Amante del bollo al vapor todavía estaba confundido mientras miraba el bosque vacío. Había pensado que la discusión llevaría mucho tiempo y que Richard le pediría su total cooperación e incluso lideraría la carga. Sin embargo, sólo se habían conocido durante unos diez minutos. Después de recibir noticias de los orcos, se fueron después de recibir la información de los orcos y se dirigieron directamente a la ciudad orca fuertemente custodiada. La razón era que era demasiado perezoso para perder el tiempo. Una sensación de desolación se elevó en su corazón. Las emociones en su corazón eran tan complicadas que no podía hablar. De repente gritó después de mucho tiempo. Tráeme a la más hermosa dama con orejas de bestia. Diles que se preparen para el baile. Capítulo 429. Richard miró a la ciudad orca en el valle, sus ojos sumamente interesados. El estilo arquitectónico de los orcos era más tosco que el del desierto, o se podría describir como bárbaro y primitivo. Los orcos construyeron la muralla de la ciudad con piedras gigantes. Tenía más de 30 metros de altura y 100 metros de largo, conectando dos cerros de más de 100 metros de altura. La superficie era irregular. La gente común podría incluso trepar sobre sus manos y pies. Lo llamaron muralla de la ciudad, pero era más como una versión ampliada de una muralla. En la parte superior de la muralla de la ciudad, una enorme madera afilada envolvía unos mazos de acero y apuntaba hacia afuera. Era completamente diferente del delicado diseño de las ciudades humanas. Fue escandaloso. Orcos de más de dos metros de tamaño con sus colmillos expuestos fuera de sus labios patrullaban de un lado a otro. Sus ojos feroces miraban constantemente fuera de la muralla de la ciudad. Los soldados cubiertos de cicatrices de todos los tamaños le decían al enemigo quien era el dueño de la tierra en el primer momento una vez que un enemigo atacaba. Richard pudo ver docenas de torres de flechas que parecían los dientes de bestias gigantes mientras miraba por encima de la muralla de la ciudad. Los agujeros de bala densamente empaquetados en ellos hacían temblar el corazón. Grandes y pequeñas fortificaciones cubrían las dos colinas de 100 metros de altura izquierda y derecha. El ataque que recibirían no sería más débil que un ataque frontal si el enemigo quisiera cruzar la colina. Era una ciudad ruda pero armada. Sin embargo, los orcos en alerta máxima en ese momento desconcertaron a Richard. Los wyverns en el cielo continuaron subiendo y bajando. Cargaron las ballestas pesadas en las torres de flechas. El número de soldados en la muralla de la ciudad incluso superó el número habitual. Los orcos parecían estar en guardia contra algo. ¿La otra parte sabía sobre la llegada de Duilid City? Pero no tenía sentido. Con esta vigilancia, era claro que duraría un tiempo. ¿Podría ser que la otra parte pudiera predecir de antemano? ¿O hemos sido expuestos? Richard giró la cabeza y miró hacia atrás. El poder de ocultación había envuelto a toda la tropa, y el mundo exterior finalmente no pudo sentirlo. Gunther montó en una gárgola oscura y se acercó a Richard rápidamente mientras estaba desconcertado. Señor, atrapamos a dos pequeños equipos de jinetes de lobos. Ricardo escuchó con atención. Descubrimos que el número total de orcos en la tropa es de 12,000 después del interrogatorio. 3,000 menos. ¿Cuál es la razón? 3,000 personas ya han muerto. Los orcos se fueron de expedición hace 10 días. Usaron más de dos legiones y sólo regresaron hace 3 días. Ricardo asintió. Los orcos siempre fueron agresivos, así que esto no fue una sorpresa. No es de extrañar que la seguridad fuera tan estricta. Eran las secuelas de la guerra. ¿Con qué fuerza lucharon los orcos? Es un antiguo castillo de vampiros. Parece que han ganado algo. La ciudad ha estado en alerta durante los últimos días. ¿Vampiro? La frente de Richard se arrugó. En la era brillante, los vampiros pertenecían al campo del mal estándar. Aunque algunos estaban en el plano principal, eran bien conocidos por su poder de batalla desgarrador. ¿Qué más averiguaste? Gunther sacudió la cabeza con un toque de lástima. No hay nada más. La otra parte no pudo soportar mi erosión espiritual, y su alma se derrumbó. Richard no sabía si reír o llorar. La inquietud en su corazón se disipó después de que entendió. Sus ojos se agudizaron gradualmente mientras miraba la ciudad orca con docenas de wyverns. Bien resguardado. Le gustaría ver si la otra parte podría resistir el poder de Duilig City. El jefe orco, mucho más fuerte que los otros orcos, estaba en el alto muro de piedra. Comprobó la defensa con más de 10 guardias. El jefe inmediatamente dio un paso adelante y les gritó a los guardias orcos una vez que bajaron la guardia. Las patrullas de alta frecuencia mantuvieron las defensas de la ciudad en alerta máxima. El cacique se detuvo después de dos rondas de paseos, y algunos guardias aprovecharon el tiempo para beber agua y mirar al cacique orco confundido. Mi señor, ¿no ganamos la última vez que atacamos a esos vampiros? Aunque no arrasamos el castillo hasta los cimientos, matamos o herimos a más de la mitad de los vampiros. ¿Por qué seguimos siendo tan cuidadosos? En esta tierra, los orcos eran los reyes más poderosos. ¿Quién podría amenazarnos? Cuando el jefe orco escuchó esto, pensó que ni siquiera había visto una mosca en los últimos días, y mucho menos un enemigo, y su expresión se relajó un poco. No seas descuidado. Es la orden del jefe. Bajó la voz mientras hablaba y reveló una mirada de emoción en su rostro. No le digas a nadie que el chamán parece haber obtenido muchas cosas buenas del clan de sangre. Para evitar que esas vidas humildes hagan algo desesperado, ha estado en alerta máxima. Aquellos que podían convertirse en guardias personales eran las personas de mayor confianza, por lo que el jefe orco no ocultó nada. Algunos guardias personales de repente entendieron, pero luego parecieron haber pensado en algo y lo dijeron con disgusto. Mi señor, ¿cuándo expulsaremos a esos señores supremos del continente? Estoy disgustado por la vista de esos humanos astutos y codiciosos. El jefe orco negó con la cabeza. No podríamos irrumpir en el castillo de los vampiros tan fácilmente sin la información de los señores del continente. Aunque esos humildes humanos son codiciosos, son muy capaces. En el futuro, ustedes. Un sonido retumbante sonó como una cascada cayendo de los nueve cielos antes de que el jefe pudiera terminar su oración. El jefe orco tuvo un mal presentimiento y de repente giró la cabeza para mirar fuera de la muralla de la ciudad. En el siguiente segundo, sintió que sus manos y pies se enfriaban. En algún momento, la hierba verde fuera de las murallas de la ciudad se había convertido en una tierra de arena amarilla. En un abrir y cerrar de ojos, innumerables granos de arena se levantaron del suelo, formando una ola de arena de 50 metros de altura. Uno tenía que mirar hacia arriba para ver claramente la ola de arena si uno estaba a más de 30 metros de altura. ¿Qué era esto? El jefe orco estaba extremadamente conmocionado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de moverse, la monstruosa ola de arena ya se había condensado hasta su límite. En el segundo siguiente, la montaña se derrumbó. Auge. Auge. Barrió hacia la muralla de la ciudad con un aura aterradora que podía devorarlo todo. Desastre natural. Todos los soldados orcos en la muralla de la ciudad tragaron su saliva, y sus manos sostenían armas temblando incontrolablemente. Los orcos se atrevieron a cargar incluso cuando se enfrentaban a un dragón. Sin embargo, estos valientes y temerosos soldados sintieron un miedo incontenible. Era la emoción que se filtraba desde las profundidades del alma de las formas de vida ordinarias cuando estaban indefensas ante los desastres naturales. Incluso el veterano más fuerte y valiente sintió un escalofrío en la espalda. El jefe orco finalmente se recuperó y giró ferozmente la cabeza. Usó toda su fuerza para rugir histéricamente. Ataque enemigo. Sin embargo, las ondas de arena retumbantes ahogaron las ondas sonoras a 20 metros. En este momento, el único sonido en el mundo era el rugido de las olas de arena. Incluso si los soldados orcos estaban a sólo uno o dos metros de distancia, tenían que usar sus voces más fuertes para escuchar a la otra parte. Arrojó a los orcos en la muralla de la ciudad al caos. Algunos soldados se dieron la vuelta y corrieron. Algunos levantaron sus escudos y se prepararon para recibir el golpe. Y algunos estaban perdidos, sin saber qué hacer. La ola de arena era demasiado rápida. No les dio mucho tiempo a los orcos para reaccionar. Los orcos estaban en caos. Auge. Auge. La ola aterradora llegó al frente de la muralla de la ciudad. Una ola colosal de 20 metros por encima de la muralla de la ciudad estaba a punto de surgir en la ciudad. En ese momento, apareció un escudo mágico translúcido. Cubrió toda la ciudad. Auge. Auge. Cuando la ola de arena golpeó el escudo mágico, fue como una gran ola que golpeó un arrecife. Arena y grava volaron hasta una altura de 100 metros. Esta escena tuvo un fuerte impacto visual. Cuando los orcos vieron esto, entraron en pánico en la muralla de la ciudad y sintieron una sensación de alivio por haber sobrevivido a un desastre. Y subconscientemente giraron la cabeza. Vieron a un viejo orco con la espalda encorvada que flotaba en el aire. Encima del bastón negro en su mano, una gema transparente exudaba energía mágica azul oscuro. Apoyó a la fuerza el escudo mágico. Todos estaban encantados. Señor chamán. Rápidamente calmó su corazón lleno de miedo y ansiedad. Su moral comenzó a elevarse. Con el gran chamán alrededor, nadie podría derribar su ciudad. Todos estaban en un estado de excitación. El cielo se oscureció de repente. En los ojos del orco, una deslumbrante luz de cuchilla salió de las interminables olas de arena. Dondequiera que pasara el rayo de la cuchilla, el espacio se rompería como un cristal. El chamán, que flotaba en el cielo, tenía un miedo indescriptible en su rostro. Quería luchar y escapar, pero fue como si una mano gigante invisible lo hubiera presionado contra el suelo. No podía moverse. Bajo la mirada de todos los orcos. En este momento, la única espada de luz en el mundo atravesó al chamán con una postura autoritaria. Puchi. La hoja cortó el cadáver por la mitad. La luz de la cuchilla detrás de él lo rompió directamente en innumerables pedazos. Continuó moviéndose hacia atrás después de atravesar al chamán. Una por una, la parte superior de las altas torres de flechas se cortó y cayó al suelo. Hizo que el polvo volara por los aires. El rayo de luz se extendió por cientos de metros antes de desaparecer en el aire. Las expresiones de sorpresa en los rostros de los soldados orcos fueron como si un rayo los golpeara. Sus ojos estaban muy abiertos, y la incredulidad llenó sus rostros. Un chamán de nivel 16, se ha ido. El enemigo mató al chamán, justo debajo de sus ojos. La situación había cambiado demasiado rápido y necesitaban estar más preparados mentalmente. En Ork City, algunos jugadores que acababan de recibir la recompensa del jefe orco, escucharon la conmoción afuera e inmediatamente salieron muy animados. Querían ver si había nuevas misiones para activar. Pero lo primero que vieron cuando salieron del edificio fue la muerte del chamán orco de nivel 16, que era casi invencible para ellos. Conmoción, incredulidad y confusión. La expresión de sus rostros cambió drásticamente. El enemigo mató al héroe de nivel 16 al instante así como así. ¿Quién estaba atacando? ¿Por qué era tan poderoso? Estos malditos orcos, ¿por qué provocaron una existencia que no podían permitirse ofender? Un crujido crujiente resonó en el cielo antes de que pudieran volver a sus sentidos. Los jugadores subconscientemente miraron hacia la muralla de la ciudad de donde provenía el sonido. Sus pupilas reflejaron una escena que los dejó aún más atónitos. Aparecieron innumerables grietas en el escudo mágico translúcido que bloqueaba la ola de arena. El próximo segundo. Explosión. Sin el apoyo del poder del chamán, el escudo mágico se rompió. La ola de arena comprimida hasta el límite se estrelló. Las olas se tragaron a los orcos en la muralla de la ciudad. La ola de arena fue muy violenta y lo ahogó todo. Las altas torres de flechas colapsaron una por una, destruyendo las casas. Los orcos que querían escapar no pudieron hacer nada, y las olas de arena los barrieron directamente. Capítulo 430. Los orcos reunieron a casi todas sus tropas cerca de la muralla de la ciudad para mantener una estrecha vigilancia. La ola de arena se tragó el área a cientos de metros detrás de la muralla de la ciudad cuando destruyeron las torres de flechas. Redujo directamente el poder de defensa de la ciudad en un 70%. Richard creó este desastre y había usado todos los 100,000 puntos de maná almacenados en el cristal mágico de una sola vez. La ciudad orca frente a él había quedado medio sumergida después de que se le acabó el maná. Solo unas pocas torres de flecha permanecieron sin destruir hasta donde alcanzaba la vista. El corazón de Richard estaba agitado con esta vista. El novato que ni siquiera pudo derrotar a la monia vendada después de un poco de crecimiento tenía el poder de destruir una ciudad. El futuro era brillante. Richard miró a lo lejos después de calmarse. La batalla aún no había terminado. El héroe del enemigo todavía estaba vivo. Él agitó su mano. Todas las tropas ataquen y maten a los orcos restantes. Los seis equipos de estatuas de piedra de los muertos y los tres equipos de dragones de sangre esqueléticos volaron hacia adelante rápidamente después de que dio la orden. Las 260 gargolas oscuras que llevaban a los mismos soldados no muertos lo siguieron de cerca. La batalla comenzó detrás de la ciudad orca que las olas no habían devorado. El sistema de mando de los orcos colapsó después del ataque de la ola de arena. Las tropas supervivientes no podían formar una fuerza de combate eficaz sin un mando. La abrumadora ciudad crepúsculo los masacró. La pequeña centauro Emily ya estaba ansiosa por intentarlo detrás de la tormenta de arena. Inmediatamente lideró tres compañías de caballeros de la muerte con hachas gigantes después de que Richard diera las órdenes. Aunque la arena cubría las murallas de la ciudad, todavía había suficientes enemigos en las colinas de ambos lados para que ella los masacrara. Esta pequeña centauro que había perdido su poder de semidios parecía disfrutar peleando por naturaleza. No hubo obstáculos en el camino ya que la arena sumergió las murallas de la ciudad. Emily condujo a su tropa directamente colina arriba. El pequeño centauro sostenía un hacha gigante de mango largo. Ella tomó la delantera sola. Dondequiera que pasara, el hacha gigante de mango largo bailaría arriba y abajo. El veterano orco influyente era como un pollo sacrificado. Aunque este jefe era solo de nivel 7, el poder de batalla que mostraba ya estaba al comienzo de lo extraordinario. Ningún enemigo podría detener sus cascos de hierro. Además, Emily también tenía un talento de carrera supremamente desgarrador. Podía correr en todos los terrenos, lo que la hacía inmune a sus efectos dañinos. Su velocidad de matar no fue más lenta a pesar de que no era tan deslumbrante como la Valkyria Oscura, René y Sheena en el aire. Más atrás, los dos escuadrones restantes de Axe of the Dead y los tres arqueros de condensación de arena se formaron y avanzaron lentamente. Todavía era un movimiento conmovedor, aunque no había unidades voladoras. Los arqueros de condensación de arena con campos de tiro largos también podrían brindar apoyo de fuego a la tropa en el frente. Los enemigos tendrían que enfrentarse a la brutal hacha de los muertos si los orcos supervivientes querían atacarlos. Las tropas de Duilig City se convirtieron en picadoras de carne en el campo de batalla. Y los orcos que no habían podido organizarse probaron el sabor de la muerte. Lo más llamativo en el campo de batalla era la estatua de piedra de los muertos. Era una unidad feroz formada a partir de la fusión de dos tipos de tropas. Su fuerza de batalla era tan brutal que incluso las almas de los orcos en el campo de batalla temblaban. El rango de matanza del lanzamiento del tomahawk de batalla había alcanzado los 80 metros. Volaron ágilmente en el aire. Inmediatamente blandían sus tomahawks de batalla una vez que encontraban un enemigo. El tomahawk de batalla no solo tenía un efecto de muerte instantánea del 30%. También tuvo daños adicionales por fuego después de ser reforzado por la fuente de llamas. Detectaría primero la habilidad de muerte instantánea una vez que golpea al enemigo. La energía de la llama luego explotaría y envolvería a los 10 metros circundantes si no se activa. Como resultado, los tomahawks de batalla que lanzaron podrían causar varios daños. Perderían la vida en la alta temperatura incluso si los tomahawks de batalla los fallaran. La estatua de piedra de los muertos se convirtió en el portavoz de la muerte. Nadie pudo detener su filo. Los orcos caóticos finalmente reaccionaron después de ver la masacre en Duilig City. Fue especialmente así cuando el jefe orco de nivel 17 con potencial de rango apareció en la plaza de la ciudad medio sumergido en la arena. Los orcos restantes inmediatamente encontraron su columna vertebral y comenzaron a reunirse con el jefe orco como su núcleo. Los dos héroes orcos de nivel 16 también se unieron a la reunión de la tropa. En el cielo, las gloriosas tropas de dos estrellas y los wyverns que no fueron afectados por la ola de arena llegaron rápidamente sobre el jefe orco. Los pocos jugadores mezclados con los orcos habrían estado llenos de confianza si hubieran visto esta escena en el pasado. Pero en este momento, el miedo envolvió sus ojos después de estar asustados. Esos enemigos desconocidos eran demasiado feroces. Habían oído que los orcos no tenían enemigos poderosos. Pero ahora, el otro lado había arrasado más de la mitad de la ciudad orca. El jugador a la cabeza de repente abrió los ojos como si viera algo increíble. Un intenso shock envolvió su rostro. Empujó a los dos compañeros a su lado y les indicó que miraran hacia adelante. Los otros dos jugadores discutieron quién atacó a los orcos y casi empujaron cuando no se dieron cuenta. Inconscientemente miraron en la dirección que señalaba la otra parte justo cuando estaba a punto de maldecir al jugador. Entonces, sus pupilas se agrandaron repentinamente. Subconscientemente contuvo la respiración. Una figura extremadamente familiar apareció en su línea de visión. Era el dragón no muerto con una envergadura de más de treinta metros y un cuerpo que ardía con energía color sangre. Sus huesos eran cristalinos como rubíes. El aterrador aliento de dragón de la otra parte brotó sin restricciones. Era como si un martillo de hierro golpeara sus corazones cada vez que batía sus alas. Fue aterrador. Siguiendo al dragón no muerto había docenas de dragones encogidos y varios soldados que cabalgaban sobre las gárgolas. Aunque estas tropas eran feroces y poderosas, había otras claves para su conmoción. La clave era, KingQ. Habían visto la batalla final en el ring de combate de la arena de la muerte. Nadie olvidaría jamás a KingQ. Había aplastado a más de cien jugadores en el dragón no muerto, más de diez mil millones de jugadores. Los que atacaron a los orcos no fueron los nativos, pero, KingQ. Los jugadores sintieron que se les secaba la boca después de descubrirlo. Una sensación de absurdo y fantasía surgió en sus corazones. A pesar de que sabían que KingQ podía enfrentarse a cien enemigos a la vez y era extremadamente poderoso. Sin embargo, eso fue en una mazmorra de instancia donde se enfrentó a los jugadores. En la batalla final, cada jugador sólo podía traer tres escuadrones de tropas. Estaba lejos del estado más poderoso de los jugadores. Pero ahora, no podían aceptar que la otra parte atacara a una fuerza de orcos que pensaban que era invencible en la etapa actual. Se habían devanado los sesos para completar quien sabe cuántas misiones para acercarse a los orcos. Era un objetivo a largo plazo para ellos atacar. E incluso una fuerza de nativos en los que podían confiar. Sin embargo, KingQ lo eliminó. Ese tipo de impacto intenso hizo que sus sentimientos se complicaran al extremo. ¿Cómo podría este monstruo ser tan vital en esta medida? Era una ciudad poderosa con orcos de nivel 17 y una tropa de más de 10.000. ¿Cómo se abrió paso la otra parte tan rápido? La intención asesina llenó los ojos del jefe orco totalmente blindado que podía perforar los cielos. Los orcos supieron de inmediato al gobernante de esta fuerza misteriosa cuando apareció Alves. Fijaron sus ojos en la figura heroica detrás del dragón no muerto. La figura llevaba una corona negra y roja en la cabeza y una capa negra con un patrón rojo oscuro en la espalda. Su temperamento estaba lleno de un encanto devorador de almas e inolvidable. El par de ojos negros también los miró. Sus ojos se encontraron y el jefe orco reprimió su ira que estaba a punto de estallar de inmediato y rugió. Humano, ¿por qué atacas mi ciudad? Richard miró al jefe orco y dijo casualmente. ¿Atacarte? ¿Necesitas una razón? Estas palabras congelaron la expresión del jefe orco y no sabía cómo descargar su ira. Los jugadores no pudieron reprimir sus emociones extremas cuando escucharon esto. Maldita sea. Era la actitud que un jugador debería tener. El jefe orco apretó con fuerza su gran espada pesada mientras lanzaba una mirada a la valquiria oscura de tres metros de largo y a la ilusoria Renée. Flotaban en el aire desde el rabillo del ojo. Suprimió con fuerza las llamas de la ira en su corazón. Podía sentir el peligro de una espada contra su garganta de estos dos luchadores. Declara tu propósito al venir. Richard miró con indiferencia al jefe orco, que constantemente reprimía a sus rugidos. No tienes derecho a preguntarme. Ahora, solo te daré una opción. Rendición, o destrucción. Aunque su tono era tranquilo, el poder autoritario de sus palabras hizo que los jugadores sintieran que la sangre caliente se les subía a la cabeza. Apoyo. ¿Por qué estas palabras suenan tan geniales? Richard señaló a un jefe orco de nivel 17 con potencial de rango y preguntó con desdén. ¿Su misión o destrucción? Esta actitud me mató. Una fuerte sensación de venganza surgió en su corazón cuando recordó cómo se inclinó ante el jefe orco antes y cómo el jefe lo ignoró después de realizar varias misiones. King Q, impresionante. Capítulo 431. El jefe orco se sintió algo aturdido cuando escuchó esto. Un sentimiento especial surgió en su corazón. Era el temperamento que debe tener un líder. Esta encantadora existencia parecía digna de confianza. Sin embargo, el jefe orco suprimió este pensamiento después de un momento. Los orcos nunca serán esclavos. Un rugido profundo resonó en el cielo, y su cuerpo de repente emitió energía escarlata. La energía envolvió a las tropas circundantes. El siguiente momento. Los orcos, que vacilaron, inmediatamente tuvieron vasos sanguíneos en los ojos y su impulso aumentó bruscamente. Sus corazones se volvieron supremamente feroces y ya no tenían ningún pensamiento de rendición. Enloquecido. La habilidad característica de los orcos. Humano, estás buscando tu muerte. El jefe orco miró a Richard con los ojos inyectados en sangre. Vio un gran grupo de wyverns volar desde el horizonte por el rabillo del ojo. Su rostro gradualmente se volvió feroz. Sus refuerzos, habían llegado. Richard se sentó en la espalda de Alves y sonrió al verlo. Estás ganando tiempo y esperando refuerzos. Qué coincidencia, yo también estoy esperando refuerzos. La voz indiferente le dio al jefe orco una sensación de molestia. En el segundo siguiente, René, que parecía ilusoria, desapareció repentinamente de su lugar. Ella inconscientemente volvió la cabeza. Apareció entre los wyverns con algunos destellos. Estallido. Una llama negra estalló. Cubría un área de 100 metros. Los wyverns inmediatamente sintieron que los enemigos arrojaron sus almas a un horno. Una serie de lamentos dolorosos resonaron, y los sonidos aterradores enviaron escalofríos por la columna vertebral. No hubo daños en sus cuerpos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, los dragones voladores cayeron del cielo como lluvia. Destrozaron en pedazos algunas casas sólidas. La escena era bastante espectacular. René podía usar el movimiento espacial cada 0,3 segundos. Cada vez que aparecía, le quitaba la vida a un wyvern. El vasto cielo se había convertido en su escenario de actuación. En la plaza, el jefe orco esperó a que llegaran los wyverns e inmediatamente lanzó un contraataque. El cacique estaba desconcertado. ¿Cómo se atreve, ese maldito bastardo? El jefe vio pasar más de 10 wyverns a través del bloqueo desde un lado. Inmediatamente se dio la vuelta y se sentó en un wyvern. Matar. Ajustó su postura ligeramente y apretó su gran espada pesada, gruesa como una puerta. Rápidamente cargó contra Richard. No pueden superar a los dos majestuosos héroes orcos. Cada uno montaba un wyvern y seguía de cerca al jefe orco. La expresión de Richard estaba tan tranquila como siempre y no reaccionó. Solo vio al jefe orco atacarlo. Cuando el jefe estaba a 50 metros del punto crítico, la valquiria oscura levantó lentamente la espada larga en su mano. Sus ojos dorados pálidos florecieron con una luz profunda y fría en este momento. Una heroína de nivel 17 se atrevió a desafiar a su señor, debería matar al jefe. Su figura salió volando de repente al momento siguiente y cargó directamente contra el jefe orco. Sheena cargó simultáneamente hacia un jefe orco de nivel 16. Aunque había una diferencia de tres niveles entre ellos, no solo no había miedo en sus ojos, sino que su espíritu de lucha también era excepcionalmente alto. Era solo el nivel 16, y ya había matado a muchos de ellos. Sheena controló el aura de sangre para volar por los aires. Este héroe de rango más allá de A tenía un arma de 5 estrellas, la espada que mata dragones, y se enfrentó con el héroe orco de nivel 16. La espada brillaba. Las figuras de ambos lados se volvieron borrosas. La valquiria oscura sostuvo su espada y se enfrentó a mi existencia. El jefe orco de nivel 17. Como el máximo poder de batalla de Duilig City, la espada de 3 metros de largo de la valquiria oscura brilló cuando se enfrentó a su enemigo. El jefe orco enloquecido apretó su pesada espada y cabalgó sobre su wyvern. Lanzó el ataque más feroz a la valquiria oscura. La hoja en su mano, bajo una velocidad brutal, casi podría cortar la cabeza del dragón gigante. El jefe cortó a la valquiria oscura con un poder absoluto cuando se acercó al enemigo. Han impuesto sonidos plenos. Las dos armas chocaron. Saltaron chispas en todas direcciones. El jefe orco debería haber tenido ventaja con el aficionado a la velocidad del wyvern, pero en este momento, su cuerpo se detuvo repentinamente y sintió un deslizamiento de tierra, como el poder transmitido por su arma. Le dolía la telaraña entre el pulgar y el índice, y la espada grande y pesada que tenía en la mano casi se cae. Transmitió el poder aterrador al wyvern de abajo. Rugido. Rompió la armadura de hueso en la espalda del wyvern. Esta unidad no pudo evitar caer a pesar de que batía sus alas incesantemente. La situación fue evidente cuando los dos bandos chocaron. La valquiria oscura no dudó y volvió a balancear su espada. Ha impuesto sonidos profundos. Un tajo tras otro. No había miedo en el corazón del jefe cuando se volvió loco a pesar de que estaba aterrorizado, sólo una feroz intención de matar. Chocaron con sus hachas. Los dos lados se habían enfrentado docenas de veces en el aire en una docena de respiraciones. El wyvern sobre el que estaba sentado brotó sangre. Al final, no pudo aguantar más y cayó con un gemido. La expresión del líder orco cambió, y de repente se paró detrás del wyvern. Observó a la valquiria oscura que flotaba en el aire. La valquiria oscura miró al jefe orco. Rápidamente cayó, y su cuerpo parpadeó. Cayó con el cacique. A esta altura, los wyverns no pudieron matar al jefe orco. El jefe orco dejó escapar un rugido bajo y su cuerpo se expandió de repente. La armadura de su cuerpo estaba tan completa que estaba a punto de estallar. Apretó la gran espada pesada y volvió a atacar a la valquiria oscura. La valquiria oscura no retrocedió en absoluto. Ella cargó hacia adelante y chocó con la espada. Ella impuso sonidos profundos. Las chispas explotaron. Transmitió el poder al wyvern, y la armadura de hueso explotó nuevamente. La sangre manchó los pies del jefe orco. Aterrizó en una casa de tres pisos con un fuerte estruendo después de algunas colisiones. Grieta. Podían oír una explosión nítida. Piedras y astillas de madera volaron por el aire. La valquiria oscura de repente flotó sobre el polvo rodante y miró a la figura empapada de sangre en ruinas con fría intención. El jefe orco no se detuvo ni un momento. Dobló las piernas y pisoteó el suelo. Estallido. Su cuerpo salió disparado como una bala de cañón. De repente se elevó a más de 10 metros de altura y atacó a la valquiria oscura. La batalla entre héroes de primer nivel solía ser sumamente exagerada. El poder destructivo que trajo al entorno circundante también fue aterrador. Sheena y la valquiria oscura tenían cada uno sus objetivos, y el héroe orco restante de nivel 16 tenía los ojos puestos en Richard. Cabalgó sobre el wyvern y cargó contra Alves. Los dos campeones eran las personas más peligrosas en el campo. Al jefe no le importó el dragón que quedaba. No tuvo tiempo de moverse cuando se acercó a Alves. El héroe orco sintió una indescriptible sensación de peligro. La muerte miró sus ojos. Quería escapar, pero no podía usar ningún poder. Era como si congelara su alma. Una flecha negra atravesó el vacío antes de que pudiera parpadear. Instantáneamente atravesó la cabeza del héroe orco. El héroe de nivel 16 cayó y rodó desde la espalda del wyvern. Se estrelló contra el suelo y la sangre salpicó por todas partes. Arte divino de bajo nivel, caza de la muerte. Los héroes lucharon y las tropas de Duylic City mostraron sus habilidades. En el cielo, las estatuas de piedra de los muertos detuvieron por la fuerza a los wyverns que habían escapado de la red. El poder de batalla de estas gloriosas unidades militares de tres estrellas era tan fuerte que hacía temblar a la gente. Los soldados del mismo rango eran como pollitos para ellos. Cada vez que los tomahawks en sus manos silbaban, significaba que se llevaría una vida. Las estatuas de piedra de los muertos se volvieron muy ágiles con las alas. Eran casi la unidad perfecta con el rango de ataque del tomahawk de batalla de 80 metros. Apuntaron a una estatua de piedra de los muertos que estaba sola y cargaron directamente contra ella después de que un pequeño equipo de wyverns se lanzara a la caza. Un tomahawk de batalla atravesó el aire y llegó después de que el equipo de vuelo del dragón se acercara a 50 metros. El wyvern preparado inmediatamente agitó sus alas y esquivó el ataque. Sin embargo, antes de que pudieran emocionarse. Grieta. Oyeron un sonido nítido. El tomahawk de batalla explotó en pedazos. Los fragmentos afilados cubrieron un área de 30 metros. Atravesó el cuerpo de los siete wyverns en un instante. Estallido. El fragmento explotó por segunda vez. Explotó algunos wyverns ilesos con agujeros exagerados en sus cuerpos. Los wyverns afectados restantes sintieron un dolor terrible en sus almas después de ser golpeados por los densos fragmentos y perdieron el aliento de vida en un abrir y cerrar de ojos. Explosive battle de tomahawk shatterer infligió toneladas de daño mágico a los enemigos dentro de un diámetro de 30 metros. Cuando el explosive battle de tomahawk shatterer golpea al enemigo, explotará por segunda vez con un fuerte poder de penetración. Provoca daños físicos. El explosive battle de tomahawk shatterer tiene la característica de muerte instantánea de un grillete. Las estatuas de piedra de nivel 9 de los muertos habían aniquilado a un grupo de wyverns de nivel 13 con una sola habilidad. Este registro de batalla aterrador envió un escalofrío por la columna vertebral de los jugadores que observaron de cerca la batalla. Habían pensado que ya era increíble que Kinky pudiera crear olas de arena para destruir ciudades. Pero ahora, incluso sus tropas eran tan poderosas que podían sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Era esta la verdadera fuerza de Kinky? El glorioso récord de batalla de su oponente de 1 contra 100 en el ring de combate de la arena de la muerte todavía no era su verdadera fuerza. Los pocos se miraron unos a otros, incapaces de decir mil palabras en sus corazones. Lo viste en audionovelas V. Capítulo 432. En el cielo, René y la estatua de piedra de los muertos bloquearon con fuerza los wyverns de más de una tropa. La gárgola oscura cargó la estatua de piedra de los muertos en el suelo y continuó cosechando las almas de los guerreros orcos debajo. Los grandes caballeros de la muerte con hacha en el flanco liderados por Emilie ya habían conquistado una colina. También había matado a más de la mitad de las tropas en él. Los soldados no muertos del hacha de los muertos detrás de ellos y los arqueros de condensación de arena formaron una formación de tropas de cuatro lados. Avanzaron a paso firme y mataron a los orcos que huían. Shina y el héroe orco de nivel 16 ya habían luchado desde el cielo hasta el suelo. El héroe orco era mucho más potente que el héroe cazador del vacío de nivel 16 en la mazmorra. El enemigo también era una élite que luchó en batallas de vida o muerte. Aunque su potencial era dos niveles más bajo que el de Shina, era tan alto como el nivel 16, y su fuerza había aumentado enormemente después de que se volvió loco, por lo que aún podía bloquear el ataque de Shina. Y el frenesí de batalla de Shina siempre había sido conocido por ser violento. Hizo todo lo posible, y la frecuencia con la que agitó la espada que mataba dragones en su mano fue deslumbrante. El campo de batalla de los dos se había convertido en un equipo de demolición. Destruyó todas las casas y calles por donde pasaban. La batalla más llamativa fue entre la Valkiria Oscura y el jefe orco. Era el jefe de nivel 15 con potencial de rango A contra el héroe de nivel 17 con potencial de rango A. Aunque el jefe orco estaba a dos niveles por encima de la Valkiria Oscura, no había diferencia cualitativa entre los dos. Ambos estaban en el rango de niveles 15-20. La Valkiria Oscura también tenía la transformación que el líder orco había obtenido después de alcanzar el nivel 15. Además, la de ella era más poderosa que la de él debido a su modo jefe. El líder orco aún podía luchar contra la Valkiria Oscura después de que se volviera loca, pero a medida que pasaba el tiempo, el poder de su estado de locura se debilitó y el otro lado se volvió cada vez más valiente. Podía bloquear los ataques de frente al principio, pero luego tuvo que usar sus habilidades para mantener sus ataques. Cuanto más luchaba, más temblaba el jefe orco. Incluso podía sentir que su poder parecido al del mar se secaba gradualmente. Sin embargo, la otra parte era como un océano sin fondo. Había utilizado todos sus medios, incluso intercambiado lesiones por lesiones, pero no pudo lograr el resultado deseado. No puedo alargar esto por más tiempo. Tuvieron que matar a la otra parte para ganar esta batalla. Tomó una decisión cuando sus pensamientos llegaron a este punto. El siguiente momento. Blood Key surgió de su cuerpo. Su aura se elevó instantáneamente varias veces. Las venas azules de su cuerpo se retorcían como lombrices. Fue aterrador y loco. El aura aterradora hizo que todos los seres vivos de los alrededores giraran la cabeza inconscientemente. De repente descubrieron mientras miraban de cerca que además del aumento del aura del jefe orco, una sombra de 10 metros de altura se condensó rápidamente detrás de él. El fantasma sostenía un sable largo con tres banderas de guerra que flotaban en el viento detrás de él, y tenía los ojos bien cerrados. Y en el momento en que el fantasma se condensó por completo, el jefe orco se convirtió inmediatamente en el centro del mundo. Este héroe de nivel 17 tenía un aura indescriptible y aterradora de miles de ríos que fluían hacia el cielo. Su poder explotó al extremo. El jefe orco empuñó una gran espada pesada y apuntó a la valquiria oscura. Entonces, bajo la mirada expectante del guerrero orco, balanceó su espada. Matar. Un rugido profundo resonó en el cielo. El fantasma de 10 metros de altura detrás de él de repente abrió los ojos. Siguieron los movimientos del jefe orco y balancearon sus espadas. El movimiento del líder orco cortó limpiamente el vacío alrededor de la valquiria oscura. Rápidamente retrocedió y trató de evitar el borde afilado. Sin embargo, no importa qué tan rápido fuera, el espacio a su alrededor explotó. No había escapatoria. Grieta. Un sonido aterrador reverberó en sus oídos. La gran espada invisible y pesada golpeó directamente a la valquiria oscura. El jefe orco la miró fijamente y quiso rugir al cielo. Finalmente había matado a este enemigo aterrador. Sin embargo, en el momento en que apareció este pensamiento, el cuerpo de la valquiria oscura de repente brilló con una luz tenue. Negó directamente el ataque invisible que atraviesa todo. La alegría que acababa de aparecer en el rostro del jefe orco se congeló de inmediato. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo haber bloqueado? Ark. Levantó su gran espada pesada con un largo rugido y cortó de nuevo. El fantasma orco de 10 metros de altura detrás de él también atacó. La valquiria oscura no se movió esta vez, pero sus ojos dorados observaron fríamente al jefe orco. El espacio circundante explotó una vez más. En el momento en que el ataque sin forma atravesó su cuerpo, la luz oscura volvió a bloquear el daño inevitable. El jefe orco escupió una bocanada de sangre. La conmoción y la ira cubrieron sus ojos. Una indescriptible sensación de desesperación surgió en su corazón, no podía matar a la otra parte. Giró la cabeza y miró la sombra detrás de él. Apretó los dientes. Valdeó su gran espada pesada por tercera vez. Esta vez, la valquiria oscura no se retiró. En cambio, ella cargó contra él. Victoria y derrota, vida y muerte. La hoja en la mano del jefe orco atravesó el vacío. Matar. Un rugido aterrador reverberó en todo el mundo. El cabello negro azabache del héroe de nivel 17 de repente se volvió blanco, y su rostro parecía haber envejecido más de 10 años. Al mismo tiempo, el fantasma orco detrás de él casi se materializó y cortó con su sable. El espacio alrededor de la valquiria oscura explotó nuevamente y el daño fue varias veces más fuerte que antes. La hoja invisible golpeó a la valquiria oscura por tercera vez. Bajo las miradas expectantes de innumerables orcos, la luz oscura apareció por tercera vez. Grieta. Había neutralizado silenciosamente el ataque. El jefe orco estaba desconsolado. La incredulidad y el shock envolvieron sus ojos muy abiertos. Apretó los dientes y quiso atacar de nuevo. Pero una figura graciosa frente a él ya se había cruzado con él como un rayo. Puchi. Una gran cabeza voló en el aire. El jefe orco de nivel 17 murió después de tres cortes. La escena cayó repentinamente en un silencio sepulcral cuando vio el asesinato. Los ojos de todos se abrieron cuando miraron a la valquiria oscura que flotaba en el aire con una espada de tres metros en la mano. Los ojos dorados pálidos de la otra parte eran como un dios que miraba la tierra. En el momento en que pasarán junto a ellos, sus almas temblarían. Cuerpo del dios de la guerra, más allá del rango A. Inmune a las habilidades de muerte instantánea, control del alma, maldiciones, plagas, venenos y su presión de aura, moral alta para siempre, resistente a la bonificación de daño de las facciones de la luz y la naturaleza a la facción oscura, podría ignorar todos los hechizos antiaéreos, flotando en el cielo, y al recibir un ataque fatal, se consumirían automáticamente mil vidas para evitar el ataque. El cuerpo pasivo de Godward bloqueó por la fuerza tres habilidades consecutivas de muerte segura. René, esta alma divina, había usado una vez un hechizo divino. La caza de la muerte. Fue un movimiento asesino que podía penetrar el alma pero no podía matar la vida de la valquiria oscura. Era innecesario para la ferocidad del jefe orco. Uno no podría compararse con la caza de hechizos divinos. Por otro lado, había matado al jefe orco. Sheena captó la debilidad del héroe orco. Fue exposición al miedo. Barra oblicua. Un deslumbrante resplandor de espada cortó el vacío. Corte furioso de los cielos. El héroe orco rápidamente bloqueó con su espada. Sin embargo, el poder aterrador hizo que su arma saliera volando de su mano. Para cuando quiso salvar la situación, Sheena ya había venido por él. Puchi. La espada que mata dragones se balanceó hacia abajo desde arriba. Su figura pasó directamente por el medio de la otra parte. Las dos mitades del cuerpo cayeron al suelo, una a cada lado. Héroe orco de nivel 16, muerto. Esta escena fue brutal y loca. Este intrépido guerrero había usado una vez más la sangre del enemigo para demostrar su fuerza. Ella mató a los dos últimos héroes orcos. La tropa de orcos que apenas podía resistir cayó inmediatamente en el caos. Algunos de ellos se volvieron locos y cargaron contra las tropas de Duilig City, mientras que otros querían reagruparse con sus compañeros y formar una línea de defensa nuevamente. La situación estaba fuera de control. Un grupo de orcos sin comandante se enfrentó a una sola tropa feroz y bien organizada dirigida por un poderoso héroe. Incluso se hicieron todo lo posible para resistir, el resultado fue una lucha a muerte. La resistencia se derrumbó por completo cuando las tropas crepusculares eliminaron a más de la mitad de los orcos restantes, y de repente sonó la notificación del sistema. Dimas liderado una tropa para atacar Orc City y lograste una gloriosa victoria. Has obtenido 200.000 puntos de experiencia. Dim tu fuerza intimidó a varios guerreros orcos, 326, y desean unirse a ti. ¿Aceptas? Despertó el interés de Richard. Los 200.000 puntos de experiencia fueron una buena recompensa. Aún más interesante fue que una tropa en la naturaleza quería unirse a él. Era la primera vez en unos meses. ¿Fue esto debido al efecto especial del equipo del Rey del Rey de las tinieblas? ¿O fue el efecto de la habilidad de liderazgo? ¿O fue el efecto de un rango glorioso? ¿O fue el resultado de la suma de estas pocas cosas? Richard estaba de buen humor, así que estuvo de acuerdo. Los orcos que sobrevivieron soltaron sus armas y se arrodillaron ante Richard. Respetado experto, estoy dispuesto a someterme a usted. Por favor, detén el ataque. Nos rendimos. Sus súplicas resonaron en el aire. De esta forma, la situación ya bajo control ya no tuvo accidentes. Los orcos optaron por rendirse después de un tiempo y se reunieron y observaron. Richard estaba emocionado de ver el primer lote de orcos rendidos, pero cuando se bajó de la espalda de Alves, vio a Gunther y le informó que había encontrado algunos señores del continente. La noticia intrigó a Richard. ¿Jugadores? ¿Qué estaban haciendo estos tipos en Orc City? ¿Era una misión o un trato? Tráelos. Sí. Gunther se dio la vuelta y se fue. Trajo a tres jugadores con las muñecas atadas por cadenas hacia atrás abatidos. Sus expresiones eran una mezcla de alegría y emoción cuando vieron a Richard. Es Kinky. Quería abrir el panel de atributos para verificar los atributos de la otra parte, pero decía que la energía lo bloqueaba y no podía detectarlo. Solo podían sonreír amargamente. La diferencia era demasiado enorme. Richard ni siquiera podía ver los atributos. El jugador de cabeza fue el primero en reaccionar. Tomó la iniciativa de hablar después de una respiración profunda. Jefe Kinky, estamos en una misión, pero no esperábamos que atacarás a estos orcos. Si lo hubiera sabido, no me habría involucrado. No, no participamos en la batalla. No ayudamos a los orcos desde el principio hasta el final. Al principio querían ayudar, pero cuando se dieron cuenta de que era Richard quien atacó, se dieron por vencidos. El nombre sombra del árbol y el estado de la identificación Kinky en los corazones de los jugadores estaban más allá del entendimiento de Richard. Ricardo no hizo comentarios. ¿Para qué misión estás aquí? Los tres jugadores entraron en pánico al instante cuando vieron su mirada sin emociones. Kinky podría haberlos matado incluso si sobreviven a la batalla, no creían en ningún dios, por lo que no serían llevados al reino divino incluso si murieran. Morirían si murieran. El líder de los jugadores dijo de inmediato. Jefe Kinky, descubrimos esta facción orca y queríamos obtener algunos beneficios de ella. Los hemos conquistado y realizado todo tipo de misiones. El corazón del jugador líder dio un vuelco cuando vio el ceño fruncido de Richard. No se atrevió a decir más tonterías. Jefe Kinky, tengo una información vital, espero que podamos intercambiar esta información por nuestra libertad. Los ojos de Richard se entrecerraron. ¿Noticias importantes? Cuéntame al respecto. El jugador suspiró aliviado e inmediatamente dijo. Ayudamos a los orcos a conseguir el objeto sagrado del castillo de los vampiros. El ataúd de sangre. ¿Ataúd de sangre? Despertó el interés de Richard. Y recordó la información que había recopilado de los jinetes de lobos, los orcos habían lanzado un ataque contra el castillo de los vampiros hacía diez días. ¿De qué sirve ese tesoro? El jugador inmediatamente suspiró aliviado cuando vio su interés y respondió. Jefe Kinky, el ataúd de sangre ha sido la investigación del jefe orco durante los últimos días. No conocemos su uso. Pero es muy probable que haya un archiduque de la raza de sangre durmiendo en ese ataúd de sangre. ¿El gran duque de la raza de sangre? Richard se animó. Capítulo 433. Los humanos enfatizaron mucho la publicidad sobre los vampiros porque se alimentaban de sangre y tenían una buena reputación en la era brillante. Además, estas formas de vida oscuras tenían habilidades de batalla altamente aplastantes. Les agregó algunas cualidades de nivel glorioso. Sin embargo, fue relativamente difícil encontrar vampiros debido a su pequeño número. El título de gran duque entre los vampiros no era un título ordinario, sino una verdadera fortaleza. Solo los hombres de raza de sangre trascendente estaban calificados para ser llamados grandes duques. Richard miró a los tres jugadores. Era como si tratara de averiguar algo de sus rostros. Dijo palabra por palabra. ¿Es cierta esta información? El jugador respondió de inmediato. Jefe Kinky, es verdad. No nos atrevemos a mentirle. El ataúd de sangre está en la residencia del jefe orco. Eso despertó el celo de Richard. Dirige el camino. No te pondré las cosas difíciles si eso es cierto. Los jugadores dieron un suspiro de alivio después de recibir la promesa. Estaban contentos de que este pez gordo no fuera una persona sedienta de sangre. Richard no se dio cuenta de que se había convertido en un hombre de poder absoluto. Podía enviar escalofríos por la espalda de cualquiera. El poder era el mejor abrigo de un hombre. Este dicho siempre había sido cierto. El abrigo que vestía ya era deslumbrante como gobernante de Duilig City. En el futuro, sería incluso tan brillante como las estrellas. Cruzaron varias calles en ruinas bajo la dirección de los tres jugadores. Richard encontró el ataúd de sangre en un edificio medio derrumbado. El artículo era como su nombre. El ataúd tenía 3 metros de largo y entre 70 y 80 centímetros de ancho. Todo su cuerpo era rojo sangre, y la luz parecía fluir como sangre humana. Le dio a la gente un fuerte impacto visual. Richard abrió el panel de atributos con un pensamiento profundo. Ataúd de sangre. Nivel. Especial. Atributo. Un tesoro especial de la raza de sangre. Puede mejorar la calidad de la sangre cuando se utiliza para almacenar sangre fresca. La carrera de sangre puede aumentar lentamente la fuerza cuando se duerme adentro. Descripción. No lo abra, o se encontrará con un desastre sin precedentes. Este atributo, no es de extrañar que se haya dicho que podría haber un gran duque vampiro que duerme dentro. La descripción y las características apuntan a la existencia de la raza de sangre. Richard cerró el panel y tocó el ataúd de sangre. Sintió el toque frío, y su expresión era extraña. Nunca pensó que podría obtener el tesoro de la raza de sangre después de atacar la ciudad orca. Eso fue raro. La luz de su cuerpo aumentó y se filtró lentamente en el ataúd color sangre. Pero algo bloqueó el poder en el siguiente segundo. No pudo penetrar el ataúd. La frente de Richard se arrugó. Examinó cuidadosamente el ataúd de sangre después de algunos intentos infructuosos. Al final, descubrió que el ataúd de sangre no tenía grietas. Era un cuerpo entero y no podía abrirlo. Se dio la vuelta y miró a los jugadores. ¿Encontraste algo inusual cuando conseguiste el ataúd de sangre? No, después de que los orcos atacaron el castillo de los vampiros, fue así cuando sacaron el ataúd de sangre de su tierra prohibida. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que el gran duque de la raza de sangre está duermiendo adentro? Fue el vampiro quien nos lo dijo. Cuando estábamos en una misión en el castillo del vampiro, accidentalmente escuchamos que el gran duque de la otra parte duerme en el ataúd de sangre. Más tarde, descubrí que mi intimidad con esos tipos no podía aumentar. Tenía que ser un vampiro si quería seguir desarrollándome. Pero no queremos ser esa cosa, así que les dijimos a los orcos sobre esto. La boca de Richard se torció. De hecho, era el estilo de un jugador. ¿Qué obtuvo el jefe orco de allí? No, no consiguió nada. Siguió tratando de abrir el ataúd de sangre, pero al final falló. Antes de esto, el jefe orco también nos dio una misión de rango B para encontrar una manera de abrir el ataúd de sangre. Richard no pudo evitar reflexionar. Este ataúd de sangre fue algo bueno, pero dudaba un poco sobre la posibilidad de que el vampiro gran duque se escondiera dentro. Si un gran duque trascendente de la raza de sangre estuviera en un sueño profundo, ¿no sería eso equivalente a llevar una bomba de tiempo? Pero y si no fuera así, debe haber algo bueno escondido dentro. Esta cosa fue una recompensa por la captura de Orc City. Perdería mucho dinero si se rindiera. Richard reflexionó. Luego se golpeó la cabeza como si acabara de recordar algo. Casi se olvida del Black Gold System. Abrió el Black Gold System. La información sobre el ataúd de sangre cambió de inmediato. Ataúd de sangre. El gran duque de la raza de sangre está durmiendo dentro de él. Nada puede despertarlo por el momento. 1. Puedes recolectar. Agua bendita, agua de vida y gemas de luz. Mata al oponente. 2. Se puede colocar en sangre fresca, lo que le permite beber hasta el contenido de su corazón y recuperar su fuerza. Honestamente era cierto. Había un vampiro gran duque durmiendo. Ricardo se sorprendió. Este viaje no fue en vano. Richard estaba muy interesado en los dos consejos en esos dos días después de leer las notificaciones dos veces. Uno era cómo matar al otro, y el otro era restaurar la fuerza del otro. Tenía que elegir uno. Es una lástima. Sería increíble si sólo hubiera una manera de someter a la otra parte. Richard estaba un poco decepcionado. Dejó escapar un suspiro de alivio después de cerrar el atributo. Sería fácil de manejar mientras el gran duque no se despertara por el momento. Podría traerlo de vuelta y almacenarlo primero. De todos modos, se había convertido en carne en el yunque, y habría formas de lidiar con eso en el futuro. La mejor manera era obtener algunos tesoros más similares al contrato oscuro y hacer que el gran duque vampiro supiera y cantara conquistar. El estado de ánimo de Richard mejoró ante la idea. Después de decirles a sus subordinados que cuiden bien el ataúd de sangre, miró a los tres jugadores nerviosos. ¿Dónde está la bóveda del tesoro de los orcos? ¿Todavía tienen algo de valor? Jefe Kinky, lo sé. Te llevaré a... Muy bien, ustedes lleven a mi tropa a... Luego miró a Sheena y la Valkiria Oscura. Ustedes continúen vigilando este lugar y buscando el botín de guerra. No te demores en la batalla si te encuentras con una existencia invencible, retírate de inmediato. Luego, miró a los jugadores. Puedes irte cuando yo regrese. Aunque los jugadores querían irse de inmediato, no se atrevieron a decir nada e inmediatamente se rieron de acuerdo. Richard no les prestó mucha atención. Dejó atrás a la mayoría de sus tropas y abandonó la ciudad orca con seis escuadrones de estatuas de piedra de los muertos y treinta dragones de sangre esqueléticos. El objetivo era la carrera de gatos de cola blanca. Sus tres objetivos eran atacar la ciudad orca para cumplir su promesa a este Ahmed Bunlover, matar a los wyverns para expandir el número de dragones de sangre esqueléticos y saquear la raza de gatos de cola blanca para desarrollar su negocio de elaboración de vino. Solo le quedaba uno de los tres. La carrera de gatos de cola blanca estaba a unos 30 kilómetros de la ciudad orca. El viaje puede durar algunas horas a pie. Pero era imposible llegar allí con la velocidad del vuelo. Llegaron en unos 10 minutos al lugar marcado en el mapa por los gatos de cola blanca, un agua de manantial apta para hacer vino. Pero Richard notó que algo andaba mal tan pronto como llegó. No había nadie en el pequeño pueblo de abajo. La carrera del gato de cola blanca ya estaba vacía. Sus ojos de repente se volvieron agudos. ¿Qué está pasando? Ataqué la ciudad orca con decisión, y el otro lado todavía se enteró. Le disgustaba sobremanera. Reduciría su cosecha en más de la mitad si realmente escaparan. ¿Cuándo comenzaría la industria vinícola en Duilig City? Inmediatamente se dio la vuelta después de dejar que Alves aterrizara y fue a investigar personalmente. Los agudos sentidos de Richard le dijeron, la comida aún estaba caliente después de haber buscado en las habitaciones. Inmediatamente lo animó. La raza del gato de cola blanca se había ido no hace mucho. Dispersense inmediatamente para buscar. No podemos dejar que la carrera de gatos de cola blanca se vaya. Tenía que encontrarlos rápidamente. Todavía tenía que volver y recoger el botín de guerra de los orcos. No tenía tiempo que perder. ¿Y la carne gorda en sus bocas? ¿Podrían volar? Capítulo 434. La tropa se dispersó en todas direcciones. Comenzaron a buscar rastros de la raza del gato de cola blanca. Las unidades aéreas eran rápidas y las llanuras planas las rodeaban. Richard pensó que podrían rastrearlos muy rápidamente. Pero inesperadamente. El área de búsqueda se expandió de 10 kilómetros a 20 kilómetros y 30 kilómetros en los últimos 50 kilómetros. La raza de gatos de cola blanca parecía haber desaparecido en el aire y no había rastro de ellos. Richard esperó noticias en la base de la carrera de gatos de cola blanca y perdió sus pensamientos. La carne grasosa en su boca se fue volando. Trasladaron juntos a los ancianos, débiles, enfermos y discapacitados ya que se fueron a toda prisa. ¿Cómo es posible que no queden rastros? Hizo una segunda búsqueda en el pueblo mientras pensaba. Un detalle hizo que su corazón tiera un vuelco después de mirar a través de la mayoría de las casas y edificios. Encontraron muchas herramientas para hacer vino en el pueblo, pero ninguna de buen vino. Ni siquiera había una jarra de vino. Esos gatos de cola blanca se fueron a toda prisa. ¿Cómo pudieron alejar el vino preparado tan rápido? Es imposible hacerlo en circunstancias normales. O tienen un tesoro de almacenamiento espacial o no están lejos. Se escondieron en el lugar. La raza del gato de cola blanca es vasalla de los orcos. La probabilidad de valiosos tesoros de almacenamiento espacial es baja. Es más probable que hayan escondido el vino. Los pensamientos de Richard se volvieron cada vez más claros. Ya que puedes ocultar el vino, también puedes ocultar a la persona. No importa cuán rápida sea la carrera de gatos de cola blanca, es imposible que escapen de la búsqueda de las unidades voladoras sin dejar rastros. Los muertos vivientes no usan sus ojos para buscar. Richard volvió a mirar alrededor del pueblo en busca de posibles escondites y finalmente caminó hacia el manantial mientras reflexionaba. El estanque de manantial tenía unos 30 metros de ancho, y construyeron el área circundante cuidadosamente. Inumerables burbujas acompañaron al agua y brotaron. Era imposible ver el fondo del lago. Su corazón se conmovió cuando vio esto. La luz de arena amarilla en su cuerpo surgió y se dispersó hacia el fondo de la piscina. Sin embargo, sintió una energía única que bloqueó su camino justo cuando su percepción penetraba en la superficie del agua unos pocos metros. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Efectivamente había un problema. Richard no saltó al agua cuando sintió que algo andaba mal. Alves lo siguió en silencio y habló con voz profunda. Señor, ¿necesitas que vaya bajo el agua? Se volvió para mirar al enorme monstruo y sacudió la cabeza, sin saber si reír o llorar. ¿Podría esta pequeña piscina aguantarte si te caes? Richard hizo un gesto con la mano y le dijo que esperara a un lado. Luego, la arena a ambos lados del arroyo fluyó desde el agua de manantial. De repente subió a la superficie con un movimiento de su mano. Un momento después, se condensó en un hombre de arena de más de 8 metros de tamaño. Plaz. El hombre de arena pisó el agua y finalmente saltó al manantial después de su formación. Estallido. La superficie del agua salpicó. El hombre de arena no se hundió sino que permaneció en el lago. Era como si pisara un cristal transparente. El corazón de Richard dio un vuelco y el hombre de arena se inclinó. Sus brazos se retorcieron y formaron un punzón afilado. Luego, se sumergió en el agua. Estallido. Las olas en la superficie del agua salpicaron aún más. El hombre de arena era como una máquina de movimiento perpetuo. Atacó continuamente cientos de veces. Finalmente, después de que llegó a un límite. Grieta. El sonido nítido de la porcelana rompiéndose atravesó el agua. Los ojos de Richard se iluminaron e inmediatamente aumentó la fuerza del hombre de arena. Al segundo siguiente, escucharon una voz llena de miedo. Respetada potencia, deja de atacar. Saldremos ahora. Como era de esperar, estaba adentro. Ricardo se rió. El hombre de arena flotó y salió del agua con un movimiento de su mano. Un momento después. ¡Ulala! Aparecieron burbujas en la superficie del agua y una bola transparente se elevó lentamente desde el fondo del agua. Lo que sorprendió a Richard fue que podía ver a través de la pelota y parecía que no había nadie adentro. Sin embargo, podía ver vagamente la luz y la sombra a través de la grieta cuando el otro lado se dio la vuelta. La bola transparente tenía sólo 10 metros de diámetro. ¿Cómo podría esta cosa albergar a tanta gente? Richard observó cómo la pelota rodaba hasta la orilla, donde apareció una pequeña abertura. Un gato de aspecto anciano con orejas peludas y una larga cola blanca salió. Cuando apareció Richard y el aún más aterrador Alves detrás de él, inconscientemente miró al hombre de arena de 8 metros de altura. Su cuerpo se puso rígido en el acto. No pudo reprimir la conmoción en su corazón incluso después de respirar profundamente. Finalmente, dio un paso adelante. Tembló y saludó a Richard de la manera más respetuosa posible. Respetada potencia, yo, Brock Wittetail, les extiendo mis más respetuosos saludos. Ricardo asintió. ¿Todos los miembros de tu clan se esconden adentro? Eres bastante inteligente. El anciano Brock Wittetail sonrió con ironía. Richard no lo habría encontrado si fuera realmente inteligente. Sin embargo, no se atrevió a decir nada y respondió con cuidado. Sí, mi señor. Richard miró a Brock con curiosidad. Me tomó menos de media hora pisotear a los orcos. Estabas a decenas de kilómetros de distancia. ¿Cómo te enteraste de la noticia? El rostro de Brock Wittetail se puso pálido. ¿Pisoteaste a los orcos? Brock se sentía cada vez más incómodo. Dijo cuidadosamente. El jefe una vez nos dio un objeto mágico. Una vez que uno ingresa el poder mágico, el color del objeto mágico cambiará. Richard finalmente entendió. Esta cosa no estaba mal como advertencia. Brock preguntó en voz baja después de que tomó una respiración profunda. Mi respetado señor, el jefe, es. Ricardo se rió. Tu protector soy yo ahora. Podrías ver su cadáver, como el del líder orco, si regresas conmigo ahora. Todavía sorprendió a Brock escucharlo de la boca de Richard, aunque ya había adivinado que algo andaba mal en la ciudad de los orcos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que apareció una fuerza tan poderosa? ¿Podría desaparecer así como así? Richard no explicó cuando vio que Brock todavía estaba aturdido. Miró la bola transparente. Pide a los miembros de tu clan que salgan. El corazón de Brock dio un vuelco pero no se negó. Lo obligó a verse más enérgico y poco a poco se dio la vuelta. Entonces, susurró algo a la puerta. Los miembros de la carrera de gatos de cola blanca salieron incómodos después de un tiempo. El número de personas en la primavera superó las 200 poco después. Richard no pudo evitar chasquear la lengua con asombro. ¿Podría esa bola ser la gloriosa arma sagrada? ¿La motocicleta de la India? Abrió el panel de atributos y los revisó uno por uno. Los atributos de estos gatos de cola blanca eran casi los mismos, pero sus características de raza eran muy especiales. Eran maestros enólogos. Maestro enólogo. Tiene una forma especial de los materiales utilizados para hacer vino. Puede hacer vino de primer nivel con un aumento del 50% en el sabor y una disminución del 50% en los efectos adversos del alcohol. Ricardo estaba emocionado. Esta raza era buena para hacer vino, como dijo este Ahmed Bunlover. ¿Cómo podría no ser competente? Incluso el talento innato de su raza era así. Broock, ¿dónde está el vino que elabora tu raza? Broock el viejo, como líder de los gatos de cola blanca, sabía mejor que nadie que lo más importante para sobrevivir en este mundo era tener poder. La raza de gatos de cola blanca no tenía un poder fuerte, por lo que sólo podían confiar en otras fuerzas. No tenían otra opción ahora que la aterradora existencia del dragón mató a los orcos. En cuanto a la lealtad a los orcos, lo siento, no existe tal cosa entre la extinción de una raza y la herencia. La raza de los gatos de cola blanca había dependido durante mucho tiempo de los poderosos. Broock inmediatamente ajustó su actitud y dijo respetuosamente. Señor, todavía hay 50 frascos de 100 kilogramos allí. Los elaboramos antes, pero no hemos tenido tiempo de enviárselos a los orcos. Conseguiré que alguien te lo consiga inmediatamente. Richard miró a Broock con interés cuando percibió el cambio de actitud. Tráeme el mejor frasco. Sí. Un momento después, dos gatos jóvenes de cola blanca salieron y cargaron un cubo de madera gordo de la mitad de la altura de un hombre. Lo colocaron frente a Richard. Richard abrió hábilmente la tapa del barril de madera después de pedir permiso. La rica fragancia del buen vino golpeó su rostro en un instante. Este olor era como el viento que soplaba en el desierto, fresco y agradable, a diferencia del olor acre del alcohol ordinario. No era un artículo ordinario. Con cierta anticipación, abrió el panel del sistema y de inmediato aparecieron los atributos del vino. Vino de cola blanca. Nivel. 4 estrellas. Sabor. 90. Intensidad. 52. Fragancia. 92. Propiedad especial. 1. Después de beber, aumenta la velocidad de recuperación de vida en un 50%. Duración. 30 minutos. 2. El consumo excesivo no tendrá secuelas ni efectos adversos. Descripción. Una especialidad de la raza de gatos de cola blanca. No hay otra especialidad aparte de esta. Wow, es un vino de 4 estrellas. Los ojos de Ricardo se iluminaron. Los atributos del vino eran diferentes de las armas y el equipo. Sin embargo, los datos se veían muy sobresalientes. Y lo que más lo satisfizo fue la introducción en el brebaje único de cola blanca trasera, sólo uno sin otras ramas. Estaba de buen humor mientras miraba a la nerviosa carrera de gatos de cola blanca. Esta vez, finalmente había encontrado un tesoro gigantesco. Mientras pudieran manejarlo adecuadamente, estos tipos serían gallinas que podrían poner huevos de oro. Capítulo 435. Amante del bollo al vapor miró a la arpía que jadeaba hacia él y estaba sumamente ansiosa. ¿Has recuperado el aliento? Date prisa y suéltalo si estás a la altura. ¿Cuánto ha avanzado el jefe King Q? ¿Has capturado la muralla de la ciudad? El enemigo era tan fuerte que la batalla entre los dos bandos fue supremamente intensa. La arpía de cara roja respiró hondo dos veces antes de tartamudear. Señor, es, lo capturamos. El corazón ansioso del amante del bollo finalmente se relajó un poco. Fue bueno capturar la muralla de la ciudad. El hecho de que capturaran la muralla de la ciudad significaba que tenían la iniciativa. La arpía finalmente se calmó un poco antes de que pudiera pedir más detalles y habló con voz temblorosa. Hemos derribado la ciudad orca y matado al jefe orco en el acto. Hemos aniquilado a todas las tropas orcas y Lord King y buscó recursos. Amante del bollo al vapor miró a la otra parte con una expresión estupefacta. ¿Qué es esto? ¿No derribar la muralla de la ciudad? ¿Derribar la ciudad orca? Un jefe orco de nivel 17, ¿alguien lo mató en el acto? El jefe Kinky ya buscó suministros. Miró a la arpía mientras hablaba con una cara llena de dudas. ¿Estás bajo la ilusión de los duendes del bosque? Alguien, dale 20 bofetadas y despiértalo. La arpía saltó de inmediato. Señor. No estoy bajo una ilusión. Lo vi con mis propios ojos. El señor Kinky invocó una monstruosa ola de arena y arrasó la ciudad orca hasta los cimientos. Amante del bollo al vapor finalmente estuvo seguro de que la arpía que había enviado el mensaje no estaba bajo la ilusión después de repetidas explicaciones. Pero una profunda confusión y desconcierto cubrieron sus ojos cuando volvió a sus sentidos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Excluyendo el tiempo que tomó viajar de ida y vuelta, ¿tardó media hora? Esa era Orc City y una tropa de más de 10,000. Lo protegieron fuertemente y ni siquiera se atrevieron a enfrentarlo. El jefe orco estaba incluso en el nivel 17. Incluso tenía tres soportes de héroe de nivel 16. ¿Fue capturado así? ¿Quién diablos lo creería? Si no fuera su espía. La arpía inmediatamente preguntó sobre la situación específica de la batalla y repitió vívidamente la escena del campo de batalla. Qué ola de arena que arrasó con todo. Qué oscura valquiría que cortó al jefe orco. El amante del bollo escuchó esto y pensó en las escenas que vio en la mazmorra de instancia. Al final, cayeron en un largo silencio. Las emociones en sus ojos eran complicadas y difíciles de entender. Suspiró después de mucho tiempo. La chica con orejas de bestia que recluté cuidadosamente, diles que se preparen y se las entreguen al jefe Kinky más tarde. En la ciudad orca, el dragón de sangre esquelético y la estatua de piedra de los muertos llevaron a la nerviosa carrera de gatos de cola blanca y aterrizaron en la plaza inundada. Desde el momento en que vio la ciudad sumergida en la arena. La alegría original de la raza del gato de cola blanca ya no existía. Pisotearon a su protector. Brokwitetail, el mayor de la raza felina, fue el primero en recuperarse. Dirigió su carrera para organizarse y detener el problema. Su nivel promedio era sólo el nivel 7 u 8. Si bien se enfrentaban a una existencia aterradora que podría arrasar con Orc City, sólo estarían cortejando a la muerte si hicieran algún movimiento. La raza del gato de cola blanca dependía de los fuertes para sobrevivir. Dado que los orcos ya eran cosa del pasado, y el señor supremo humano los valoraba tanto, no fue gran cosa para ellos mudarse a otro lugar para vivir. Los débiles que no podían decidir su destino no tenían elección. Estaban acostumbrados a una vida así. Richard estaba bastante complacido con la reacción del líder. Se dio la vuelta y se dirigió a la mansión del jefe Orc con medio derrumbada después de dejar una parte de la tropa para proteger el lugar. Por el momento, la tropa apiló los recursos que habían encontrado en el espacio abierto. Estaba claro como el cristal. Deslumbró y fue bastante llamativo. Los tres jugadores inmediatamente se emocionaron cuando vieron a Richard, jefe Kinky. Ricardo estaba divertido. Preguntó después de reflexionar. ¿Dónde está el castillo de los vampiros que atacaron los orcos? ¿Hay otros tesoros dentro? El líder de los jugadores dijo de inmediato. El castillo declinó constantemente debido al sueño del vampiro gran duque. No hay tesoros valiosos dentro además del ataúd de sangre. Si no fuera por esto, no habríamos recurrido a los orcos. Ricardo asintió. Él estaba en lo correcto. Los jugadores no venderían a los vampiros tan fácilmente. Comparte el mapa de ese castillo conmigo. ¿Sí? Richard miró la ubicación después de que los jugadores compartieron el mapa. La otra parte estaba cerca de unos 300 kilómetros de Orc City, ¿eh? ¿El imperio de hielo? El amante del bollo era muy estrecho de miras sobre su entorno y no tenía información de tan lejos. No esperaba que vendría al área del imperio de hielo. El imperio de hielo estaba a más de 10.000 millas del desierto de la muerte. Richard los rechazó después de estar seguro de que no podría obtener nada útil de los jugadores. Los tres jugadores se llenaron de alegría de inmediato. Rodaron y se arrastraron fuera de las ruinas y corrieron más rápido que nadie. Miles de kilómetros separaban los dos bandos, sin contar la promesa cumplida. Estos debiluchos no lo afectaron, y era demasiado perezoso para hacerles algo. Richard esperó una hora más o menos antes de que la tropa terminara su búsqueda después de que los jugadores desaparecieron. Informó Gunther. Señor, hemos dado cuenta del botín de guerra. Habla, dijo. Sí, encontramos un total de recursos raros. Cristales y piedras preciosas. Hay dos pilas en total, estimadas en unas 20,000 unidades. La arena destruyó el almacén de recursos ordinarios y no había nada que recoger. Encontramos un total de guaridas de tipo tropa de nivel raro. 20 guerreros orcos, 10 arqueros orcos y 5 guerreros escudo orcos. Guarida tipo soldado de nivel raro. 5 orcos berserkers. Se ha encontrado una armadura de cuerpo completo en el jefe orco. Es un tesoro de 3 estrellas. Actualmente está dañado y se puede entregar a la señorita Adele para que lo repare. Una espada pesada de 3 estrellas. Obtuvimos un bastón de 3 estrellas del chamán orco. Los ojos de Ricardo se iluminaron. Los recursos no eran nada para él, y algunos tesoros de 3 estrellas ni siquiera podían despertar su interés. Solo estas guaridas de tropas lo excitaban. Era la primera vez que se apoderaba de tantas guaridas de soldados después de varias batallas. Había 5 raros, cada uno con un valor de 5 millones de recursos. Además, había 35 de rango raro, habría un total de 8 de ellos, con un valor de 40 millones si se usaran para sintetizarlos de nivel raro. Quedaron 5 raros. Uno podría describir solo esta cosecha como abrumadora. Capturar una ciudad de alto nivel en la naturaleza era simplemente demasiado rentable. Le hizo pensar en su desierto, maldita sea, una tierra estéril era una tierra estéril. Parecía que tenía que encontrar una oportunidad para dejar el desierto de la muerte y salir a buscar el viento otoñal. Este desarrollo fue simplemente demasiado genial. Richard estaba de buen humor después de volver a sus sentidos. Esta expedición había logrado perfectamente el objetivo marcado. 1. Complete la solicitud de amante del bollo al vapor. 2. Caza wyverns y expande el dragón de sangre esqueleto. 3. Conquista la carrera del gato de cola blanca. Además de la meta establecida, las otras ganancias también fueron particularmente abundantes. Lo más importante, era el ataúd de sangre en el que dormía el gran duque de la tribu de sangre. El valor de esta cosa era inconmensurable. Si estaba bien controlado, incluso podría esclavizar a la otra parte, era un ser trascendente. ¿Cuánto valía esto? Lo siguiente fue la cosecha de las guaridas tipo tropa. Esta cosa podría ahorrarle vastos recursos. Esta vez, Duilid City tenía mucho para comer. Ricardo estaba de buen humor. Reúne los cuerpos de los wyverns. Gunther, reclutarás al dragón de sangre esquelético. Esta vez, había traído a Gunther y dejado que Grey se quedara atrás para encargarse de reclutar esqueletos. Siempre que uno entregue el cadáver de un dragón, este lich de sangre podría producir un soldado crown de una estrella de primer nivel. Capítulo 436. Gunther inmediatamente ordenó a las tropas que reunieran a todos los wyverns muertos después de recibir la orden. René tomó la estatua de piedra de los muertos y mató a los wyverns debido a las instrucciones especiales de Richard antes de la batalla. Al final, no muchos salieron vivos de la ciudad orca. Amontonaron los cuerpos en la arena. Richard miró a los orcos que se habían rendido ante él. La cantidad de personas en los tres escuadrones, y todos ellos tenían un potencial raro. Incluso las tropas de nivel raro no podían durar hasta el último momento. Sin embargo, estos majestuosos guerreros parecían haberse excedido porque el estado de locura había terminado. Sus rostros estaban pálidos, y algunos ni siquiera podían mantenerse firmes. El estado de locura de los orcos podía aumentar enormemente sus atributos, y su poder era bien conocido. Sin embargo, los efectos secundarios de la mejora también fueron distintos y provocaron que estuvieran en un estado débil durante más de diez horas. Richard no pudo evitar fruncir el ceño. Empezó a considerar si debería aceptarlos después de que hubiera pasado la emoción de los soldados por unirse a él. Los orcos eran formas de vida normales. Y eran completamente diferentes de las tropas de Duilig City. Además, estos poderosos soldados necesitaban comida y agua. Les podría costar la mitad de la vida si tuvieran que luchar en el desierto. Solo podían usarlo para defender la ciudad. Y fue inútil. Más importante aún, tendría un impacto fatal en su moral si mezclaran a estos soldados con momias. Ningún ser vivo ordinario querría estar con los muertos vivientes todo el día. Los orcos no eran soldados del campamento del desierto. Así que no podían aceptar momias. No pudieron ocultar su miedo cuando miraron a las tropas de Duilig City. Richard dijo mientras se frotaba la barbilla. Estaba feliz por nada. Aunque los orcos no son débiles, los huevos son inútiles cuando los traemos de vuelta. También es un desperdicio de comida. Amante del bollo al vapor, estoy pensando si estás interesado en reclutar a estas tropas para hacer negocios con ellas. Tres escuadrones de tropas raras deberían valer mucho dinero. Ese tipo obtuvo las semillas del árbol del mundo, por lo que debería tener varias cosas buenas escondidas. Después de todo, las arpías pertenecían al campamento de la naturaleza. Aunque no estaban en el mismo frente que la tribu orca, no bajaría su moral. Richard revisó rápidamente las estadísticas de los orcos. Era una pena que no hubiera unidades heroicas, o podría venderlas por un precio más alto. Los soldados orcos miraron a Richard con ojos suplicantes y aprensivos. La única persona que podía decidir su destino en esta tierra ahora era este heroico y extraordinario señor humano. Richard no podía molestarse en decir nada a estas personas que no podían quedarse quietas. Solo miró su botín con entusiasmo. Pensó que finalmente tenía a alguien en quien confiar. Sería genial si pudiera atraer a algunos héroes poderosos. Gunther informó que estaba a punto de explotar después de una ronda de inspección. Reunieron la mayoría de los cadáveres de Wyvern, excepto una pequeña porción que el sol enterró. Había un gran grupo de miles de ellos con una estimación aproximada. Amontonaron el cuadrado, que estaba medio enterrado por la arena. Ricardo lo esperaba con ansias. Había pasado demasiado tiempo desde que el dragón de sangre esquelético había aumentado. En otras palabras, había muy pocas tropas con sangre de dragón, tan pocas que no podía encontrar un objetivo adecuado incluso si quería cazar. Gunther caminó hacia la gran pila de cadáveres después de que Richard lo permitiera. Los vendajes de color sangre en su cuerpo brillaron lentamente con una luz carmesí. La luz carmesí parecía viva y envolvía directamente todos los cadáveres de Wyvern. Era como hielo y nieve que se encontraron con el sol abrasador cuando el cadáver entró en contacto con la luz carmesí. Comenzó a derretirse rápidamente. Se convirtieron en bolas de energía color sangre y flotaron en el aire. Formó un río de sangre no mucho después. El espeso olor a sangre asaltó su nariz y estimuló su sentido del olfato. El río de sangre gradualmente se volvió majestuoso. La luz en el cuerpo de Gunther reflejó la luz y se volvió cada vez más brillante. Se extendió rápidamente cuando alcanzó un límite. Una niebla de color sangre cubrió toda la ciudad orca en dos o tres minutos. Uno podía ver desde el cielo una energía color sangre que se elevaba desde la arena y las ruinas de los edificios. Los soldados enterrados en la arena no pudieron escapar al destino de convertirse en energía de color sangre. Los cadáveres en el suelo se distorsionaron gradualmente a medida que brotaba una gran cantidad de energía. Era como si el viento lo secara durante décadas o incluso siglos. Su apariencia feroz y aterradora le daría a uno una pesadilla. No más energía color sangre se filtró del suelo diez minutos después. Gunther se dio cuenta de esto y presionó lentamente en ambas direcciones. El río de sangre en el cielo era como una gran ola y se vertió en el cadáver roto del Wyvern. Bajo la mirada de todos. El cadáver de los Wyverns, que quedó solo con un esqueleto pálido, lentamente se volvió cristalino como un rubí. Y su aura comenzó a elevarse. El mundo volvió a ser distinto cuando el cadáver absorbió toda la energía color sangre en el cielo. El fuego del alma en la cabeza de Gunther explotó. El siguiente momento. Vaya. Todas las cabezas de los cadáveres de Wyvern se iluminaron repentinamente con un fuego de alma azul oscuro. Rugido. El cadáver, que estaba inmóvil, de repente se retorció y luchó. Y una serie de rugidos profundos que enviaron escalofríos por la columna vertebral de las personas resonaron en el cielo. Dio a luz al dragón de sangre esquelético. Extendieron sus alas de dragón rotas después de que estos soldados de la corona recién nacidos se levantaron. E. Extendieron sus alas y volaron. Cubrió el cielo en un instante. Dim tu subordinado Gunther ha replutado 120 dragones de sangre esqueléticos, estrella Crown 1, Newborn Level. 10, del cadáver de Wyvern. Sorprendió gratamente a Richard. Según la práctica antigua, se necesitan más de 10 criaturas de sangre de dragón para reclutar un dragón de sangre esquelético. Richard pensó que sería suficiente si hubiera 7 u 8 equipos, pero no esperaba que hubiera tantos más. Los cuerpos enterrados bajo la arena eran bastante funcionales. Como resultado, la cantidad de dragones de sangre esqueléticos en sus manos aumentó de los 3 equipos iniciales a 15. Era un nivel de tropa de una estrella de la corona, no un debilucho. Además, Alves, un soldado con la medalla de la elegía de la muerte, era el comandante y el título de rey de gladiador. Estas poderosas tropas se convertirían en la pesadilla de todos los enemigos con características adicionales. Miró al dragón de sangre esquelético que casi bloqueaba la luz en el cielo. Ricardo estaba de buen humor. Cuanto más alto era el rango del nivel de la tropa, más recursos necesitaban para reclutar. Dejando todo a un lado, con tantas tropas de la corona, ¿cuántos recursos podría ahorrar? A unos cientos de metros de distancia de la ciudad orca, amante del bollo al vapor se apresuró y vio la escena de los dragones no muertos que se elevaban hacia el cielo. Instantáneamente sorprendió al amante del bollo. Recordaba claramente que antes sólo había unas pocas docenas de dragones gigantes no muertos, pero ahora cubrían el cielo. Inmediatamente pensó en el punto central, el hechizo de reclutamiento de muertos vivientes. Así fue como el señor formó las tropas de Duilig City. No es de extrañar que fuera tan poderoso. La envidia envolvió su corazón. FCK, los no muertos eran de hecho una raza pervertida. Esa forma de enviar tropas simplemente hizo que la gente sintiera envidia. Amante del bollo al vapor dejó que la tropa de Arpía se quedara afuera después de que envió a alguien a informar y esperó una respuesta, mientras ingresaba a la ciudad orca con dos pequeños equipos de guardias. Las escenas en el suelo aparecieron a la vista a medida que se acercaba. La gran arena amarilla se había tragado la muralla original de la ciudad. Sólo dos torres de flechas estaban solas en el vasto terreno, pero sólo estaban de 4 a 5 metros sobre el suelo. También destruyó la mayoría de los edificios en la guerra que la arena no enterró. Redujo las ruinas de la ciudad que se podría llamar un pueblo próspero en el pasado. Ser testigo de todo esto con sus propios ojos, aunque mentalmente preparados, todavía le dio a este Ahmed Bunlover un gran impacto psicológico. El amante del bollo recordó la impotencia que sintió cuando descubrió la ciudad orca cuando vino a investigar. Él suspiró. El amante del bollo aterrizó en la plaza bajo la guía de la estatua de piedra de los muertos. Se bajó del águila cornuda e inmediatamente vio el aura de Richard. Se acercó a él emocionado. Jefe kinky u jefe, nariz de toro. Tus tropas aniquilaron a los orcos así como así. Eres mi dios. Incluso estaría dispuesto a ofrecerte mis crisantemos si no me gustaran las mujeres. Richard no sabía si reír o llorar. Lanzó una mirada desdeñosa al hombre. Piérdete, no me des asco. Amante del bollo al vapor se rió entre dientes y no pareció importarle. Suspiró con admiración después de mirar a su alrededor y ver los gemidos de la carrera del gato de cola blanca. Solo había pasado poco tiempo y Richard lo había resuelto todo. El amante del bollo levantó la cabeza y miró al cielo. El sol se pone por el oeste, pero faltaba cierta distancia antes de ponerse. El otro grupo dijo que arrasarían la ciudad orca antes del anochecer y regresarían para ver bailar a las chicas con orejas de bestia. Podrían adelantar el asunto. Que pervertido. De hecho, fue una escena apropiada que Wang Yu matara a Hua Xion con vino caliente en la antigüedad y viera a través de su ropa al atardecer en Kinkyu. Richard miró fijamente a este tipo que miraba a su alrededor con ojos furtivos e hizo un gesto al orco que estaba allí. ¿Ves esos orcos? La amante del bollo se quedó atónita por un momento y no entendió a qué se refería. ¿Lo viste? ¿No es este tu cautivo? Ricardo se rió. Los orcos no son adecuados para Duilig City. Los ojos del amante del bollo de repente se iluminaron cuando escuchó esto. Jefe, usted, quiere decir. Ricardo asintió. Así es. Te los vendo a ti. Las lágrimas cubrieron los ojos de la amante del bollo. Jefe, no hay necesidad de un trato entre nosotros. He vagado durante la mitad de mi vida y solo odio no haber conocido a un maestro sabio. Si no le importa, estoy dispuesto a ser su padrino. Capítulo 437. Al final, Richard no soltó al no filial amante del bollo al vapor. Sin embargo, no se llevó a los orcos con él. Se los dio todos al amante del bollo. Había obtenido la semilla del árbol del mundo la última vez. También obtuvo varios beneficios de la batalla con los orcos esta vez. No quería enredarse con estas tropas que no encajaban en Duilig City. Sin embargo, el amante del bollo también era una persona terca. Como Richard no podía reconocerlo como su padrino, aún así le dio dos pergaminos de teletransportación. Esto avergonzó a Richard con moderación. Obtuvo demasiado de este tipo, pero no se negó y aceptó el pergamino con una sonrisa. Este tipo tampoco es malo. Puedo hacer más amigos en el futuro. Es un viaje largo y quién sabe qué pasará en el futuro. La otra parte podría obtener la semilla del árbol del mundo desde el principio. La suerte de amante de los bollos al vapor era buena, y podría sorprenderlo en cualquier momento. Where is your Italian F. King Italian Canon fue un buen ejemplo. Richard no se quedó en la ciudad orca por mucho tiempo. Tomó todo el botín y regresó a Duilig City. El amante del bollo sintió una gran sensación de arrepentimiento. Había hecho que las chicas con orejas de bestia prepararan un baile de disfraces para Richard. Y arruinó su plan inicial de darle a Richard las pocas chicas con orejas de bestia. Richard dio algunas instrucciones más antes de cruzar el portal. Le pidió a amante del bollo al vapor que lo ayudara a recopilar información sobre el castillo del vampiro, que podría ser útil en el futuro. El ataúd de sangre en el que dormía la raza de sangre gran duque todavía estaba en sus manos. Lo sacaría de su ataúd en el futuro, aunque ahora no tiene ningún trato con el jefe que está dentro. El amante del bollo prometió felizmente. Estaba encantado de montar en la cola del cabo de Richard. Amante del bollo al vapor había visto el verdadero poder de la ciudad crepuscular después de que se hizo cargo de la ciudad de los orcos con facilidad, y su deseo de cabalgar sobre sus colas de capa era inquebrantable. Cuando el último dragón de sangre esquelético plegó sus alas y atravesó la puerta espacial, crack. El espacio frente a él de repente se hizo añicos y luego volvió a ser normal. Solo los amantes del bollo y las arpías permanecieron en las ruinas de la ciudad. Dijo el héroe arpía en voz baja mientras Richard desaparecía. Mi señor, el señor Kinky ya eliminó la fuerza principal de los orcos, pero todavía hay varios soldados afuera. Todavía debemos tener cuidado. Pasión cubrió sus ojos mientras hablaba. Sin la amenaza de los orcos, es hora de que nos desarrollemos rápidamente. El amante del bollo sonrió con dureza cuando escuchó esto. Ten cuidado. Richard se ocupó de la fuerza principal y dejó solo a los derrotados. No podía ser descuidado. La diferencia. Sacudió la cabeza y era demasiado perezoso para pensar en eso. Compararse con Richard era simplemente pedir infelicidad. ¿Qué calificaciones tenía? Incluso decenas de miles de millones de personas no podrían compararse con Richard. Apretó los dientes y tomó una decisión. Eliminamos la amenaza de los orcos lo antes posible. Ni siquiera podemos hacer una cosa tan pequeña cuando el jefe Kinky nos pregunta la próxima vez. Inmediatamente envíe gente a buscar información sobre el castillo de los vampiros. Sí señor. La tierra de las arenas movedizas. Richard había sonreído desde que regresó de la ciudad orca. Esta vez, no solo cumplió su promesa a este Ahmed Bunlover, sino que la ganancia también fue tan grande que lo sorprendió. Estaba más que feliz de tener actividades similares en el futuro. Enterró el ataúd de sangre donde dormía el gran duque de la raza de sangre bajo las raíces del antiguo árbol de Dios. Que este jefe los proteja. Había un espacio enorme debajo del árbol antiguo del Dios. Las plantas mágicas que Richard había adquirido del mundo subterráneo lo llenaron. A las plantas del inframundo no les gustaba la luz. Y no había lugar para cultivarlos en Duilig City, así que los había dejado en la tierra de las arenas movedizas. También había plantas mágicas que podían crear hielo. Su plan inicial era preservar los cadáveres de los héroes que el antiguo árbol del Dios masacró y usarlos para reclutar a las momias de sangre en el futuro. Tal vez, habría un héroe. Además de los cuatro cadáveres de héroes orcos que trajeron esta vez, había más de 20 cadáveres en el almacenamiento. Ahora, podría usarse completamente para colocar el ataúd de sangre. Además, con este jefe protegiéndolo, el ataúd de sangre estaría más seguro que en Duilig City. Richard les pidió a los héroes que regresaran a Duilig City con sus tropas después de que resolviera todo, y llamó al gusano de arena del vacío. Este pequeño de 30 metros de largo era como una montaña que yacía en la arena, llena de opresión. Runas doradas oscuras cubrían su cuerpo y lo hacían lucir extraordinario. Richard presionó una mano en la boca del gusano. La luz comenzó a emanar de su cuerpo y su energía psíquica comenzó a vincularse con el alma del gusano. Las ganancias de esta expedición le habían dado una nueva idea. Continuar la búsqueda de fuerzas poderosas. El desierto de la muerte era demasiado yermo, y tenía que pensar en una manera. Sin embargo, la dificultad de esta idea era la distancia. El desierto de la muerte era tan vasto. No podía pasar medio mes o un mes en la carretera, ¿verdad? Sería de gran ayuda para el desarrollo de Duilig City si el gusano de arena del vacío pudiera resolver este problema. La transmisión espiritual, ¿podría abrir la brecha espacial en el plano primario si tuviera coordenadas detalladas? La respuesta del gusano de arena vacío lo sorprendió. Podría abrir una galleta espacial sin importar dónde estuviera, siempre que tuviera las coordenadas. Sin embargo, Richard estaba un poco arrepentido. El gusano de arena vacío todavía estaba en su etapa infantil, por lo que abrir una galleta espacial fue enorme para él. Además, debido a las restricciones de las reglas perfectas del plano primario, la energía requerida para mantener la brecha espacial era varias veces mayor que la de los otros planos. Por lo tanto, todavía no podía hacer lo que quería. Ir a donde quisiera. Richard estaba algo decepcionado. El hecho de que no pudiera hacerlo ahora no significaba que no pudiera hacerlo en el futuro. Cuando el gusano de arena vacío maduraba, a menudo dejaba el desierto de la muerte para cazar. Ya no sería un sueño ilusorio. Sintió que el valor del gusano de arena vacío era ilimitado después de la batalla con los orcos. Los viajes de larga distancia siempre habían sido un gran problema porque la era brillante era tan grande que no tenía fronteras. De lo contrario, no le habría dado tanta importancia al desarrollo de las tropas voladoras. Podría mantener la galleta espacial durante mucho tiempo si el gusano de arena del vacío llegara a la edad adulta. Por lo tanto, su valor era estratégico. No era de extrañar que el presidente del consejo Escarlata, el gran jefe que frotaba el avión con sus propias manos, advirtiera repetidamente que el gusano de arena del vacío tenía un potencial ilimitado. Era una pena que sólo hubiera conseguido uno. ¿No sería capaz de ir a donde quisiera en toda la era brillante? Miró a los gusanos de arena ordinarios restantes con un poco de pesar. Sin embargo, estos tipos grandes también fueron útiles. Era como un taller mecánico de transporte que no construyeron. Sería bueno dejar que estos gusanos de arena tiren del carruaje. Richard decidió regresar a Duilig City después de reflexionar. En este momento, el portal de dos vías en la tierra de arenas movedizas conectado al mundo subterráneo parpadeó, y una momia de color sangre apareció a la vista. Sus ojos vacíos escanearon los alrededores. Inmediatamente dio un paso adelante y saludó cuando sintió el aura del señor. Gran señor, noticias de ciudad de zuña de sangre. Presentó una carta sellada con ambas manos mientras hablaba. Ricardo enarcó una ceja. Había planeado atacar el mundo subterráneo después de que mataran a los orcos, y ahora le habían enviado una carta. Extendió la mano para tomarlo y lo abrió. Se sorprendió con moderación después de reflexionar. La carta decía que los enanos de color gris habían reunido a todas sus tropas y marcharon hacia ciudad de zuña de sangre. Llegarán a ciudad de zuña de sangre el 6 de septiembre. La batalla final comenzará. Esta batalla determinaría la propiedad del mundo subterráneo. Ricardo suspiró. El mundo subterráneo finalmente estaba llegando a su fin. Aunque Duilig City no se involucró con eso por mucho tiempo. Sin embargo, también afectó la situación en el mundo subterráneo. Los enemigos podrían haber destruido Blood of City hace mucho tiempo si no fuera por Duilig City. También fue por él que la guerra había durado hasta ahora. Después de la última vez que el Duergar usó un truco para matarlo, durante mucho tiempo no pudo contener su deseo interior. No pudo resistirse a unificar el mundo subterráneo y convertirse en el único señor supremo. Richard se quedó con la carta y regresó a Duilig City. Inmediatamente convocó al alquimista enano de color gris de nivel 12, Brown. El alquimista que arrebató del mundo subterráneo ahora se había rendido por completo. Incluso el carácter más inquebrantable no podría aguantar demasiado tiempo con el apoyo de los corazones de las personas altas. Esta capacidad de asimilación hacia los nuevos miembros era difícil de imaginar para los extraños. Brown, cuyos brazos son tan cortos como un brote de frijol y discapacitado, saludó a Richard con gran respeto cuando lo vio. Caballero. El respeto cubrió su rostro desde el fondo de su corazón. Ya no estaba tan poco dispuesto como cuando Richard lo trajo por primera vez a Duilig City. Richard miró al héroe a cargo del trabajo relacionado con la alquimia en Duilig City y asintió levemente. Hiciste un buen trabajo durante este tiempo. No me decepcionaste. Luego, repitió los cambios en el mundo subterráneo y dijo. Ahora, vamos a atacar a los Duergar. ¿Tienes alguna sugerencia? Brown estaba tan emocionado que no pudo controlarse cuando escuchó esto. El alquimista había fantaseado innumerables veces con que un día podría volver a matar y pisar despiadadamente al actual jefe Duergar que lo expulsó de la ciudad principal. Ahora, la oportunidad finalmente había llegado. No pudo reprimir la emoción en su corazón incluso después de respirar profundamente. Finalmente, el alquimista habló con voz profunda después de reflexionar. Señor, tengo una pregunta que hacerte. Ricardo se rió. Habla, dijo. ¿Planeas enfocarte en la alquimia? El enano de color gris, que siempre había sido cuidadoso, enderezó la espalda y parecía decidido. Su temperamento era completamente diferente al anterior. Richard negó con la cabeza sin dudarlo. No, la tecnología de alquimia es solo un complemento de las fuerzas defensivas de Duilig City. No invertiremos varios recursos en el futuro. La ciudad crepuscular no era una facción de fortaleza, y sin importar cuánto invirtieran en alquimia, sería difícil compararla con las razas que se enfocaban en la alquimia. Tenía una mente clara, y eso se debía a que se encaprichaba del poder de los cañones de alquimia. Nunca había pensado en cambiar la ruta de desarrollo de Duilig City. Brown asintió y tuvo una idea. Entonces te sugiero que envíes tus tropas esta vez. Si no planes concentrarte en la alquimia para ocupar la ciudad principal de los enanos de color gris y controlar sus herramientas de producción originales. Al mismo tiempo, conquista a los otros Duergar y haz que trabajen para nosotros. Su mirada se volvió más seria cuando Brown dijo eso. No solo eso. También deberías transferir el departamento de alquimia de Duilig City al inframundo. La tecnología de alquimia requiere una inversión masiva de recursos. Tierra, recursos, población, tesoros, etc. Cuanto más tarde, mayor será la inversión necesaria. La tecnología de alquimia que tenemos ahora es solo superficial. Será obsoleta en el futuro a medida que Duilig City progrese. Entonces, dado que no planeamos invertir mucho dinero, sacaremos esta tecnología de Duilig City. El mundo subterráneo tiene un sistema de tecnología de alquimia perfecto. Usar la base original de los enanos de color gris para desarrollar es innumerables veces mejor que construir desde cero. El fanatismo llenó sus ojos de fanatismo al decirlo. Mientras las fuerzas de los enanos de color gris estén completamente integradas y los enanos de color gris divididos se dediquen a la investigación de la tecnología de la alquimia, puedo garantizarte con mi vida que estarás satisfecho con los resultados. En el futuro, podemos usar el inframundo como fábrica de armas. No necesitamos invertir ningún recurso adicional y podemos proporcionar continuamente a Duilig City los recursos necesarios para la guerra, ya sean camiones de alquimia o bombas de alquimia. Richard le dio a Brown una mirada profunda. Integraría las fuerzas originales de los enanos de color gris y desarrollaría tecnología de alquimia con todas sus fuerzas. Ya no necesitaría los recursos de Duilig City y todo el inframundo se convertiría en la fábrica de armas de la ciudad. El alquimista abrió la mente de Richard y tuvo que admitir que estas palabras lo conmovieron. Su plan inicial era dejar que el inframundo proporcionara todo tipo de armas y recursos para Duilig City, que se convertiría en su almacén de recursos. Ahora, Duilig City solo se beneficiaría si pudiera agregar la tecnología de alquimia. Ya no podían usar los recursos del mundo subterráneo para luchar después de que terminara la guerra. Los utilizarían para el desarrollo. El resultado sería diferente. Capítulo 438. Richard tuvo una mejor idea de la ubicación del mundo subterráneo después de su conversación con Brown. Tenía que decirse. Este enano de color gris era de hecho lo suficientemente inteligente. Su consejo fue valioso después de considerarlo por el bien de Duilig City. Dado que los enanos de color gris se desarrollaron en el mundo subterráneo durante muchos años y sentaron una base sólida para la alquimia, podían alcanzar un nivel superior con una pajita de apoyo. Los enanos de color gris desarrollarían su tecnología de alquimia y proporcionarían suficientes bombas y cañones de alquimia para Duilig City. Permitirían que otras razas produjeran armas comunes y proporcionaran materiales para el comercio exterior de Duilig City. Caminar sobre dos piernas estaba bien. Podía liderar la tierra con millones de vidas inteligentes y desarrollarse en la dirección que quisiera mientras controlara el mundo subterráneo. Era un territorio seguro y estable, una tierra dorada que podía sustentar continuamente a Duilig City. Era su ubicación precisa del mundo subterráneo. Puede haber muchos problemas en el proceso. Sin embargo, el poder militar de Duilig City ya no era el mismo que antes. La fuerza aún podía aplastarlo sin importar cuán grande fuera el obstáculo. Brown se fue emocionado después de que recibió su respuesta afirmativa. A continuación, el alquimista enano de color gris iría a la guerra con la tropa. Esta vez, se vengaría del enemigo que lo había pisoteado antes como rey. Brown estaba decidido. Los enanos de color gris deberían pertenecer a Duilig City, y solo podrían tener un futuro mejor confiando en su gran señor. Lo que vio y escuchó en Duilig City había convencido al alquimista durante mucho tiempo. Recordaría la escena de su resurrección en la mazmorra de instancia y cuando se mantuvo firme ante los ataques de todo tipo de monstruos terroríficos. Tal señor podría llevar a los enanos de color gris a la gloria. Richard volvió en sí mucho tiempo después de que Brown se fuera. Abrió el panel de la guarida y reflexionó como si recordara algo. No había encontrado una unidad adecuada para fusionar después de que usó el cristal de fusión para crear una poderosa y feroz estatua de piedra de los muertos la última vez. Las tropas restantes tenían sus fortalezas y debilidades. No estaba satisfecho sin importar cómo se fusionara. Decidió ponerlo en espera después de pensarlo un poco. Un tesoro como el cristal de fusión se perdería con cada uso. Preferiría esperar un rato que desperdiciarlo. Sus ojos aún se concentraron en la estatua de piedra de los muertos después de reflexionar durante mucho tiempo. Podría aumentar el número de estatuas de piedra muerta de los muertos ya que no había ninguna adecuada. Actualmente, todavía hay nueve guaridas raras tipo soldado del hacha de los muertos. Podría equiparlo completamente con nueve guaridas de gargolas oscuras más. Había pasado un tiempo desde que había comprado una nueva base para soldados. Primero, el poder militar actual de la ciudad era suficiente para hacer frente a la situación actual. En segundo lugar, una base militar de alto nivel consumía demasiados recursos, por lo que no tuvo más remedio que posponer la idea de producir tropas en masa. No podía permitírselo. Richard abrió el foro de comercio sin dudarlo. Buscar, guarida de tropas de gargolas oscuras. Al momento siguiente, aparecieron muchas opciones. Gargola oscura, raro tres estrellas, precio, 2,7 millones de piedras. Gargola oscura, raro tres estrellas, precio, 2,3 millones de madera. El precio de la gargola oscura fue inesperado. Fueron más de dos millones de recursos. Richard miró los recursos que quedaban con sólo un poco más de seis millones, y su boca se torció. Un día moriría de pobreza. Sus ojos se iluminaron después de pensarlo un poco. Acababa de arrebatar docenas de guaridas de soldados a los orcos. 5 raros, 35 raros. ¿No podría comprarlo si vendiera el botín de guerra? Comprobó el precio primero. Abre la guarida de la tropa orca, filtro, raro. Inmediatamente, aparecieron varias guaridas de tropas. Orc Wolf Reader, raro tres estrellas, precio, 4,2 millones de madera. Orc Berserker, raro tres estrellas, precio, 3,1 millones de monedas de oro. Para sorpresa de Richard, las guaridas orcas de nivel raro cuestan más de tres millones de unidades de recursos. Era mucho más alto que las gargolas oscuras del mismo nivel. ¿Cuál fue la razón? Buscó noticias similares en forum chat con cierta curiosidad. Tuvo una idea después de leer algunas publicaciones. En términos generales, cuanto mayor sea el número de jugadores en una facción o carrera, mayor será el precio de las armas y guaridas de tropas correspondientes porque la demanda es alta. Uno no podía venderlos a un precio alto porque había pocos jugadores, aunque los atributos de las guaridas de algunas razas eran altos. Los jugadores no eran tontos. Después de unos meses de exploración, conocieron la relación entre las tropas y las razas. Usar precipitadamente las tropas de otras razas a menudo causaría una caída en la moral e incluso afectaría el poder de batalla de los demás. Por lo tanto, las tropas compradas eran principalmente de la misma facción. La mayoría de los soldados del desierto o gargolas oscuras de Richard no tenían moral. Ni siquiera quería a los orcos rendidos. Ricardo se rió. Colgó todas las tropas de orcos que tenía. Hubo 35 raros, cada uno vendido por 200,000 unidades de recursos. Hubo 5 raros, cada uno vendido por 3 millones. Solo había una diferencia de un nivel entre raro y raro. Pero el precio actual era tan diferente como el cielo y la tierra. Casi todos los jugadores ya tenían tipos militares raros, pero aún eran exclusivos de los mejores jugadores. Lo que le hizo sentir lástima fue que después de actualizar la guarida de tipo tropa con el sistema oro negro, estaría atado a él, y uno no podría vender ni dar. De lo contrario, podría comprar una guarida de tipo tropa de bajo nivel a un precio bajo y sintetizarla en un tipo de tropa de alto nivel para vender. La diferencia de precio lo haría rico. Vendería las docenas de guaridas en menos de 10 minutos ya que el precio era ligeramente más bajo que el del mercado. Capítulo 439. Después de dos mazmorras de instancia y varios meses de desarrollo. Los jugadores ya tenían un cierto nivel de fuerza. A diferencia de antes, cuando todos eran pobres. No solo se desarrolló Duy League City, sino que todos los jugadores también crecieron. Vendió 35 guaridas de tropas raras por 7 millones de recursos. Richard vendió 5 raros por 15 millones, un total de 22 millones. El precio medio de la guarida de las gárgolas oscuras era de 2,4 millones, y Richard había gastado 21,6 millones en 9 de ellas. Fue suficiente. Suspiró con emoción al ver que los recursos obtenidos se disipaban nuevamente. Uno no debe gastar dinero fácilmente. Afortunadamente, las gárgolas oscuras no eran tan populares, o el costo sería aún mayor. No había manera de sintetizar esta cosa. El nivel más bajo era raro. Y se podría combinar con un nivel inferior. No reflexionó sobre ello. Su estado de ánimo mejoró después de sostener las nueve gárgolas oscuras en sus manos. Significaba que ahora podía sintetizar nueve estatuas de piedra de los muertos. Eran 11, además de los dos originales. La producción de estatuas de piedra de los muertos era de 10 por semana, lo que significaba que podía reclutar 11 equipos cada semana. Esta no era una cantidad pequeña. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de fusionarlos, se sorprendió al descubrir que, falló. Din la fusión falló. Actualice la gárgola oscura y la guarida de la tropa de muertos vivientes a un nivel glorioso. ¿Fue porque la anterior fusión de profesiones militares fue gloriosa, y la futura fusión de profesiones militares tenía que alcanzar este nivel antes de poder fusionarlas? ¿Por qué no lo dijiste antes? La boca de Richard se torció. Tiene que actualizar las 18 guardidas de tropas a gloriosas, cada una requiere 5 millones en recursos. Así que serían 90 millones en total. Sintió que se le secaba la boca cuando pensó en el número. Eso fue demasiado. Duilig City no podría producir 90 millones de unidades incluso si se secaran. No, tenía que dejar que los gatos de cola blanca hicieran vino y se apoderaran del mundo subterráneo. Duilig City sería pobre hasta la muerte si esto continuara. Y esto fue solo en los niveles gloriosos. En el futuro, cuando los niveles gloriosos avanzaran a los niveles corona, cada uno costaría 50 millones de recursos. El corazón de Richard tembló ante la idea. Inmediatamente le pidió a alguien que convocara al mayor de la raza de gatos de cola blanca después de que volviera a sus sentidos. No tuvo más remedio que ganar dinero. En ese momento, los gatos de cola blanca que no se habían asentado miraban la extraña ciudad con alegría y curiosidad. Todos los gatos de cola blanca habían perdido la esperanza antes de llegar a Duilig City. Todos creían que esta era una ciudad bajo la jurisdicción del señor humano que dirigía las tropas de no muertos. Debe ser un lugar maligno lleno de cadáveres, peligros y sin vida. Sin embargo, su conjetura de que no crecería ni una brizna de hierba y las otras conjeturas eran todo lo contrario. Era una ciudad donde vivían varios humanos comunes. Lo que los sorprendió fue que los residentes aquí no tenían nada que ver con la esclavitud y la opresión que habían imaginado. Una sonrisa desde el fondo de sus corazones cubrió el rostro de todos. Incluso cuando vieron estas rachas, los residentes humanos no mostraron signos de rechazo. Por el contrario, fueron extremadamente amables. Al principio, pensaron que esto era solo una ilusión para confundirlos. Sin embargo, cuando olieron la buena voluntad y la sinceridad de la otra parte, todos estaban perdidos. ¿Por qué una ciudad con soldados no muertos tiene un ambiente tan animado? Realmente no podían entenderlo. Uno no podría ver tal escena incluso en una bulliciosa ciudad orca. No pudieron encontrar mendigos y hambrientos presentes en todas partes, aquí. Además, la ciudad estaba limpia. Los residentes que pasaban recordarían a sus compañeros que les escupieron que fueran higiénicos y éticos y que se esforzaran por ser residentes destacados de Duilig City. Sería normal si fuera solo una persona, pero todos ellos. Todos los gatos de cola blanca se quedaron sin palabras y sin saber acerca de esta extraña ciudad. No sabía qué tipo de estado de ánimo debería enfrentar. Como anciano, la expresión de Brocu y Tetail se volvió aún más complicada cuando escuchó la llamada de Richard. Para evitar problemas, les dijo específicamente a sus soldados que no causaran problemas. Se apresuró a seguir al mensajero a la mansión del señor después de ajustar su estado de ánimo. Sin embargo, por alguna razón, el miedo que tenía por esta extraña ciudad desapareció durante medio año después de ver la atmósfera increíblemente amable. Lo que lo reemplazó fue un fuerte sentido de la curiosidad. Richard creyó ver un gato viejo mientras observaba el arrugado y envejecido Brocu y Tetail. Hablando de eso, ¿la raza de gatos de cola blanca no tenía una dama con orejas de bestia? ¿Por qué tuvo que ir al territorio de ese amante de los moños para ver bailar el vestido? Broc dijo respetuosamente después de que se inclinó. Mi señor, Broc escuchará sus órdenes. ¿Puedo saber qué necesita que hagamos? Los agudos sentidos de Richard captaron el cambio en el tono del hombre. En su corazón, estaba conmocionado. Las personas altas y poderosas eran de hecho autoritarias. Solo había pasado poco tiempo y ya había afectado a la otra parte. Broc, deberías saber por qué te estoy trayendo de regreso a Duilig City. Broc respiró hondo. Mi señor, por favor explique. Richard lo miró fijamente. Entonces te diré mis arreglos para ti. Te traje de regreso a Duilig City en lugar de matarte en el acto como los otros orcos, es que eres más valioso que toda la ciudad orca y las decenas de miles de orcos en mi corazón. Tu potencial es ilimitado. Broc no podía creerlo. Estaba abrumado por el favor inesperado. ¿Cuál era el estatus de la raza del gato de cola blanca entre los orcos? Los protegidos, los esclavizados y los gobernados necesitaban convertirse en las herramientas de trabajo del vino. Capítulo 440. Incluso un ligero retraso resultaría en abuso y castigo. En casos graves, incluso ordenaría la ejecución, sin mencionar que incluso podrían ejecutarse, sin mencionar que se ignorarían y no se valorarían. La raza de gatos de cola blanca siempre había vivido con miedo. Ahora, el señor que aniquiló fácilmente a los orcos y mató al jefe orco de nivel 17 le estaba diciendo de una manera tan seria que su valor era más alto que todos los demás orcos combinados. Era difícil para los extraños entender la sensación de ser reconocidos. Incluso un simple cumplido sería suficiente para entusiasmar a cualquiera con el estado de Richard. La influencia de un superior no era más que esto. Broc dijo con voz temblorosa mientras trataba de reprimir su emoción. Mi señor, es demasiado amable. La carrera de gatos de cola blanca no puede ser. Si yo digo que puedes, entonces puedes. El tono de Richard era incuestionable. El hecho de que el jefe orco no te haya utilizado no significa que Duilig City no vea tu valor. Desde hoy en adelante, perteneces a Duilig City. Te daré un trato sin precedentes. Te daremos recursos y talentos. Primero te daré todos los recursos de Duilig City siempre que estén dentro de un rango razonable. Solo tengo una petición. Saca a relucir tu mejor artesanía y produce el mejor vino para mí. Te daré todo lo que quieras. Identidad, estatus, riqueza, cortesía, todo mientras puedas mostrar suficiente valor. Estas palabras hicieron que la cara de Broc se pusiera roja de emoción. Richard le daría al gato de cola blanca todo lo que quisiera. Había vivido durante décadas, pero esta era la primera vez que escuchaba palabras tan consoladoras. Broc habría desarrollado un mejor vino hace mucho tiempo si el jefe orco hubiera tenido tanto coraje. Miró a la encantadora figura frente a él y sintió que tenía suerte de que Duilig City lo capturara. Broc respondió tan fuerte como pudo con la cara roja. Mi señor, nuestro vino de cola blanca es el mejor vino. No lo decepcionará. No es solo el vino de cola blanca. En el futuro, tendrás que desarrollar un vino aún mejor. Serás crítico en Duilig City en el futuro. La carrera del gato de cola blanca cumplirá tu voluntad. Richard se puso de pie y palmeó al gato en el hombro. Muy bien. Este es el tipo de impulso que quiero. A partir de hoy, estarás a cargo del taller de vinos en Duilig City. Asignaré los recursos que necesites lo antes posible. Quiero ver un resultado satisfactorio en medio mes. Broc estaba tan emocionado que no pudo evitar salir de la mansión después de una ronda de aliento. Broc se dio cuenta de que Richard lo había convencido rápidamente cuando salió por la puerta. Incluso pensó en producir un mejor vino para Duilig City. Su rostro reveló un poco de admiración cuando sus puntas llegaron a este punto. Valía la pena seguir al señor. Su estado de ánimo mejoró de inmediato cuando pensó en la promesa que la otra parte acababa de hacerle. La sensación de ser valorado por los demás era enorme. Su carrera de gatos de cola blanca finalmente iba a pasar al centro del escenario. Tenía que aprovechar esta oportunidad. La inquietud en sus rostros desapareció de inmediato cuando los otros miembros de la raza de gatos de cola blanca vieron el regreso de Broc. Uno por uno, preguntaron con ansiedad. ¿El de Broc, la otra parte le puso las cosas difíciles? Anciano, ¿qué dijo el señor? ¿Cómo nos vas a arreglar? No estás herido. ¿Lo estás? Las preguntas inundaron a Broc. Las voces caóticas hicieron que Broc frunciera el ceño. Reprendió enojado. Cállate. ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Cómo podría el gran señor ponerme las cosas difíciles? No puedes imaginar lo sabio y poderoso que es el señor. Ahora, la raza de gatos de cola blanca se ha convertido oficialmente en miembro de Duilig City. En el futuro, nadie puede tener pensamientos desleales. Será nuestro hogar. En el futuro, castigaré a cualquiera que escuche decir algo malo sobre el señor. Confundió a los gatos de cola blanca cuando escucharon esto. El ambiente se volvió muy extraño. Muchas personas abrieron la boca pero no supieron qué decir. ¿El de Broc? Eso no fue lo que dijo cuando se fue. ¿Qué tipo de magia tenía el señor? ¿Por qué cambiaste tanto de opinión? Capítulo 441. Richard reflexionó y llamó a Karu poco después de que Brown se fuera. Tenía que estar atento a algo tan importante como desarrollar a fondo el proyecto de elaboración del vino. No podía poner su energía en esto, y todavía tenía que dejar que el poder administrativo de Duilig City asumiera la responsabilidad. Siempre había sido el caso de Duilig City. Él estaba a cargo de establecer la dirección general, mientras que el personal administrativo como Butler Karu estaba en la implementación específica. Richard aconsejó solemnemente después de explicar en detalle los arreglos para la carrera de gatos de cola blanca. La carrera de gatos de cola blanca se convertirá en una fuerza importante para que ganemos recursos. Debemos tratar esto con seriedad. Le hizo un gesto a la otra parte para que mirara el frasco de Wittetailuine colocado en la mesa larga tan pronto como terminó de hablar. Es un vino exclusivo de la raza del gato de cola blanca, y su calidad alcanza las cuatro estrellas. Cada uno pesaba más de 100 kilogramos. Y obtuvieron un total de 50 frascos. Había estado apurado antes y no había tenido tiempo de probarlo. Richard pensó profundamente, luego se puso de pie y se sirvió una copa de vino para él y Karu con las herramientas que la criada había preparado. Mayordomo Karu lo recibió con ambas manos. Su rostro enrojeció de emoción. ¿Qué clase de gloria era verter personalmente un señor sobre un vino? Fue el primero en la vasta ciudad crepúsculo. Una fuerte sensación de gloria brotó en su corazón. Luego, bebió lentamente el vino en la copa. Era como si estuviera en una peregrinación. Ricardo se rió. Los logros de Karu fueron dignos de esta copa de vino. Cogió la copa de vino transparente y probó. El último brebaje de Wittetail no estaba turbio en absoluto. Estaba claro y brillaba como las estrellas en el cielo. Estaba lleno de encanto. Era una marca de impacto visual. Lo colocó cerca de su nariz y lo olió ligeramente. Una fragancia única y rica asaltó su nariz. No era tan acre como el alcohol común, pero tenía una fragancia sumamente cautivadora. Era como si estuviera debajo de un árbol junto al lago en un verano caluroso, y la brisa fresca le rozaba la cara. Todo su cuerpo se relajó. Era una marca de olor sensual. Se lo colocó junto a la boca y tomó un sorbo. El vino entró en su boca. Un sabor indescriptible y tentador floreció en sus papilas gustativas. No sólo no era tan acre como otros espíritus, sino que también les daba a las personas una sensación refrescante y maravillosa. Era como si flotaran con la brisa. Era una marca de gusto tentador. Trago. La marca de golondrina alegre. Una cálida energía fluyó desde su estómago hasta sus extremidades. Su fatiga comenzó a recuperarse rápidamente y estaba lleno de energía. Los ojos de Richard se abrieron después de un largo rato. Las marcas lo asombraron mientras miraba el contenido de la copa. El mejor vino era de hecho el mejor vino. Este sabor, esta fragancia, esta sensación de beberlo, absolutamente. Había bebido mucho vino en Planet Blue. Pero comparado con el vino Wittetail, era como lavar una olla con agua. La producción del mundo trascendente fue simplemente abrumadora. Finalmente supo por qué el amante del bollo admiraba demasiado la raza del gato de cola blanca. Podría matar cualquier vino en segundos si uno dejara esta cosa en el planeta azul. Karu salió de su aturdimiento y se volvió hacia Richard con entusiasmo. Lord Richard, ¿es esto un regalo de los dioses? ¿Dioses de arriba, cómo podría haber un vino tan bueno en este mundo? Cuanto más hablaba, más emocionado se ponía. Era como si un bocado de esto fuera una vida completa. Richard estaba un poco emocionado. Karu exageró, pero sintió que tenía razón. Era lo que esperaba de un vino de gama alta de 90 puntos en sabor y 92 puntos en fragancia. Fue sólo una calificación de 4 estrellas. Richard se preguntó cómo se sentiría una calificación de 5 estrellas. ¿Y todavía tenía la instancia para un jugador que le dio dónde está tu maldito cañón italiano? Existía la posibilidad de obtener vino legendario dentro. Se preguntó cómo se sentiría. Volverse rico no era un sueño. Es la especialidad de la raza de gatos de cola blanca. Huiteta y Luine. Pídale a la carrera de autos de cola blanca que haga una lista de los materiales necesarios para el vino después de que se hagan cargo del taller de vino. Infórmeme de inmediato si hay alguna escasez. Lo compensaré. Invertirá todos los recursos de Duiligt City en el taller de vino durante el próximo mes. Es el proyecto más indispensable para ellos durante este periodo. Aunque siempre había abogado por la autosuficiencia de la industria agrícola en Duiligt City, nunca pensó que la ciudad sería tan próspera. Sin embargo, él no sería tan terco. Para un vino como el Brebaje Wittetail, iría al mercado a comprarlo si le faltaran ingredientes. Primero satisfaría los requisitos de producción y luego consideraría el asunto siguiente. Si mi señor. Karu se fue muy animada después de que discutieron el desarrollo de Duiligt City por un tiempo. Tenía la sensación de que el Brebaje Wittetail sería en última instancia un pilar invaluable para el futuro de Duiligt City. Tuvo que hacer arreglos apropiados para estos gatos de cola blanca. Ricardo miró por la ventana. La luna ya estaba alta en el cielo. Sacudió la cabeza y descartó la idea de enviar inmediatamente a la tropa al mundo subterráneo. Esperaban que las tropas de enanos de color gris se reunieran el 6 de septiembre, dentro de unos días, aunque no veía la hora de integrar el vasto mundo subterráneo en su territorio gobernante. Demasiado temprano no puede ser bueno. Para las fuerzas del mundo clandestino, los cambios en la situación en los últimos meses fueron impredecibles. Al principio, en la batalla entre los enanos de color gris y la raza bárbara de la prisión, los enanos de color gris casi derrotaron a la raza bárbara de la prisión con su fuerza superior. Al final, casi derribaron Blood of City. Pero en este momento, apareció el señor supremo humano de la superficie. La otra parte había ayudado a Ciudad Bezuña de Sangre a ganar la guerra de una manera autoritaria. También llevó a que los enanos de color gris ofrecieran una recompensa de decenas de millones de unidades de comida al humano. La situación había entrado en la segunda etapa de sondeo de punto muerto. Los enanos de color gris no se atrevieron a atacar precipitadamente debido al señor humano de la superficie. Comenzaron a reducir su línea de defensa. Blood of City hizo soñar el cuerno para atacar. Continuamente recuperaron sus territorios ocupados. En el proceso, el señor de la superficie fue solo al territorio de los enanos de color gris y aniquiló siete u ocho ciudades seguidas, y lo aclamaron como una leyenda. Sorprendió a todos. Como resultado, la recompensa por su cabeza se volvió cada vez más exagerada. Sin embargo, justo cuando todos pensaban que Blood of City obtendría la victoria final después de obtener el apoyo del señor de la superficie. La situación había cambiado de nuevo, los enanos de color gris patearon al refuerzo más poderoso de la ciudad Blood of, el señor de la superficie. Luego, las posiciones ofensivas y defensivas se invirtieron nuevamente. La situación había entrado en la tercera etapa. Los enanos de color gris comenzaron a movilizar varias tropas. Barrió todo el camino y redujo el territorio de los bárbaros de las mazmorras a ciudad pezuña de sangre nuevamente. Solo ciudad pezuña de sangre permaneció en la raza bárbara de la prisión. Los enanos de color gris los rodearon pero no atacaron, y descansaron durante medio mes. Durante este periodo, investigó y confirmó que Blood of City no tenía más cartas de triunfo. Finalmente, decidieron lanzar un ataque total. Las facciones cercanas a ciudad pezuña de sangre vieron el cambio en la situación de guerra y tenían emociones complicadas. Durante este tiempo, las acciones de compra de armas de ciudad pezuña de sangre les habían proporcionado toneladas de comida. Además, la otra parte había declarado que tal transacción sería ordinaria algún día. Hizo que varias fuerzas preocupadas por la comida se llenaran de alegría. La comida era más valiosa que el agua en el desierto del mundo subterráneo. Las acciones de ciudad pezuña de sangre sin duda les dieron una salida. No podrían disfrutar de este tipo de trato si los enanos de color gris tomaran Blood of City. Todos en el mundo subterráneo sabían qué tipo de personalidad tenían los enanos de color gris. Eran arrogantes, locos, codiciosos, ciegos e irritables. No podía encontrar otras buenas palabras además de ser excepcionalmente inteligente. Muchas fuerzas secreta o abiertamente ayudaron a Blood of City con sentimientos encontrados. Era imposible enviar una tropa a la batalla, pero podía enviar información invaluable sin que nadie lo supiera. Sin embargo, Blood of City parecía no poder defenderse. Solo podían defender ciudad pezuña de sangre frente a los enanos de color gris, incluso con su ayuda. La esperanza en los corazones de esas fuerzas se hizo añicos gradualmente cuando vieron esta escena. La última vez, un señor de la superficie salvó a ciudad pezuña de sangre. Pero, ¿habrá un salvador esta vez? Incluso la persona más optimista miraba en silencio a la ciudad Blood of estrechamente rodeada. Los enanos de color gris tocarían una canción de victoria cuando mataran al señor de la superficie. Quizás, a partir de hoy, daría a luz al único gobernante del mundo subterráneo. En el vasto mundo subterráneo, algunas personas se mostraron optimistas acerca de Blood of City, pero Cell Blood of, el controlador de los bárbaros en las matmorras, se mostró confiado. En la mansión del señor, el majestuoso señor de la ciudad pezuña de sangre miró al mensajero con una mirada fría. ¿Cuánto falta para que llegue la fuerza principal de esos malditos enanos de color gris? Se espera que la tropa de monstruos del enemigo llegue en tres horas. Tres horas. Cell Blood of se burló y siguió preguntando. Lord Richard respondió. ¿Cuándo llegarán las tropas de Duelig City? Lord Richard dijo que atacará a los enanos de color gris por la espalda después de que se unan a la batalla. Esta vez aniquilaremos por completo a los enanos de color gris. Levantó el espíritu de Cell Blood of. Preparen a los guardias de la ciudad. Esta vez, no podemos dejar que esos bastardos humildes regresen con vida. Solo puede haber un gobernante en el mundo subterráneo. Los niveles superiores se miraron entre sí y se emocionaron un poco cuando vieron esto. El plan había estado en marcha desde que el jefe enano de color gris mató a Richard. ¿No fue todo ese esfuerzo solo para dar la bienvenida a la llegada del momento final? Los forasteros se preguntaron si aparecería un salvador, pero los altos mandos de Blood of City no dudaron. El señor humano de la superficie, el gobernante de Duelig City, el vicepresidente del ayuntamiento de Blood of, el controlador de los extraordinarios títeres mecánicos, el esclavo del héroe dragón, el destructor que recibió una recompensa de casi 20 millones de unidades de comida por parte de los enanos de color gris, una gran existencia con innumerables hazañas legendarias los acompañó. Su salvador siempre había estado allí. Capítulo 442. ¡Guau! Cortó el sonido profundo y prolongado del cuerno del clarín a través del cielo. Bajo la luz tenue, varias marionetas mecánicas malévolas avanzaron como una marea. Uno tras otro, monstruos retorcidos e hinchados cosidos con cadáveres siguieron a los títeres mecánicos. Solo tenían un objetivo. Blood of City. En la retaguardia de la tropa, el jefe de los enanos de color gris llevaba una corona de oro puro y lujosas ropas sobre una enorme plataforma mecánica y miraba emocionado a la tropa que se arremolinaba a su alrededor. Esos malditos bastardos. ¿Quién puede detener a nuestra tropa sin la ayuda de los humanos en la superficie? El gran jefe enano de color gris debería haber gobernado este mundo hace mucho tiempo. Los enanos de color gris que los rodeaban inmediatamente elogiaron al unísono. Ese maldito señor de la superficie también fue a ver al dios de la muerte bajo tu ingenioso plan. Gran maestro, eres nuestro guía. Y llevarás a los enanos de color gris a la gloria. Nadie puede compararse contigo. Tu sabiduría es más brillante que el sol en la superficie. La adulación desvergonzada envolvió al cacique. Hizo que el jefe enano de color gris se emocionara aún más. Podemos encontrar un camino a la superficie después de someter a Blood of City. Entonces, no sólo el mundo subterráneo se convertirá en nuestro territorio, sino que también se convertirá en nuestro territorio. Fue un gran acto contra atacar la superficie y difundir la gloria de los enanos de color gris cuando el sol brillaba. No podía esperar para completarlo. En cuanto a ciudad pezuña de sangre, jeje. Podríamos haberlos capturado ya sin la superficie la última vez. He sacrificado al salvador del enemigo. En el vasto mundo subterráneo, nadie pudo detener a los enanos de color gris. La cara fea al pensar en esto reveló una mirada de disfrute. No podía esperar para aceptar la adoración de todas las vidas en el mundo subterráneo. Me convertiría en el gobernante supremo. El jefe enano de color gris de repente sacó la espada corta rota en su cintura y apuntó hacia adelante. Gritó profusamente. Todas las tropas, ataquen. Su voz atravesó el equipo mágico de alquimia en la plataforma mecánica e instantáneamente resonó en todos los rincones del campo de batalla. El próximo segundo. La gran tropa retumbó e inmediatamente cargó hacia la muralla de la ciudad. Miraron hacia abajo desde el cielo. Los títeres mecánicos y los monstruos cosidos hinchados se entrelazaron mientras formaban una línea ofensiva que enviaba escalofríos por la columna vertebral. Habían cubierto el suelo. Eran tantos que probablemente superaban las cinco legiones. Menos de diez mil soldados en la ciudad miraban a Ciudad Pezuña de Sangre después de un largo asedio. Ni siquiera podían formar una legión. Mientras tanto, lejos de Ciudad Pezuña de Sangre, en una pequeña colina sin ningún refugio, las vidas de varias fuerzas Blood of City llenaron la ciudad. Medianos, Nagas, Enanos, Arpias, y así sucesivamente. Etc. Reunió todo tipo de formas de vida extrañas aquí. No estaban aquí para participar en esta batalla masiva sino para prestar atención al resultado de la batalla. Fue una batalla que determinaría el señor supremo del mundo subterráneo. Quien gane se convertiría en el único rey de esta tierra. El resultado afectaría su destino. Sin embargo, algunas personas se mostraron optimistas sobre las posibilidades de Blood of City. Los enanos de color gris habían planeado esto durante mucho tiempo y eran demasiado poderosos. Aunque a algunas personas les gustaba tratar con esos codiciosos y arrogantes enanos de color gris, ¿quien podría cambiar la situación? Algunos ya pensaron en cómo llevarse bien con los enanos de color gris. Un enano de pelo blanco se apretujó en un rincón anodino con un enano joven en la cima de la colina. La preocupación ahondó en su rostro. El pequeño enanito parecía haber notado algo y preguntó confundido. Abuelo, ¿no quieres que gane el enano de color gris? El rostro del viejo enano envejeció. A la tribu no le queda mucha comida. Suspiró mientras hablaba. Había planeado forjar un lote de armas para intercambiarlas por comida. No esperaba que los enanos de color gris rodearan la ciudad de Blood of después de que yo lo hice. El pequeño enanito parecía haber pensado en algo, y su rostro se puso pálido. Abuelo, esos enanos de color gris no los cambiarán por comida, ¿verdad? El viejo enano sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Enanos de color gris. No respondió la pregunta. Pero fue más desgarrador que una respuesta. Hizo una pausa por un momento y luego dijo en voz baja. Había planeado llevar a mi gente a buscar refugio con las tropas de la superficie, pero no esperaba que masacraran al señor de la superficie de esa manera. Apretó los puños con fuerza mientras hablaba. La falta de voluntad residía en su corazón. Su tribu solo tenía 100 personas. Era demasiado difícil para una fuerza tan débil sobrevivir en esta tierra. Los enemigos podrían destruirlos rápidamente si no hubiera otras circunstancias. Inicialmente, sintió algo de esperanza cuando difundieron la noticia de Blood of City a cambio de comida. Pero, ¿quién podría pensar en el final inesperado? Abuelo, ¿qué debemos hacer ahora? El viejo enano cayó en un largo silencio mientras miraba los ojos inexpresivos del pequeño enano. No pudo responder a esta pregunta. O no se atrevió a responder. Las fuerzas tenían sentimientos complicados. Enojaron a Ciudad Bezuña de sangre, y los enanos de color gris estaban emocionados. La batalla final estalló. Los corazones de las fuerzas fuera de la arena se enfriaron tan pronto como comenzó la batalla. Los títeres mecánicos de forma avalada se precipitaron hacia la muralla de la ciudad bajo los monstruos distorsionados e hinchados. El bárbaro de la prisión, que había experimentado la última guerra, se sorprendió al ver esta escena. Ordenó a sus hombres que atacaran a los extraños títeres mecánicos. Sin embargo, los títeres mecánicos eran duraderos, para empezar, sin mencionar varios monstruos para protegerlos. Destruyeron solo una docena más o menos. Y el resto llegó a las murallas de la ciudad. El próximo segundo. Auge. Auge. Escucharon una explosión estremecedora. Una llama aterradora se elevó hacia el cielo. Los títeres mecánicos explotaron inmediatamente. Enviaban como tablas de espuma que volaban hacia las robustas murallas de la ciudad. Hicieron subir rocas masivas de decenas de metros de altura antes de aplastarlas fuertemente. La tierra hizo un ruido sordo y pudieron sentir vibraciones a miles de metros de distancia. Mientras explotaban los cientos de marionetas mecánicas. Una brecha tras otra apareció en la muralla de la ciudad. La situación ya favorecía a los enanos de color gris incluso antes de que comenzara la pelea. La mayor ventaja de defender una ciudad era la barrera natural creada por las murallas de la ciudad. Los enemigos habían roto la barrera natural y su fuerza estaba en absoluta desventaja. La situación se había vuelto irreparable. La vida de la prisión en la colina cayó en un silencio sepulcral sobre la situación. Aunque sabían que habían decidido el resultado de esta batalla. Nadie había esperado que la línea de defensa de Ciudad Bezuña de Sangre colapsara tan pronto como comenzara la batalla. El viejo enano aún tenía un rastro de esperanza en su corazón, pero la cruel escena lo destruyó. Ciudad Bezuña de Sangre se ha ido. La supervivencia de la tribu en su corazón también se había derrumbado con el derrumbe de la muralla de la ciudad. Era como si algo succionara su espíritu de sí mismo e instantáneamente envejeciera más de diez años. El jefe enano de color gris agitó las manos y gritó al ver esta escena. Jejeje. Bárbaros humildes y sin cerebro se arrodillan y se rinden. Tu maestro, el gran enano de color gris, será el maestro de esta tierra. Esos bastardos humildes y repugnantes humanos de la superficie no podrían salvarte incluso si la magia los resucita. Capítulo 443. El jefe enano de color gris resonó en todo el campo de batalla. Sin embargo, cuando la tropa se acercó, incluso los soldados bárbaros de la prisión que los odiaban supremamente no pudieron refutar. En el momento en que capturaran Blood of City, sería como dijo la otra parte. El jefe enano de color gris se convertiría en el único gobernante. El furioso Selk Bezuña de Sangre se paró en una alta torre de flechas mientras los wyverns fuertemente armados protegían el cielo rodeado. No hubo mucha fluctuación en sus ojos mientras miraba la escena del colapso de la ciudad. Haz que las tropas se retiren gradualmente a la ciudad y luchen contra los enanos de color gris en las calles. Tenemos que obligar a los enanos de color gris a mostrar sus cartas de triunfo. Esta vez, no nos preocuparemos por las bajas. Mientras podamos obtener la victoria final, cualquier precio valdrá la pena. ¿Sí? Los héroes de alto nivel de los alrededores de Blood of City respondieron al unísono. Ya habían deducido quién sabe cuántas veces para la escena de hoy. La tropa en la muralla de la ciudad se retiró inmediatamente a la ciudad después de que dio las órdenes. No se defendieron hasta la muerte, y la mitad de la muralla de la ciudad ya se había derrumbado. Las tropas de enanos de color gris no dudaron e inmediatamente entraron en la ciudad. Una batalla aún más intensa estalló en Blood of City después de que abandonaron ambos bandos. Blood of City era una fortaleza militar, y uno podía ver las instalaciones defensivas de la ciudad a intervalos regulares. Construyeron la ciudad en un muro de hierro después de algunos preparativos. Los enanos de color gris tuvieron que abandonar varias marionetas mecánicas y monstruos hinchados con transfusiones de sangre a cada paso que daban, aunque eran feroces. Los dos lados de la muralla de la ciudad cayeron en una colisión aún más intensa cuando la rompieron. Fuera de la ciudad, las formas de vida en la mazmorra que observaban la batalla desde lejos tenían una expresión sutil cuando vieron esta escena. Aunque la resistencia de los bárbaros de la prisión fue intensa, la batalla parecía haber perdido el suspenso, ¿cómo podrían ganar cuando su número era varias veces mayor? Un cargo ocurrió en este momento. El jefe de los enanos de color gris miró la situación de movimiento lento. Una fuerte sensación de impaciencia apareció en sus ojos. Maldita sea, bastardo, que el gran cacique de los enanos de color gris aplaste todo lo que tienes. La voz cayó. Armas de alquimia envolvían el frente del soldado mecánico. El espacio se retorció. Grieta. Un puño exagerado atravesó el espacio. Y luego, estallido. La vida desconocida inclinó su cuerpo hacia adelante y el área distorsionada se hizo añicos como el cristal. El siguiente momento. La vida de la mazmorra de observación absorbió un aliento frío. Un miedo indecible nubló sus ojos. El cacique de color gris convocó al monstruo aterrador cosido con la carne y la sangre de máquinas y vidas. Era tan extraño que ponía los pelos de punta. Era como si uno hubiera abierto la parte superior de la cabeza. Uno podía ver vagamente que inicialmente era una marioneta mecánica. Sin embargo, en este momento, fibras musculares rojas como la sangre sin piel cubrían el exterior del soldado mecánico. Uno podía ver las partes mecánicas de color gris en los huesos que los músculos no podían cubrir. La unión de cada parte ya no era mecánica sino de pura carne y hueso. Combinado con su tamaño corporal exagerado, era un objeto artificial completamente diferente de los estándares estéticos de este mundo. Era incluso más aterrador que la mayoría de los monstruos avisales que explotan almas en los mitos y leyendas. Maquinaria biológica. Lo que hizo que sus corazones temblaran aún más fue que sintieron una presión irresistible del monstruo. Nivel 19. Este monstruo incluso había tocado el umbral de la trascendencia. Los labios del viejo enano, que había presenciado todo, temblaron. Sujetó la mano del pequeño enano con tanta fuerza que ni siquiera se dio cuenta de que le dolía. El enano de color gris creó tal monstruo. Ciudad de zuña de sangre, suspiró. Un profundo suspiro lo explicó todo. Muchas de las criaturas circundantes se dieron la vuelta y se fueron tan pronto como recuperaron sus sentidos. El nivel 19 ya había excedido el poder original del mundo subterráneo. Debía informar a sus soldados de esta noticia y prepararse para recibir el gobierno de los enanos de color gris. Ciudad de zuña de sangre se había ido. El jefe enano de color gris miró a la feroz y aterradora biomáquina con una mirada enloquecida. Malditos bárbaros, ¿vieron eso? Los grandes enanos son los verdaderos amos de este mundo. Este es el poder de los enanos de color gris. Su tono se volvió cada vez más excitado. Incluso si resucitas a ese señor de la superficie hoy, los pies de mi Terminator lo convertirán en una pasta de carne. Los enanos de color gris llamaron a la biomáquina Terminator y caminó hacia al soldado mecánico con el movimiento de la mano del jefe. Luego, bajó la cabeza y apuntó sus ojos al soldado. Grieta. Un ojo de repente se movió hacia un lado. El jefe se rió cuando atravesó los ojos de Terminator y entró en la cabeza. El siguiente momento. El inicialmente aburrido Terminator inmediatamente se volvió más ágil. Se dio la vuelta y caminó hacia ciudad de zuña de sangre. Estallido. Estallido. Podía sentir los temblores a varios kilómetros de distancia cuando pisaba el suelo. Terminator extendió la mano y agarró la mitad de la muralla de la ciudad cuando llegó a la muralla rota. Una explosión de poder. Auge. Auge. Directamente tiró de la muralla de la ciudad. Las rocas gigantes volaron por todas partes. Lo levantó por encima de su cabeza y lo arrojó con fuerza. Eh. Una fuerte explosión sonó cuando se estrelló contra la calle. Muros de piedra gigantes que rodaron como papel aplastaron las casas circundantes. Aplastaron a los guardias bárbaros en la mazmorra hasta convertirlos en pasta de carne. Fue sangriento. Terminator entró en la ciudad bajo el control del cacique después de que revelara su poder. Su gigantesco cuerpo era la mejor arma. Las torres de flechas de ciudad de zuña de sangre tenían como objetivo a Terminator. Sin embargo, las flechas que podían matar rápidamente a las tropas ordinarias eran como cosquillas para Terminator. Sus músculos rojos como la sangre podrían hacerlos volar, sin mencionar las partes mecánicas envueltas en músculos. Capítulo 444. Ballesta de asedio. El comandante bárbaro aún hizo todo lo posible. Sin embargo, Terminator aplastó los pernos de Ballesta que podrían destruir las murallas de la ciudad. El ataque aterrador podría atravesar los músculos, pero no podría causar ningún daño al cuerpo mecánico en el interior. Los ataques ordinarios eran casi ineficaces. Terminator salió a las calles que las tropas de enanos de color gris aún tenían que atacar bajo la presión del fuego concentrado. Al momento siguiente, los músculos de sus pies se extendieron instantáneamente en todas las direcciones. Crecía como hierba silvestre. Se había extendido a 100 metros a su alrededor en unas pocas respiraciones. Las fibras musculares unen a los bárbaros de la prisión dentro de este rango. Devoró su carne y sangre. Las únicas cosas que quedaron de los bárbaros de la prisión cercana fueron esqueletos blancos cuando retrajo las fibras musculares en un radio de 100 metros. Esta escena envió escalofríos a todos. El ataque de su oponente era demasiado extraño. Sintió el miedo de los bárbaros de la prisión alrededor. El jefe de los enanos de color gris se emocionó aún más. ¡Ga! 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 Nadie puede detener el avance de los enanos de color gris, no hay nadie. El sabor de la muerte es soberbio. Dejaré que tus cadáveres tejan mi corona. La locura neuróbica desató la voz estridente del cacique. La combinación de este con el aterrador cuerpo de Terminator desprendía un impacto indescriptible. Este monstruo. Afuera de la ciudad. Nadie en la colina volvió a hablar. Solo miraron al monstruo aterrador que se volvió loco en Blood of City. Nadie podía decir lo que sintieron en ese momento. Habían sido testigos de la historia del mundo subterráneo. Sin embargo, nadie pudo determinar si el gobierno de los enanos de color gris era bueno o malo. Esos locos codiciosos y arrogantes, tal vez algún día, uno los mataría a todos y los usaría para crear monstruos. Cell Blood of Observó cómo Terminator atravesaba la línea de defensa de Blood of City. Agarró la espada de guerra en su mano con fuerza. El aura en su cuerpo se elevó hacia el cielo. En ese momento, el jefe enano de color gris comandaba a Terminator y de repente se dio la vuelta y miró a Cell con sus ojos escarlata. El soldado caminó hacia Cell paso a paso. Las fibras musculares debajo de sus pies llenaron instantáneamente el entorno con cada paso. Dondequiera que pasaba, solo quedaban esqueletos pálidos. Era como si se hubiera convertido en el representante del dios de la muerte en el mundo de los mortales. El Terminator se detuvo a 30 metros de la torre de flechas donde se encontraba Cell. Los músculos debajo de los pies de Terminator estallaron instantáneamente mientras miraba la torre de flechas mucho más alta que ella. Grieta. Auge. Auge. La torre de flechas cayó. Naturalmente, esta altura no representaría ningún peligro para Cell y los altos mandos de Blood of City. Solo podían admirar al Terminator después de aterrizar. El satisfecho jefe enano de color gris los miró. Pequeño señor de ciudad pezuña de sangre, Cell pezuña de sangre. No tienes oportunidad. Incluso si aparece ese repugnante señor de la superficie, lo destrozaré con mis manos. Ahora, el gran gobernante de los enanos de color gris, te daré la oportunidad de jurar lealtad, mientras te arrodilles y me prometas tu lealtad. Y lleves a los bárbaros de la prisión a someterse a los enanos de color gris por toda la eternidad. Entonces perdonaré tus pecados y te libraré de la pena de muerte. También perdonaré a todos los bárbaros de la prisión. Su voz se extendió por todos los rincones de Blood of City. Instantáneamente, la intensa batalla se detuvo. Todos esperaron la respuesta de Cell con una expresión extraña. En este momento, el jefe enano de color gris estaba tan emocionado que casi se desborga. Estaba tan emocionado que casi se volvió loco. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hoy, finalmente lo había hecho. Había hecho que el gobernante de ciudad pezuña de sangre se postrara en el suelo y se sometiera al jefe. Las personas de la carrera de mazmorras fuera de la ciudad se miraron y suspiraron. Hizo que el rey del pasado se rindiera. Afortunadamente, pudieron sobrevivir y el jefe pudo liberarlos del exterminio siempre que se retiraran. No había tal cosa como una columna vertebral en el mundo subterráneo. Sobrevivir era lo más importante. No sorprendería a nadie si Cell se retirara, incluso si fuera el gobernante de Blood of City. La supervivencia siempre fue la prioridad número uno en esta tierra. Podrían abandonarlo todo. Era silencio. Cell Blood of, el controlador bárbaro, de repente se giró ligeramente para mirar al cielo como si hubiera sentido algo. Luego, miró a Terminator con una cara tranquila. Sonrió burlonamente bajo la mirada de los enanos de color gris. Un fuerte desdén llenó su tono. Un grupo de bastardos codiciosos y humildes. ¿Tienen derecho a hacer que Blood of City se rinda? Tienes razón. A partir de hoy, solo habrá un gobernante en el mundo subterráneo, pero no son ustedes los enanos, sino, la raza bárbara de la prisión. Sus ojos se pusieron extremadamente calientes cuando dijo eso. Nuestro salvador ha regresado. El jefe enano de color gris de repente miró hacia arriba y vio algo en el cielo. Un grupo de wyverns no muertos agitó sus alas rotas y apareció de repente en el cielo. Era como si la otra parte hubiera esperado durante mucho tiempo. Sintió el aura. Ha encendido su ira. El señor de la superficie. Maldito bastardo, ¿no moriste? Estas palabras cambiaron inmediatamente la atmósfera en el campo de batalla. La sorpresa llenó los ojos de los guerreros bárbaros de la prisión. El gran señor supremo humano todavía estaba vivo. Hubo una conmoción en la tropa de enanos de color gris. Una fuerte sensación de inquietud surgió en sus corazones cuando pensaron en esa existencia aterradora que los había obligado a retirar sus fuerzas. Los espectadores fuera de la ciudad estaban alborotados. Las bombas de alquimia utilizadas por los enanos de color gris para allanar varias calles asesinaron al señor de la superficie y no estaba muerto. De repente pensaron en la última vez que los enanos de color gris atacaron Blood of City y destruyeron la mitad de ella. La otra parte también había descendido con la misma postura. Una fuerte sensación de anticipación apareció en sus ojos. Esta vez, ¿podría la otra parte cambiar el rumbo y derrotar a los enanos grises? Fue como una llama que se extinguió rápidamente con agua cuando surgió este pensamiento. En su línea de visión, Terminator con físicos aterradores de repente y lentamente flotó en el aire. Una persona emitía un aura y podía luchar contra cientos de dragones gigantes no muertos en el cielo. Casi olvidaron que los enanos actuales ya no eran los enanos que habían sido hace unos meses. Ya habían investigado este monstruo que habían tocado. Abuelo, ¿puede ganar el señor humano de la superficie? El pequeño enanito escuchó la animada discusión alrededor e inmediatamente preguntó con curiosidad. Las manos del viejo enano temblaban de forma poco natural. Su emoción estaba en conflicto en este momento. Esperaba que la otra parte pudiera ganar, pero su racionalidad le decía que no podía ganar contra un monstruo de nivel 19 que manejaba el color gris. El jefe enano de color gris flotaba en el aire. Sus ojos brillaron. Había pensado que algo resucitaba a un muerto. Inicialmente fue algo aterrador, pero piloteó Terminator, los enanos de color gris habían gastado muchos recursos para crear. Quería matar personalmente a este bastardo de la superficie que una vez había asustado a su ingenio. ¡Ga! 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 No esperaba poder aplastarte personalmente. Humano de la superficie, ¿aún crees que el poder del gran jefe es tan débil como hace unos meses? Convoca a tu máquina extraordinaria. Voy a despedazarlo poco a poco. Finalmente, devastar tu cuerpo y tu alma en pasta de carne. El aura de Terminator comenzó a elevarse mientras el jefe hablaba. El mundo parecía haberse oscurecido en un instante. Solo podían ver el horrible cuerpo de Terminator. Suprimió incluso a los cientos de dragones de sangre esqueléticos. ¿Sientes este poder? Esta es la cristalización de la sabiduría de los enanos de color gris. Este es el poder que puede matar dioses en el futuro. Tiembla de miedo. Yo, como Terminator de nivel 19, juzgo tus pecados. La expresión de Richard no cambió cuando escuchó la voz demente. Su tono era tranquilo después de que el jefe dejara de hablar. Hablas demasiadas tonterías. Además, no toda la basura puede hacerme pelear. Fai, decapita al hablador de basura. Al segundo siguiente, siguieron las palabras indiferentes que resonaron en el cielo. Bajo las miradas de los enanos de color gris abajo, bajo la anticipación de los bárbaros de la prisión y el asombro de la audiencia afuera. La valquiria oscura atacó con su espada. El siguiente momento. Una hoja de luz tan brillante como una estrella fugaz atravesó el cielo. Era un Terminator de nivel 19 que era casi invencible a los ojos de todos. Grieta. El rayo de sable lo decapitó. Envió una cabeza masiva que voló. Estallido. Cayó pesadamente al suelo. La escena cayó en un silencio sepulcral. Capítulo 445. La colosal cabeza de Terminator golpeó el suelo y, al mismo tiempo, golpeó el corazón de todos. Era un monstruo de nivel 19 hecho de carne y maquinaria, una existencia aterradora que hizo temblar a todos. En este preciso momento. Bajo sus miradas. Dark Valkyrie cortó la cabeza del monstruo. Estaba tan limpio y ordenado. Y tan inesperado. Había olas masivas en su corazón. El impacto que recibió fue tan débil que uno no podría describirlo con ninguna palabra. C. ¿Cómo es esto posible? Ese es el nivel 19. ¿Es este el verdadero poder de un señor de la superficie? No puedo imaginar qué tipo de ser poderoso podría matar a este títere de carne con un solo golpe. El jefe se quedó sin palabras. Las formas de vida de las mazmorras fuera de la ciudad abrieron los ojos e incluso se olvidaron de respirar. Cuando apareció el señor supremo humano, muchas personas tuvieron un rayo de esperanza. Pero nadie pensó que la otra parte podría ganar contra ese monstruo. Nivel 19, ¿cuánto tiempo había pasado desde que apareció una existencia tan poderosa en el mundo subterráneo? El jefe de los enanos de color gris y el señor de la ciudad de Blood of City eran las principales fuerzas de batalla. Solo estaba en el nivel 15. La diferencia era de cuatro niveles. Pero ahora, la existencia que pensaban que era invencible ni siquiera podía hacer un movimiento. El impacto en sus corazones los hizo casi incapaces de controlarse. Muchas personas incluso se preguntaron si la magia los engañó. ¿Cómo podría la otra parte explotar tanto el alma? Los enanos de color gris detrás de él estaban estupefactos. Nadie sabía mejor que ellos cuántos recursos gastaron para crear este títere de carne. El enemigo había vaciado los cimientos de los enanos de color gris acumulados durante cientos de años. Tenían una creencia firme cuando crearon Terminator. Dominarían el mundo subterráneo. Pero ahora, el enemigo destrozó todos sus sueños. El que destruyó sus esperanzas fue el señor de la superficie que les había traído un miedo sin fin. Hace unos meses, la otra parte también había aparecido como un dios que había descendido al mundo de los mortales. En ese momento, la escena reapareció. Finalmente aclaró la aprensión en los corazones de los soldados de Ciudad Bezuña de Sangre. Su cara estaba roja de emoción. Lord Ricardo. No solo era el señor de la superficie, sino que también era el vicepresidente del ayuntamiento de Blood Off. Su, el salvador. Richard era el centro del mundo. Cabalgaba a lomos de todos los no muertos. Aunque la valquiria oscura deslumbró, no pudo ocultar la brillantez de quien le había cortado la cabeza a Terminator. Eso fue porque él fue quien dio la orden. Richard era el dueño de la situación. El colosal campo de batalla cayó en una atmósfera extraña e indescriptible. Nadie había esperado que la situación tomaría ese giro. Y en este momento, la cabeza cortada de Terminator en el suelo de repente comenzó a hincharse con fibras musculares y formó directamente una estructura corporal similar a una planta. La aguda voz del jefe enano de color gris de los Duergar resonó en el cielo nuevamente. Maldito bastardo. Te voy a hacer pedazos. ¿El jefe enano de color gris no está muerto? ¿Ha vuelto a cambiar la situación? La moral de las tropas enanas de color gris, que había caído hasta el punto de congelación, se disparó inmediatamente como una llama vertida con gasolina. La cabeza se movió hacia Terminator. Un reencuentro de la carne podría revivir el títere mecánico. La cabeza se movió tan rápido que ya era demasiado tarde para que los bárbaros de la prisión la detuvieran. Los espectadores fuera de la ciudad también estaban en ascuas. Debido a la gran altitud y al hecho de que los edificios de la ciudad sufrieron graves daños, pudieron ver esta escena. Todos subconscientemente contuvieron la respiración. Sus corazones laten como tambores en sus oídos. La dirección de esta batalla determinaría su destino. ¿Quién ganaría y quién perdería? Las situaciones que enfrentaron fueron completamente diferentes. Bajo las miradas supremamente nerviosas de innumerables personas. La cabeza finalmente llegó a los pies del cuerpo bajo el control de las fibras musculares de Bloody. Las fibras musculares del cuerpo sin cabeza comenzaron a extenderse hacia abajo y quisieron recibirlo cuando sintió el acercamiento de la cabeza. Sin embargo, en el momento en que los dos lados se fusionaron, una figura alta que sostenía un sable descendió del cielo y aterrizó directamente en la intersección de los dos. Flotaba en el aire. La valquiria oscura. La alegría del jefe enano de color gris de recuperar su poder fue como un balde de agua fría derramado sobre su cabeza. Heló su corazón. Maldito bastardo. ¿Cómo te atreves? Un miedo y un pánico sin fin llenaron su voz. Los pálidos ojos dorados de la valquiria oscura parecían mirar fijamente a una hormiga corriente. Para los fuertes, las maldiciones de los débiles no eran más que lamentos de impotencia. No tenía sentido. Los lamentos de los débiles. La espada de tres metros de largo en su mano de repente emitió una deslumbrante luz de espada tan pronto como terminó de hablar. Su figura brilló como un rayo. Pero instantáneamente llegó por encima de la cabeza gigantesca. Ella balanceó su largo sable. Grieta. Abrió la cabeza tan poderosamente como el tofu que incluso las ballestas de asedio de Blood of City no pudieron hacerle nada. Casi lo partió en dos. Entre los cáneos esparcidos por toda la matriz de alquimia, el rostro del jefe apareció en el aire, lleno de un miedo sin fin. No, esto es imposible. Sus palabras en pánico habían perdido su lógica, y solo sabían gritar. Su cuerpo repentinamente estalló simultáneamente con una gran energía que lo protegió. El jefe enano de color gris finalmente mostró algunos de los momentos de un héroe de nivel 15 de primer nivel. Los ojos de la valquiria oscura no cambiaron en absoluto. Su figura se acercó de repente y balanceó su largo sable. Puchi. La energía del oponente ni siquiera tuvo la más mínima resistencia contra la hoja de batalla. Capítulo 446. Una cabeza con los ojos bien abiertos voló hacia el cielo y cayó pesadamente. Era la cabeza del jefe enano de color gris. Muerto. Uno de los tiranos clandestinos con una ambición infinita había muerto de una manera que nadie esperaba. Ciudad pezuña de sangre, que soñaba con arrasar hasta los cimientos, había muerto. La valquiria oscura agitó la mano y la energía de su cuerpo se extendió. Hizo que la cabeza en el suelo flotara. Lo siguió hasta Richard, que todavía estaba en el aire. La cabeza que siempre había estado alta en el aire ahora bajaba lentamente. Señor, he completado tu orden. Los enanos de color gris solo vieron a su jefe y tuvieron la oportunidad de cambiar las tornas, sintieron que sus piernas se debilitaron. Lo más cruel del mundo era dar esperanza y luego aplastarla sin piedad. Richard se sentó detrás de Alves y no se movió de principio a fin. Pero a los ojos de los enanos de color gris, era más horrible que el monstruo abisal más malvado. Una mirada fue suficiente para hacerlos desesperar. Cell Blood Off sintió como si su pecho estuviera a punto de explotar. La aprensión inicial que sintió cuando vio a Terminator en el nivel 19 desapareció. En su lugar había una fuerte sensación de excitación y agitación. El salvador de Blood Off City los había salvado una vez más en un momento crucial. Ellos ganaron. Fue una victoria limpia. De ahora en adelante, solo un señor supremo estará en el mundo subterráneo. Miró a la figura que montaba al dragón no muerto en el cielo con una mirada ardiente. Era como un creyente devoto que vio a un dios que había descendido al mundo. La existencia dio todo esto. Alabado sea la ciudad crepuscular. Alabado sea Lord Richard. Fuera de la ciudad, después de la valquiria oscura, la cabeza del jefe colgaba en lo alto del cielo. Toda la pequeña montaña estaba alborotada. Todos sabían que la era de los enanos de color gris y el gobierno del mundo subterráneo de los bárbaros de la prisión juntos había terminado. Ahora, había llegado la era en la que el señor supremo de la superficie decidía el destino del mundo subterráneo. Aunque la tropa de enanos de color gris todavía tenía una ventaja absoluta en el campo. Y ni siquiera perdieron mucho. Sin embargo, nadie pensó más en esto. Estas tropas eran sólo un montón de carne en una tabla de fieltro, sin el líder de los enanos, no podría desatar su poder de batalla más poderoso. La codicia, la arrogancia, la cobardía y las personalidades extremas hicieron que los enanos de color gris nunca fueran una raza que lucharía hasta la muerte. Cuando se encontraban en peligro, lo primero en lo que creían era en huir. El pequeño enanito miró al viejo enano cuyos labios temblaban de emoción y también estaba muy feliz. Abuelo, ¿podemos intercambiar comida con Blood of City ahora? Así es. Podemos cambiar por comida de nuevo. Nosotros, un salvador nos salvó. Los ojos del viejo enano se pusieron rojos. La conclusión de esta batalla que determinaría quien dominaría el mundo subterráneo también elegiría directamente la vida o la muerte de su pequeña tribu. En este momento, algunas formas de vida de las mazmorras que acababan de salir para enviar un mensaje a su tribu para informarles que los enanos de color gris habían creado a Terminator en el nivel 19 regresaron para ver la batalla. Entonces, vieron una escena que los dejó atónitos. Una figura cortó ese aterrador nivel 19. Cortó incluso la cabeza del jefe enano de color gris. Inumerables dudas surgieron en sus mentes. ¿Qué había sucedido en sólo unos minutos? ¿Cómo cambió la situación tan rápidamente? La escena inicialmente tranquila de repente, clamó después de que el enemigo le cortara la cabeza al jefe. Los bárbaros de la prisión lanzaron un contraataque contra el enemigo que había invadido la ciudad con una actitud violenta. Las tropas de enanos de color gris eran varias veces más numerosas que los bárbaros de la prisión en un caos sin precedentes. En su pánico, comenzaron a huir en todas direcciones a la velocidad de una avalancha. Menos de 100 enanos de color gris aún resistieron, a excepción de los monstruos reorganizados. Algunos de los enanos de color gris estaban tan asustados que incluso empujaron a sus compañeros al suelo. La escena fue impactante. Debido a que había demasiados de ellos, junto con los monstruos cosidos por transfusiones de sangre y las marionetas mecánicas, Blood of City no tenía mucha energía para evitar que los enanos de color gris escaparan. La frente de Richard se arrugó. Los superiores de los enanos de color gris todavía estaban vivos y sus físicos aún eran perfectos, aunque el jefe estaba muerto. Todavía podrían organizar una fuerza de resistencia siempre que elijan un nuevo jefe si escapan. Richard no tenía paciencia para perder más tiempo con los enanos de color gris. Sus pensamientos se detuvieron allí. El próximo segundo, la corona del rey de las tinieblas en su cabeza y la capa en su espalda emitieron una gran cantidad de energía simultáneamente. Entonces, bajo la mirada de todos. El cielo se había oscurecido. La oscuridad vino y se centró en él. El mundo cayó en la oscuridad más absoluta en un radio de 500 metros. Comprimirá dentro de 10 metros la vista y la percepción del enemigo y puede manipular el poder de la oscuridad para realizar la teletransportación, con una duración de 30 minutos y un tiempo de enfriamiento de un día. Una habilidad que proviene de un equipo glorioso. Los enanos de color gris que escapaban de repente se volvieron negros. Solo podían ver unos pocos metros a la redonda. Fue aterrador. Y la vasta oscuridad en la distancia es más como esconder una bestia del abismo que puede devorarlo todo. Era como si una mano gigante en cualquier momento pudiera extenderse y arrastrarlos hacia ella. Esta extraña escena hizo que los ya asustados enanos de color gris fueran aún más incontrolables. Comenzaron a volverse locos y se retiraron hacia el exterior. Algunos enanos de color gris incluso balancearon sus armas hacia sus compañeros que corrían por la oscuridad. Richard se sintió algo asombrado cuando vio esta escena. Fue autoritario. Era lo que Richard esperaba de las habilidades asociadas al equipo legendario. Su percepción se expandió a toda la gama envuelta en oscuridad cuando envolvió la tierra. Puede aparecer rápidamente en cualquier rincón envuelto en oscuridad cuando lo desee. Era teletransportación ilimitada. Richard fue invencible mientras existió la oscuridad. Tomar algunas respiraciones no pudo suprimir la emoción en su corazón. Su mano derecha se estiró lentamente hacia el vacío después de que se calmó a la fuerza. Puño de cinco dedos. El próximo segundo. La oscuridad que surgió alrededor parecía haberse convertido en una realidad. Presionó hacia el enano de color gris que escapaba. Cacha. El sonido de huesos rotos explotó. Las rocas parecieron aplastar a los enanos de color gris y torcieron directamente sus cuerpos incluso si usaban una armadura gruesa. Rompió los huesos de todo el cuerpo y voló la cabeza desprotegida en pedazos. La escena se volvió supremamente horrible. Mató a los enanos de color gris dentro de varios cientos de metros mientras Richard estaba en el centro. Hubo miles de bajas. Esos monstruos con una vitalidad supremamente tiránica pueden resistir el daño que la presión de las profundidades del mar parecía aplastar. Aquellos con intercambio de sangre y puntos de sutura no fueron una excepción. Lo único mejor es el títere mecánico. Sin embargo, redujo enormemente su efectividad en la batalla y dañó la mayoría de sus articulaciones. La oscuridad dominó. Richard puede controlarlo en un radio de 300 metros mientras está en el centro. También puede convertirlo en realidad. Sintió los resultados de la batalla y había una sorpresa indescriptible en sus ojos. Aunque sabía que las habilidades que vienen con un equipo de nivel glorioso no eran débiles. No esperaba que fuera tan poderoso. Podía dominar con la oscuridad. La imagen completa de la habilidad se disparó. La habilidad es simplemente la habilidad de un jefe. Puede borrar un campo una vez que uno lo liberó. Capítulo 447. Desde fuera. La oscuridad sin fin de repente envolvió la tierra. Del interior salían agudos gritos de dolor. Era como si sufrieran una tortura inhumana. El vasto dominio de la oscuridad se quedó en silencio en un abrir y cerrar de ojos. Los enanos de color gris que escaparon tenían miedos persistentes. Ni siquiera se atrevieron a echar un segundo vistazo y huyeron de ciudad pezuña de sangre como locos. Inumerables enanos dispersos. Como resultado, muchos de ellos lograron escapar. La oscuridad que envolvía la tierra se calmó en menos de tres minutos. La tenue luz cubrió el área nuevamente. Los ojos de todos se abrieron mientras miraban esa área. Al momento siguiente, su respiración se aceleró involuntariamente. Sobre las enormes ruinas. El dragón no muerto que ardía con una luz color sangre agitó sus alas lentamente y flotó en el aire. Debajo de la tierra. Era como si una roca gigante hubiera aplastado los cadáveres de innumerables enanos de color gris y estuvieran en un estado terrible. Los tenaces monstruos cosidos también se habían convertido en cadáveres. Ya no pudieron encontrar ninguna vida que aún pudiera moverse en el área envuelta en la oscuridad hasta donde alcanzaba la vista. Esta escena envió escalofríos a todos. Un miedo indescriptible envolvió sus cuerpos cuando levantaron la cabeza para mirar la figura en el cielo. Todo fue obra del señor de la superficie, ¿qué tipo de gran poder controlaba la otra parte? Había enterrado al menos a uno y medio de la tropa de enanos de color gris en sólo unos minutos. El impacto de esta escena, además de la matanza de un terminator de nivel 19 por parte de la valquiria oscura, hizo que Richard pareciera un dios para las criaturas de la prisión. Dimas matado al jefe enano de color gris, nivel 15, bajo la atenta mirada de varias criaturas en la marzmorra. Has usado una habilidad poderosa y mataste instantáneamente a una legión y media de enanos de color gris. Has obtenido un punto de mundo subterráneo legendario y 200.000 puntos de experiencia. DIM la relación entre ciudad de zuña de sangre y ciudad crepúsculo se ha nivelado a venerada. DIM aumentó la preferencia de ser Blood of Asiaty en adoración. Una serie de notificaciones del sistema resonaron y anunciaron los resultados de la batalla para defender Blood of City. Richard volvió a sus sentidos y se sorprendió. La combinación de las dos habilidades, Darkness Descent y King of Darkness, eran demasiado poderosas. Fue tan poderoso que fue exagerado. La oscuridad envolvió a las tropas de color gris, y ni siquiera tuvieron la oportunidad de escapar antes de que los enemigos los aplastaran. Fue increíble, como se esperaba del equipo de nivel glorioso. No sabían cuán poderosa era la última habilidad y uno solo podía activarla después de que se reunieran. La mirada de Richard volvió a la normalidad mientras reflexionaba. Condujo a Alves a aterrizar en el suelo. Bajó y se presentó ante los altos mandos de ciudad de zuña de sangre. Cell Blood of Gritó emocionado antes de que pudiera abrir la boca. Lord Richard, la victoria es nuestra. El jefe de los enanos de color gris había muerto y aniquilado a más de la mitad de los enanos de color gris de alto nivel restantes. Ya no podrían afectar la situación general si hubiera desertores. Richard dijo suavemente mientras miraba a la emocionada Cell. Aún no es momento de celebrar. Toma la ciudad principal de los enanos de color gris y acaba con todas las demás ciudades enanas que todavía tienen la fuerza para resistir. Los refuerzos de Duilid City llegarán pronto. Cell Blood of City estará a cargo de coordinar con ellos. Su mirada se volvió distante cuando dijo eso. No tengo ningún plan para apoderarme del inframundo. Blood of City se convirtió en el gobernante del inframundo después de que eliminamos a los enanos de color gris. Pero quiero la ciudad principal de los enanos de color gris. Puedes enviar tropas para protegerla. Voy a reorganizar la tecnología de alquimia de los enanos de color gris y la usaré para desarrollar la ciudad crepuscular. No ocultó nada y dijo lo que pensaba. El mundo subterráneo se convertiría en una base atrasada que proporcionaría recursos para Duilid City. No estaba interesado en gobernar directamente, para esta tierra caótica, el costo del gobierno directo era demasiado alto. Blood of City sería su representante perfecto. Además, como el poder aumentaba rápidamente, no tendría que hacer nada. Y la ciudad sometería gradualmente al inframundo. La fuerza era una verdad eterna. La última preocupación en el corazón de Cell desapareció después de escuchar la promesa de Richard. La actual ciudad crepúsculo podría arrasar ciudad de zuña de sangre. Sin embargo, la otra parte mantuvo su actitud pura como siempre, lo cual fue suficiente para que se sintiera a gusto. Además, si Duilid City era desleal, solo tenían que esperar a que los enanos de color gris atacaran Blood of City antes de que aparecieran. También podían gobernar el inframundo. Los otros altos mandos de Blood of City también pensaron en esto. Y entonces tenían mucha confianza en Richard. El peso de las palabras sería tan diferente como el cielo y la tierra con un estatus diferente. Habían derrotado a los enanos de color gris que habían rodeado Blood of City una vez más. Habían matado al monstruo de nivel 19 que habían creado de un solo golpe. La noticia del Señor de la Superficie había asesinado a las tropas restantes y se extendió por todo el inframundo como un torbellino. La incredulidad fue la primera reacción de todas las formas de vida de la prisión que escucharon las noticias. ¿Habían matado al Señor de la Superficie? ¿Por qué ayudarían a Ciudad Pezuña de Sangre? Sin embargo, después de que lo confirmaron repetidamente, los sorprendió. Él solo había destruido una tropa de 10,000 y en el último momento, había descendido dominantemente para salvar a la tribu de la prisión terrestre nuevamente, incluso los héroes de los mitos y leyendas no podrían compararse con esto, ¿verdad? Lo que los hizo sentir aún más complicados fue que la derrota de los enanos de color gris determinaría el futuro gobernante del mundo subterráneo. ¿Quién hubiera esperado que la situación cambiara tan rápidamente? En medio de las complicadas emociones de las distintas razas. Ciudad Crepúsculo y Ciudad Pezuña de Sangre lanzaron ataques de oleada tras oleada contra los enanos de color gris restantes. El 6 de septiembre, después de acabar con los enanos de color gris que atacaron la ciudad. Capítulo 448. Richard dirigió 12 equipos pequeños de dragones de sangre esqueléticos, 6 equipos pequeños de estatuas de piedra muerta y 20 equipos pequeños de soldados no muertos y gárgolas de piedra oscura hacia la ciudad principal de los enanos de color gris. Pisoteaba por donde pasaba siempre y cuando fuera una tropa perteneciente a los enanos de color gris. Al mismo tiempo, a su señal, Brown, un alquimista especial de nivel 12, participó en el trabajo de captura de cautivos de la posguerra y descubrió varios enanos de color gris que dominaban las habilidades de la alquimia. 6 de septiembre habían violado más de 10 ciudades enanas de color gris durante 3 días. Duilig City tomó toneladas de riqueza. Dado que el número de ciudades que derribaron era demasiado alto, las tropas de Ciudad Pezuña de Sangre no pudieron seguir el ritmo. Richard finalmente sólo pudo reclutar a unas pocas tribus en buenos términos con Blood of City y usar sus tropas para ayudar a defender. 13 de septiembre Richard y Shell recorrieron la ciudad y llegaron a la ciudad principal de los enanos de color gris. Ciudad Fortaleza. Construyeron la gran ciudad sobre una montaña alta y majestuosa. Su defensa fue aterradora al extremo. Sin embargo, Richard inmediatamente usó las dos habilidades aterradoras, Darkness Descent y King of Darkness, y eliminó a los enanos cerca de la pared. La ciudad fortaleza cayó. 14 de septiembre. Richard y sus tropas tardaron un día entero en ocupar la ciudad construida en las montañas y excavaron innumerables pasajes secretos. Acabaron con los enemigos que se escondían en el pasadizo secreto. Richard no mostró ninguna piedad con las tropas de color gris. Reclutaron a los enanos de color gris con habilidades especiales y se los entregaron a Brown para que los administrara. Duilig City declaró la caída de los enanos de color gris del pedestal, una vez llamado el Señor Supremo, después de que aniquilaron su ciudad principal. Richard tomó la ciudad principal de los enanos como el centro después. Ordenó a las tropas que atacaran en todas las direcciones y tomaran las ciudades inexpugnables de los enanos de color gris. Los enanos de color gris inicialmente temían el exterminio extremo e incluso huyeron con sus propiedades. Richard encontró más tarde a Brown, un alquimista especial que una vez tuvo un enorme prestigio en la ciudad principal de los enanos de color gris, se convirtió en miembro de Duilig City. Además, estaba a cargo de la custodia de los cautivos. En ese momento, varios enanos de color gris tomaron la iniciativa de unirse a Brown. Esta raza no tenía integridad moral. La lealtad y sacrificarse por su país eran una mierda para ellos. ¿Cómo podría ser mejor estar vivo que estar muerto? Por lo tanto, durante un tiempo, dejar que Brown avanzara aceleró la velocidad de recapturar a los enanos de color gris. 18 de septiembre. Richard lo llevó casi medio mes. Acabó por completo las fuerzas de los enanos de color gris. La ciudad pezuña de sangre había defendido todas las ciudades que ocupaban los enanos de color gris. Blood of City no tuvo más remedio que dejar que las tribus cercanas a la ciudad defendieran y mantuvieran el orden debido a la falta de mano de obra. Richard no tenía ningún interés en apoderarse de estas ciudades. Ciudad pezuña de sangre estaba a cargo de todo. No tenían forma de hacerlo con la población actual de Duilig City, incluso si quisieran manejarla. Para él, apoyar a Blood of City era mucho más fácil que ir él mismo a la batalla. La residencia del señor, ciudad fortaleza. Richard se sentó en un trono incrustado de gemas doradas en el espléndido salón principal. Miró la lista en su mano con interés. Eliminar a los enanos de color gris sería equivalente a conquistar un mapa de alto nivel. La fuerza de los enanos de color gris no era menor que la de los orcos a los que se enfrentó este Ahmed Bunlover. Las ganancias serían definitivas después de la batalla. La cosecha ha rebosado de alegría a Richard después de que saqueara la acumulación de los enanos de color gris a lo largo de los años. Capítulo 449. Señor, esta es la lista actualizada. Gray entró en la habitación a toda prisa. El tono del héroe de la momia tenía un raro toque de emoción. En la parte más profunda de la ciudad principal, encontramos una bóveda del tesoro escondida en una roca. Encontramos más de 30,000 unidades de gemas. Richard asintió con satisfacción. Dame la última lista. ¿Sí? Gray dijo inmediatamente. Primero, los materiales raros. 60,000 unidades de pedras preciosas, 70,000 unidades de mercurio, 40,000 unidades de cristal y 30,000 unidades de azufre. Los enanos de color gris usaron más de la mitad de sus recursos raros para crear el terminator de nivel 19, por lo que estos datos no son muchos. Aún tenemos que calcular los recursos ordinarios. Pero estimamos que superan los 50 millones de unidades. 30 millones de unidades de alimentos. Hemos utilizado estos recursos para ayudar a reconstruir Blood of City. Guaridas tipo tropa. 215 de nivel élite, 78 de nivel raro, 21 de nivel avanzado y 3 de nivel glorioso. Richard no pudo evitar suspirar. Como era de esperar, un hombre no puede ser rico sin una ganancia inesperada, y un caballo no puede estar gordo sin hierba nocturna. Estos recursos sumaron casi 200 millones de unidades de recursos raros. Eso fue suficiente para actualizar 4 clases de tropas de nivel glorioso al nivel de la corona. Las recompensas por conquistar un mapa de alto nivel y aniquilar una raza fueron generosas. Parecía que podían intentar usar el gusano de arena del vacío para dejar el desierto de la muerte y causar problemas en el futuro. Gray continuó el informe. Además, también hemos obtenido una abundante cosecha de talentos. Tenemos un maestro alquimista, 9 alquimistas especiales, 232 alquimistas avanzados y más de 1200 alquimistas de élite y raros. Brown dijo que podemos activar el departamento de alquimia con estos grandes talentos en breve y brindar un enorme apoyo. La sonrisa en el rostro de Richard se hizo más brillante. Este maestro alquimista fue una agradable sorpresa. El nivel especial ya era extremadamente difícil de lograr. Tuvo que ser un genio. La otra parte había creado un terminator de nivel 19 antes de pasar al nivel maestro. Los proyectos relacionados con la alquimia en el futuro recibirán un apoyo técnico masivo de talentos de primer nivel. Recursos militares, 120, 120, cañones 3 estrellas, 50.000, 50.000, bombas de alquimia, 300.000, 300.000, pólvora de alquimia. 12, 12, cañones explosivos de 4 estrellas, 1500, 1500, bombas de alquimia. 12, 12, equipos estratégicos de 1 estrella, 6, 6, equipos de 2 estrellas, 4, 4, equipos de 3 estrellas. En este punto, Gray finalmente se detuvo y le dio la última lista. Richard tomó la lista actualizada y leyó los detalles unas cuantas veces más. Finalmente, se sintió muy satisfecho. Esta ola podría llamarse un golpe de suerte repentino. Con él, podría aumentar la fuerza de Duilig City por un gran margen si usaba y agotaba todas sus ganancias esta vez. Además, podría mejorar todas las guaridas de tropas primarias. Sería capaz de combinar gargolas oscuras y soldados no muertos una vez que los actualice a un nivel brillante. Ahora que tenía los recursos, podía aumentar el número de estas poderosas tropas. Las armas de alquimia recién adquiridas también aumentarían significativamente la fuerza de las defensas de Duilig City. Habían investigado tecnología avanzada. A partir de entonces, más de 200, 200, cañones de alquimia estarían en las murallas de la ciudad siempre que actualizara Duilig City a un centro de la ciudad. Esa escena sería genial de presenciar. Estas ganancias podrían aliviar temporalmente el deseo de recursos de Duilig City. Fue un remedio oportuno. Pero lo que Richard realmente valoraba más era que el mundo subterráneo ahora le pertenecía. Su propiedad fue un hecho significativo. Era algo que podía tratar como un artículo personal. De ahora en adelante, podría desarrollar esta tierra como quisiera. Tenía más control. El mundo subterráneo era diferente de la ciudad crepúsculo. Sin embargo, había muchas formas de vida inteligentes y tenían una base sólida. Richard pudo probar muchas de sus ideas en esta tierra. Sería muy beneficioso. Podía controlar un pedazo de tierra tan grande y millones de vida inteligente en su mano. Fue magnífico. Un solo pensamiento podría cambiar el destino de innumerables personas. Ese tipo de sentimiento era difícil de imaginar para los extraños. Capítulo 450. A Richard le tomó mucho tiempo recuperarse de su emoción. Ahora que había obtenido el mundo subterráneo que tanto anhelaba, el siguiente paso sería hacer arreglos para su desarrollo. Había tantas cosas que no sabía por dónde empezar. El soldado en la puerta vino a informar que Cell Bloodhoof quería verlo mientras reflexionaba. Richard volvió en sí y llamó al departamento de intercambio. La presencia de Richard sorprendió a Cell, el señor de Bloodhoof City. La escena de la primera vez que lo conoció apareció frente a él aturdido. Richard solo tenía nivel 9 en ese entonces. Su máxima confianza era el extraordinario títere mecánico muy dañado. En un corto periodo de dos a tres meses. La otra parte ya había crecido hasta el punto de que no necesitaba la marioneta mecánica para ejercer una enorme presión sobre él. Respiró hondo y reprimió sus emociones. Dio un paso adelante y saludó con extremo respeto. Lord Ricardo. El cambio de actitud del señor de ciudad de zuña de sangre sorprendió un poco a Richard. Los dos estaban inicialmente en igualdad de condiciones. Pero llevarse bien era difícil, como antes, ya que Duilig City crecía rápidamente. La fuerza era el único pase. El mundo subterráneo, que creía en la ley de la selva, había magnificado esta regla hasta el extremo. Richard se rió entre dientes después de un momento de silencio. No hay necesidad de ser tan cortés, Cell. Bloodhoof City sigue siendo el aliado de Duilig City. Tú, Cell Bloodhoof, sigues siendo mi amigo. El cuerpo de Cell tembló, y eso complicó su expresión. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro y saludó de nuevo. Gracias. La precaución en sus ojos casi desapareció, y su expresión fue mucho más sincera después de que se enderezó. Dijo con una sonrisa. Mi señor, Bloodhoof había capturado todas las ciudades enanas de color gris. Hemos reunido todos los recursos que no encontraste antes. Los enviaremos a Ciudad Fortaleza. El rostro de Richard mostró emoción cuando Cell dijo eso. El mundo subterráneo ahora es nuestro. A continuación, nadie podría competir con nosotros por los recursos. Las palabras iluminaron los ojos de Richard. El entorno natural del mundo subterráneo era duro y la comida escaseaba. Pero también tenía sus minerales ricos en crecimiento. Los miles de pensamientos y no saber por dónde empezar poco a poco se fueron aclarando. Dime, ¿cuáles son tus pensamientos sobre tu desarrollo futuro? A continuación, Ciudad Bezuña de Sangre se convertiría en su representante para gobernar el mundo subterráneo. Había una necesidad de una planificación seria. Cell inmediatamente se emocionó. Señor, lo más crucial para Bloodhoof City ahora es restaurar nuestras tropas. Ahora que tenemos los recursos de los enanos de color gris, podríamos reforzarlos en un máximo de tres meses. Segundo, continuar intercambiando armas con las fuerzas circundantes. Tercero, pacificar el mundo subterráneo, conquistar las áreas caóticas y traer todas las fuerzas bajo el gobierno de Bloodhoof City. Finalmente, explora y limpia las áreas inexploradas del mundo subterráneo, y toma el control total de él. Cell pensó bien en los planes aunque no eran exquisitos. Un mundo subterráneo pacífico estaba más en línea con los intereses de Duelig City. Richard asintió pero no hizo ningún comentario. Habían suprimido a los enanos de color gris, y aunque las razas restantes eran poderosas, no estaban unidas. Su existencia no tenía valor si Ciudad Bezuña de Sangre ni siquiera podía acumular arena suelta. Lo viste en Audionovelas V.